Bueno, muy bien, gracias por su asistencia. Mi nombre es David Vaquero, yo soy coloproctólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, junto con el doctor Alexander Oando, coloproctólogo de la Fundación Valle de Lili, vamos a estar moderando esta charla. La primera del día de hoy es Tadme vs. TM Robótico, Estado Actual del Debate. La charla está a cargo del doctor Antonio Caicedo, quien ustedes conocen muy bien. Él es cirujano y coloproctólogo, actualmente el jefe de Orlando Health, en la ciudad de Orlando, donde hay 12 hospitales y él los está coordinando. También tiene especialización y maestría en investigación. El doctor Caicedo ha recogido a través de los años una gran experiencia individual en la decisión total del mesorrecto por vía transanal. Y desde hace unos años también se ha dedicado a la cirugía de recto robótica. Así que nos puede hablar desde la experiencia y también desde la academia. Bienvenido, doctor Caicedo. Muchas gracias a Juan Carlos y al resto de la sociedad por invitarme y por venir siempre. Para mí es súper bueno estar aquí con amigos. Y a mí siempre, siempre, siempre me gusta mucho venir a cualquier congreso que sea aquí con ustedes. El tema de hoy es Tadme y Estado Actual y Juan Carlos cuando me dijo que hablara esto me dijo que hablara un poquito del Tadme versus el robot. Yo creo que es un poquito más interesante hablar del estado del Tadme por todo lo que ha pasado con el Tadme y cómo está de alguna forma desprestigiado. La presentación está en inglés porque siempre las tengo armadas de una u otra forma y siempre uno tiene que coordinar y ese es como el único conflicto de intereses que pongo ahí. Obviamente yo hablar en español sería medio absurdo que yo presentara algo en inglés. El problema que nosotros tenemos con el recto es el acceso. El recto es un cilindro dentro de un cilindro y todos sabemos que entrar en este cilindro es muy complejo porque es una estructura rígida, perdón, es una estructura que está dentro de un espacio rígido que es la pelvis, una estructura ósea que no permite la facilidad que hay en la cavidad abdominal donde hay mucho espacio para trabajar y además de eso está rodeado de estructuras vitales dentro de esta estructura pélvica. ¿Qué lo hace aún más difícil? Por ejemplo, operar en pacientes hombres donde la pelvis por razones genéticas, obvias, anatómicas, estructurales, tiene una pelvis mucho más delgada. Este es más o menos el estándar de la estrategia de cirugía mínimamente invasiva en la cirugía de cáncer de recto. Ustedes pueden ver aquí desde la izquierda, la anatomía, las posibles lesiones neurológicas que existen y luego ven cómo se va moviendo y el zigzag del stapler. Todos nos hemos visto enfrentados a esta situación en la que hay que poner uno, dos, tres, cuatro más disparos. Es muy difícil poner el stapler de forma completamente perpendicular, sobre todo en los hombres, los hombres obesos, hombres con próstatas grandes. Mucho más fácil hacerlo en mujeres y la tecnología que nosotros tenemos. Ustedes ven esa figura que es una figura digital, es un manuscrito de André de Oro, ahorita se los muestro un poco mejor. No permite que realmente haya una angulación adecuada de los staples, de las grapadoras. Tendría uno que ponerlo a través de la cadera. Otro problema que tenemos con la tecnología actual son esas orejas de perro que quedan ahí en el muñón rectal, que son zonas que probablemente tienen menor vascularidad y permiten la posibilidad de una fuga anastomótica. Este es este paper que yo les decía, que es un estudio con una simulación virtual que realmente comprueba que con la angulación que existe hoy en día de estos aparatos que no llegan a los 68 o 62 grados que necesitamos, tendríamos que ponerlos realmente a través de la cadera para poder lograr una división completamente perpendicular. Y además de eso sabemos que más de dos disparos pues aumentan de forma significativa la posibilidad de que haya una resección completamente perpendicular. En el 2010 Patricia Silla, Antonio Lacy publican por primera vez el paper este de la resección trasanal del TATI-EMI y la idea era fácil, era realmente tratar de facilitar el acceso al recto pero venirse desde abajo. ¿Qué pasa? Yo creo que el TATI-EMI es como mezclar esto, mezclar los conceptos de cómo se movió la cirugía. A nosotros nos gusta mucho pensar en la revolución antes que pensar en la evolución. Para llegar a todas estas cosas fueron muchas ideas, muchas personas, pero siempre nos gusta pensar que alguien se levantó un día de la noche, tengo esta idea, siendo que todo viene de un consenso de conceptos y cosas que se van, pero es más o menos lo que Miles con su abdomen perineal, Bill Hill con su TMI, Gerhard Budes, quien inventó el TEMS, duró 20 años en eso. Moises Jacobs, a quien se le atribuye la primera cirugía laparoscópica, colectomía en el 91 en Miami y así más o menos es la evolución del manejo del cáncer de recto. Este es el TEMS, la máquina que era una máquina, si ustedes lo ven allá, bien compleja, con muchos tornillitos. El único que podía ver qué estaba pasando era el cirujano, después se le adiciona la fibra óptica y se puede ver qué está pasando ya en una máquina más, en una forma un poco más avanzada. Realmente la cirugía transanal despega con la invención de esto, el TAMIS, esta plataforma que de hecho se inventó en Orlando, Mar Albert, Sam Atala, Sergio Larach, crean esto, es una estructura de silástic, tiene 4 puntos centímetros de longitud, 4 centímetros de diámetro y es bastante versátil. ¿Cuál es la idea del TATI-EMI? La idea es esta, hacer la disección desde arriba hasta donde se pueda, se introduce la plataforma y luego vemos el tumor y lo que nos permite es escoger el margen distal. Esa es la ventaja principal, ahí se cierra, se hace una jareta, se cierra, luego se demarca. ¿Qué tiene el TATI-EMI? Que es una operación compleja, es la anatomía al revés, hay cosas como esta, por ejemplo, diferenciar las fibras circulares del intestino, del recto y dividirlas de manera compleja. Hay otras estructuras que fundamentalmente están en riesgo, que nunca antes estaban en riesgo. ¿Pero qué pasa con el TATI-EMI? Nos permite llegar a sitios muy bajos, nos permite llegar a hacer restricciones anteriores bajas, realmente hay restricciones bajas, nos permite hacer anteriores ultra bajas y nos permite, si usted ven allá en el cuadrante inferior derecho, es la clasificación de Rullier, año 2013, DCR, permitió hacer incluso resecciones de tumores que están comprometiendo el esfínter, resecciones interefintéricas. Uno podría hacer resecciones interefintéricas totales, yo personalmente creo que parciales, porque si uno las hace totales y conecta eso, es como darle una colostomía perineal y ese paciente no se va a manejar bien, pero la idea del TATI-EMI es que nos permite hacer este tipo de disecciones. Ahora, ¿qué pasa? Esto está pasando y tenemos pacientes cada vez más obesos con índices de masa corporal de 60 como esta persona, pero con el TATI-EMI es posible lograr este tipo de especímenes muy bonitos, bien delineados, bien marcados, inclusive nos permite hacer resecciones interefintéricas muy precisas por el abordaje. ¿Pero qué tiene el TATI-EMI? También que es bastante complejo desde el punto de vista técnico. Esto ya es más o menos lo que hablamos, estas disecciones, estas anastomosis, no me quiero extender en esta parte. Y la otra cuestión es que el margen distal, siempre nos hemos preocupado por cuánto es el margen distal y hay evidencia clara, esto es Ian Lavery, Cleveland Clinic Ohio, ya hace muchos años, no hay mayor diferencia en el recto distal, 5 milímetros o menos de 5 milímetros del margen distal. Para mí personalmente, en el recto, en el tercio inferior, negativo es negativo. No necesito más de 1, 2, negativo es negativo. Y resecciones interefintéricas a través del TATI-EMI. Ustedes pueden ver aquí cómo se ve ese muñoncito, ya esto está, pero es porque está una disección interefintérica, bajando hasta realmente donde más se pueda. ¿Qué pasa? Tuvimos muchas expectativas y cuando nos presentaron el TATI-EMI, el TATI-EMI era la panacea, iba a resolver todos los problemas de las disecciones de recto, iba a ser lo mejor. Incluso vimos en muchas ocasiones Antonio Leisi decir, no, el que no haga esto es un criminal, el que no haga esto con visores de 3D es un criminal, el que no lo haga para cánceres de tercio superior. Y entonces hubo un estallido y todo el mundo empezó a hacer. TATI-EMI, porque era muy sexy, y el que hacía TATI-EMI, qué bueno, estás haciendo algo más difícil. Aquí hay varios cálculos, el de abajo es uno nuestro, pero todos calculamos más o menos la curva de aprendizaje entre casi 50 casos. Ahoritica nosotros hicimos un estudio de Canadá y creo que la curva llega casi como a 80 casos. Yo he hecho como 300 y pico de estos y todavía, cada vez que hago uno de estos, yo no creo que sea tan sencillo para uno decir, no, ya yo lo hice, ya soy el maestro de maestros. ¿Qué pasó con el TATI-EMI? Un problema en la implementación. Pensamos que estábamos cumpliendo estas fases del ideal framework, irnos desde la idea, el desarrollo, la exploración, el assessment y probablemente estamos todavía en esta parte de exploración, donde todavía todo lo que tenemos son series de casos. El único estudio que ha salido randomizado es el UST-EMI trial, que fue reportado hace 3, 4 meses por Patricia Sila. Yo tuve la oportunidad de revisarlo, pero solamente son 100 casos, son 100 series de casos y lo único que reporta es, ah, no fue bien, pero no hay una comparación real de manzanas con manzanas, son series de casos. Sam Atala, Matt Albert hicieron después de que ellos entrenaron tantas personas y creo que Juan, creo que tú fuiste allá a entrenarte y cogieron y mandaron como una encuesta a esas personas que se entrenaban a ver qué tan confiables se sentían y se dieron cuenta que esas personas tenían muchísimos problemas con la implementación del TATI-EMI. Injurias uretrales que nunca las vemos con resecciones laparoscópicas o abiertas, es muy poco probable, probablemente con resecciones abdominopirineales se pueden ver, hay muchas complicaciones que no tienen, las personas no se sentían realmente con esa confianza para hacer este tipo de operación. Diferentes formas de reconstrucción que tocaba enseñar y la gente en muchos casos decidía como, ah, yo veo un video, hago una y luego enseño otra. Y hacían más o menos este tipo de abordajes. Esto es un reporte de Patricia Silla, lesiones uretrales, uretrales, perdón. Hay que tener en cuenta algo, estos son autorreportados, o sea, probablemente hay más lesiones que no sabemos. En este caso ellos recogieron 32, perdón, 34 lesiones del ureter, que no entiendo cómo uno desde abajo puede lesionar un ureter, pero lo lesionaron, lesiones de vejiga, lesiones que nunca encontramos. Lesiones de dióxido de carbono, es decir, pacientes que hacían embolismos con el CO2 y son pacientes que se reconocen cuando están haciendo el CO2 porque hacen realmente un paro y el anestesiólogo le dice, este paciente se le cayó la presión arterial en un momentico y lo que hay que hacer es desconectar, poner el paciente en Trendelenburg y esperar y oxigenarlo. Y normalmente pasa, yo no lo he visto personalmente, no me ha pasado, pero está claro. Entonces, ¿qué pasó? Lo que creíamos que era una curva de aprendizaje que iba de una forma progresiva hacia arriba, se volvió más una curva de aprendizaje así, llena de dolores, llena de cualquier cantidad de problemas. Esto es rapidito, lo quiero mostrar, pero simplemente es yendo desde abajo. Ustedes pueden ver ahí la pared posterior de la próstata y cómo esto permite, cuál es la visión del Tatimi desde abajo, la resección invertida de la anatomía. Además de eso, aprendimos cosas que no sabíamos. Los complejos neurovasculares de Walsh, que están más o menos hacia las once y hacia la una, que si se lesionan, un paciente hombre, por ejemplo, nunca va a poder recuperar la función sexual. Ahí más o menos ya estamos entrando y estamos conectando el plano con la parte superior y después nos dimos cuenta que no era como pensamos al principio, que había que hacer toda la disección de abajo hacia arriba. No, la ventaja era hacer el último centímetro o dos centímetros, no había que hacer más. Pero ¿qué pasó con el Tatimi? Y ahí fue cuando vino la debacle, el moratorio noruego. Los noruegos, muy buenos cirujanos, entonces hicieron estas dos publicaciones 2019, en su publicación preliminar, tenían 111 pacientes, 10% de recurrencia local a 11 meses y luego hicieron el update. 157 pacientes totales tenían 7.6 de recurrencia local en un poco tiempo, casi en un año, lo cual era inaceptable. Si ustedes ven la línea roja, la línea roja representa el registro de los noruegos, recurrencia local es por debajo del 3%. Entonces, todos dijimos, no, es imposible, si los noruegos son tan buenos y romanos, esto es imposible. Ellos pusieron un moratorio y eso se expandió como la candela por todas partes. Pero, al mismo tiempo que sale esa publicación, casi que el tiempo, eso se incluyeron 157 pacientes. Al mismo tiempo, los holandeses publican esto con dos hospitales, no más, 159 pacientes con una experiencia de recurrencia local a los 3 años del 2%, recurrencia local a los 5 años del 4%. Escriben Pat Silla, Steve Wexner y Sam Atala, este editorial, y dicen, bueno, ¿qué está pasando con este enfrentamiento? Pero ya se crea la noción, entonces todo el mundo, no, no queremos hacerte a TMI, y como cuando empezó la gente a hacer la paroscopia, no, la paroscopia no sirve para nada, eso es un desastre. Hace poquito el robot no sirve para nada, eso es un desastre. Y vino este tsunami, pero uno analiza este paper y estas publicaciones y es terrible. Lo que ellos demostraron fue, documentaron qué no se debe hacer, cómo implementar un procedimiento súper mal. 157 pacientes en 2.5 años, con una recurrencia local casi del 11%. No reportaron ninguno de los factores de pronósticos asociados. Los cuatro hospitales con el mayor volumen tenían en total 57 casos. El máximo hospital que tenía tenía 57 casos en cuatro años. Eso es como un caso por año, por mes. Pésimo volumen. En el papel se lee que todos se fueron a entrenar y que tuvieron proctoring. 12% de márgenes de recepciones R1, es decir, 12% de márgenes positivos. Y ellos reportan un 5.6% de margen circunferencial. Y aunque no está dicho, implícitamente el otro resto, ¿dónde está? Pues son los márgenes distales. El único propósito de hacer TATIMI es escoger el margen distal. Terrible. Una operación terrible fue la que hicieron. Además de eso, muy baja proporción de pacientes que recibieron no ayudancia cuando tenían indicación de no ayudancia. De los 10 o 12, creo que solo uno recibió, y aquí lo tengo en una tabla. No, 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 no. T3N1, T3N1, T3N0. Probablemente un T3N0 uno puede discutir, de pronto no le hago ni ayudancia. Pero un T3N1, un T3N2, no ni ayudancia. ¿A qué está mudando? Es una documentación de lo que no se debe hacer. Esto generó un debate grandísimo, pero ahora que uno lo mira de manera retrospectiva, me parece embarazoso publicar algo como esto. De eso, además, miren las deficiencias técnicas. Siete perforaciones del recto. Siete. Y además que ellos reportaron recurrencias multifocales que nadie más ha sido capaz de replicar en este tipo de recurrencias. Tuvieron dos lesiones de uretra, una lesión de la vejiga. Y bueno, tuvieron pacientes con fugas anastomóticas como nadie. Es decir, yo pienso que el problema fue técnico. Nosotros después pusimos a recogernos publicaciones y miramos. Y las dos que están subrayadas fue porque en algún momento las presenté porque eran las dos publicaciones que tenemos grandes de Canadá. Una, el Cataco, con 608 pacientes y la de abajo de Vancouver con 108 pacientes. Pero miren la tabla de allá, las recurrencias locales. Nadie ha visto lo que ellos vieron. El problema está allá y el problema a mí me parece que es técnico. Esto lo hicimos con un estudio multifocal de varios pacientes y ver qué pasaba durante la fase de aprendizaje. Y sí es cierto. Durante la fase de aprendizaje hay más posibilidades de tener márgenes positivos y tener complicaciones. Porque como todos, cuando uno está aprendiendo, pues tiene más dificultades en ser proficiente con una técnica. Y aquí lo vimos. Y pasa que las recurrencias locales estuvieron aumentadas en esos primeros 10 casos. Ni siquiera en los 50 o 40 casos de la curva de aprendizaje, pero en los primeros 10 casos. Esto fue la experiencia que recogimos de todos los 608 casos de ocho centros de Canadá. Y si ustedes van y miran, recurrencia local fue de 3.4%. Muy bajo. Este, perdón, que todavía no está publicado, está en una revisión. Fue una revisión sistemática que mandamos hace poquitico a Colorectal Disease. El número que está allá, 0.034. Eso se traduce en 3.4% de recurrencias locales. Yo quiero que ustedes miren allá donde está la flecha, la heterogenicidad, es decir, la posibilidad de comparar es de cero. Es decir, todos fueron iguales. Entonces, es muy difícil en una revisión sistemática conseguir una heterogenicidad de cero, pero estaban todos igualitos. Casi 5.000 pacientes tenemos ahí. Además de eso, estudiamos aquellos que compararon TATI y EMI versus cirugía laparoscópica. 3.6% de recurrencia local con cirugía laparoscópica, pero la heterogenicidad fue de 50%. Puse confidencial porque no está todavía publicado. La gente se pregunta, bueno, ¿y la parte funcional? ¿Qué pasa con la parte funcional? No hay datos para mostrar que haya ningún empeoramiento de la parte funcional por el hecho de tener la plataforma, los 4 centímetros de dilatación ahí por 3, 4, 5 horas. No hay nada que diga que empeora la función. De hecho, todos los pacientes que nosotros le hacemos algún tipo de resección van a tener empeorada la función, no importa qué tan bueno seamos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que creó Dios, la naturaleza, la biología, nosotros lo estamos reemplazando por una parte que simplemente no es. Como la idea era hacer un debate de robótica, yo quería hablar del estado actual del TATI y EMI, pero al final incluí esto, tres cositas de cirugía robótica. Es una gráfica de un caricaturista japonés del 69 haciendo cirugía robótica. Lo interesante de esta gráfica es que está haciendo cirugía abierta el robot. Además de eso, está haciendo un trasplante de corazón. El primer trasplante de corazón se hizo en el 82, es decir, en el 69. Este tipo publicó esto 13 años antes de que pasara. El primer robot no salió sino hasta el 2000, o sea, casi 40 años, 30 y tantos años antes de que esto sucediera. El robot se está auto instrumentando, el cirujano está ya manejando su cirugía de corazón. Pero bueno, la idea es simplemente del, hasta pasémoslo rápido, la idea simplemente es del concepto. ¿Qué pasa con el robot en el cáncer de recto? El único estudio que existe es el ROLAR. Y el ROLAR falló de mostrar superioridad o no inferioridad con respecto a la cirugía laparoscópica. Lo único que mostró el ROLAR de forma positiva fue que había una menor rata de conversión a cirugía abierta en ese momento. Todas las promesas que se han hecho con el robot no las hemos podido mostrar aunque son realmente claras. Este que tengo aquí es un video comparando si me sale. El de la izquierda es haciéndolo por vía laparoscópica. De hecho, vamos a hacer un TATIMI en ese caso. Y el de la derecha es haciéndolo por cirugía robótica. Y esencialmente son iguales. Ahí estamos, la cabeza está a este lado, los pies están allá. Estamos entrando medial a lateral y aquí se ve la parte del promontorio y lo que estamos exponiendo. Ahí se ven muy bien, se ven bonitos los nervios. Y estamos bajando y manteniendo la presentación y la ubicación. Creo que ya estoy sobre el tiempo, no me demoro. Lo que sí ha hecho el robot de manera clara es que ha aumentado la utilización de cirugía mínimamente invasiva. En aquellos sitios donde la gente no se atreve a hacer mucha laparoscopia con el robot porque la curva de aprendizaje es bastante rápida. Ahora, el robot sigue siendo un instrumento. El que sea un mal cirujano, el que no sepa los planos, no se va a volver un buen cirujano porque el robot está ahí. El robot es un instrumento, como dicen allá, a fool with a tool, still a fool. Un tonto con una herramienta todavía sigue siendo un tonto. No cambian las cosas. Así que es importante. Ahora se vienen muchísimas nuevas plataformas. Creo que yo vi una charla tuya, Juan, de nuevas plataformas hace poco. Hay muchas y el robot se va a democratizar. Y pensar hoy en día que el robot no va a ser exitoso es como pensar que los celulares no van a ser exitosos. Ya están aquí. Y no hay manera de realmente deparar esta tecnología. Hay muchísimas plataformas. Hay muchas que son monopuertos, muchas que son flexibles, muchas que ofrecen realmente una versatilidad enorme. Y esta es una lista de ellas. Así que hay diferentes maneras de lograr esto. Este video aquí de la izquierda, 41 segundos en el 81 para cambiar una llanta. 2019, Marks Verstappen, 1.9 segundos. Coordinación del equipo, tecnología. Lo podemos hacer abierto, lo podemos hacer laparoscópico, lo podemos hacer robótico. Aquí hay un video que de alguna forma no se me tradujo, no se me pasó. Creo que el TATI en mí permanece. Sigue siendo una herramienta útil para aquellos tumores en el tercio bajo, casos específicos. Y en algún momento yo le oí a Mara Albert que dijo, afortunados los que se entrenaron en algún momento y tuvieron el volumen. Porque pueden mantener este abordaje en situaciones específicas y especiales. Yo creo que en cualquier centro de alto volumen se puede montar, pero hay que hacerlo de forma ordenada, cuidadosa y con un proctor, con alguien que le esté ayudando a uno. Creo que hasta ahí tengo todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para el doctor Antonio Caicedo por su conferencia. Siempre me estoy acostumbrado a unas excelentes exposiciones y charlas y esta no fue la excepción. Vamos a tener un cambio en el programa. Teníamos inicialmente a la doctora Cristina Martínez con incontinencia fecal, pero nos va a acompañar el colega y amigo Jorge Mario Castro de la ciudad de Ibagué, del hospital Federico Lleras de Ibagué. Y nos va a hablar de calidad en colonoscopia. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Junta Directiva por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en este auditorio con ustedes esta mañana. Me pidieron que habláramos sobre indicadores de calidad en colonoscopia. En Colombia los colorectales hacemos colonoscopia y hace parte de nuestra formación. Y sin lugar a dudas es algo que es nuestro día a día. Los objetivos de mi presentación va a ser revisar los indicadores de calidad, describir las diferentes acciones para mejorar esos indicadores en cada fase y vamos a ver algunas recomendaciones de las guías y de los expertos. Sin lugar a dudas es el método ideal para la detección del cáncer colorectal, para detectar las lesiones premalignas, para detectar y resecar las lesiones premalignas y resecando esas lesiones premalignas disminuimos la incidencia de cáncer colorectal. Se cumplen 30 años este año de la publicación más famosa del New England que demostró que hacer polipectomías disminuye la incidencia de cáncer colorectal. Este estudio que hizo un... revisó tres cortes diferentes de sitios grandes comparando una serie de casos demostró una reducción que se puede inferir entre un 76 y un 90% de la incidencia de cáncer colorectal. Sin embargo, es muy difícil hacer estudios que demuestren esto completamente. Hoy en día, esta es una publicación reciente tratando de demostrar eso, aún sus conclusiones muestran que disminuye la incidencia de cáncer colorectal, pero este estudio es muy criticado, es reciente, porque la diferencia comparada con la gente que se hacía la... no la colonoscopia de screening, sino la colonoscopia de demanda, necesidad, oportunidad, no mostró grandes diferencias. Pero, como decíamos, es poco ético hacer hoy en día un estudio que pongamos un grupo a que le hagamos colonoscopia y otro grupo a que no. En realidad no. Es como decían los epidemiólogos y los medicina basada en evidencia, es muy difícil tener un estudio que... O sea, los paracaídas parecen ser seguros en las personas que saltan de avión, pero no tenemos un estudio bien hecho que nos permita decir lo contrario. ¿Sí? No hay un aleatorizado. Es imposible decirlo lo mismo a nivel de la colonoscopia. Los indicadores de calidad se dividen en antes del procedimiento, durante el procedimiento y posprocedimiento. Miren las recomendaciones de AGA. Y antes del procedimiento, sin lugar a dudas, la preparación en la dieta, que las indicaciones sean las adecuadas, que el manejo profiláctico de los antitrombóticos y de las anticoagulaciones, el consentimiento informado, y durante el procedimiento, estas son como las más... que tenemos que pararles más bolas nosotros, monitoreo del paciente, documentación de la calidad de la preparación, la tasa de detección de adenomas, yo creo que es la reina, y el tiempo de salida que está directamente proporcional a esto. Y posprocedimiento, las que podemos ver ahí, instrucciones, cómo se decimos los seguimientos, cómo se siguen las patologías y cuándo volvemos a hacer las colonoscopias. Las sociedades europeas dicen lo mismo, le añaden algunas cosas un poquito diferentes y todas las sociedades latinoamericanas y en todo el mundo, hacemos esa misma división, antes, durante y después. Para no hablar más de lo mismo, todos ustedes son expertos, vamos a basarnos en los temas más importantes de cada preparación y de cada parámetro de calidad y cómo lo podemos mejorar, basados en esta publicación de un par de expertos que todos ustedes tienen muy bien referenciados, el doctor Douglas Rex y el doctor Anderson. Entonces, ellos hablan sobre, definitivamente, la preparación en la intubación, la tasa de intubación del ciego, la seguridad del procedimiento, es algo que es muy seguro, pero que aún existen accidentes y vale la pena mencionarlo, y la detección de pólipos, cómo los vamos a resecar y las medidas de calidad. Sin lugar a dudas, la preparación de colon cambió en los últimos años, eran los 4 litros sagrados, ya se sabe que bajo volumen está aceptado, pueden ser 2 litros, sin decir esto, que el paciente que puede tomar más no lo haga, entre más volumen tenga el paciente, mejor va a estar la preparación. La dosis dividida es algo también, antes acostumbrábamos que se preparó el día anterior y el día siguiente la colonoscopia, ese tiempo de espera entre la última dosis y el momento de realizar el procedimiento, tiene mucho que ver por la llegada del quimo, de los líquidos biliares al colon derecho, a todo el colon, nos va a disminuir la visualización, se acepta que sea la última dosis, 4 o 2 horas antes, esas dos horas antes, en muchas partes con los anestesiólogos hay un choque, está aceptado que una dieta líquida clara es aceptada, pero algunos dicen, ojo, algunos son un poquito más celosos y dicen, esperemos unos 4 horas, este paciente no tiene tanto tiempo, sin embargo, recordar que pacientes que tengan acalacia, trastornos de motilidad, obstrucción intestinal, se prefiere que tengan un poco más de tiempo, de hecho lo ve uno cuando hace unos exámenes, un paciente que le hace una endoscopia y una colonoscopia en el mismo tiempo, esas dos horas y el estómago tiene harto líquido que se succiona, en recuperación los ve uno tosiendo un poquito el líquido, claro, pero definitivamente hay algo de reflujo que se va en el momento de la sedación. Siempre reforzar las instrucciones, desde que nosotros pidamos la colono, nuestras enfermeras, llamar la unidad de endoscopia a los pacientes el día previo a la preparación, acuérdese, eso es muy importante reforzarlo, y documentar la calidad de la preparación, no hay dudas, que la escala de Boston es la más aceptada, todos ustedes la conocen, reportarla, el Boston alto nos da tranquilidad para aferrarnos a las guías, un Boston bajo, dice esa preparación estuvo mala y ya ahí tenemos que personalizar, individualizar, y no es lo mismo seguir una guía y decir que una de nómada lo vamos a vigilar a los cinco años cuando hay un Boston malo. No hay dudas, las lesiones pequeñas se nos pasan, me gusta mostrar estas imágenes porque hablan más de lo que los papeles pueden decir hay que succionar, hay que lavar porque ahí debajo de ese charquito estaba ese pólipo de tres milímetros que de otra manera no lo hubiéramos visto. Lo mismo, los sistemas de lavado son súper importantes, nos ayudan tener las irrigaciones, las jeringas, nuestras enfermeras, toda el agua que sea porque ahí debajo de ese charquito está esa de nómada de la derecha que definitivamente no lo tenían. En Japón no tienen tanto el problema de la preparación de colon porque ellos se preparan, los grandes centros, en sus unidades, esta diapositiva es compartida de mi amigo Soichi Saito de Jiki en Tokio, en el cual ellos son sus baños y se prepara, el paciente va a terminar su preparación en la unidad de endoscopia, en el hospital y en los baños japoneses para los que los conocen, especiales, después coger la música, el chorrito con el que quiere que se lave después de cada deposición, la intensidad, la fuerza, es una experiencia un poco diferente, pero en términos comunes esta diapositiva la tienen todas las unidades de endoscopia en la cual se le dice al paciente que empieza con el número 1 y que solo hasta que esté en el número 5 puede pasar a la colonoscopia, hay una enfermera revisando que eso esté así y el paciente debe mostrarle al paciente ya, este es mi número 5, ya estoy listo, no, no puede y ponen un sargento allá que no deja pasar nadie al templo de los dioses y no está en el número 5. la intubación secal clásicamente descrita como el parámetro clave para ver si una colonoscopia antes de la tasa de detección de adenomas este era nuestro parámetro de calidad debe ser mayor al 90%, en las colonoscopias de screening se dice que debe ser del 95% y es directamente relacionado con la técnica colonoscópica y quiero detenerme un poco porque la técnica colonoscópica es la que nos va a permitir tener todos esos índices de calidad sin una buena técnica definitivamente vamos a tener más dificultades en tener esas cosas hay que reconocer cuál es el problema del colon por qué no está funcionando por qué no estamos avanzando y hacer lo que todos sabemos y que yo les voy a recordar en términos generales pocas palabras aquí para hablar de la técnica de colonoscopia poco aire poco colonoscopio insertado en el paciente técnica de acortamiento todo el tiempo estar entrando y reduciendo rotación a la derecha para ir reduciendo el colon normalmente el 70-80% de los colon es la manera más adecuada de hacerlo la manera de evitar asas y de tener la reacción uno a uno esta es la más importante todo el tiempo estarla mirando que es eso que si yo avanzo un centímetro del coloroscopio tengo que ver que se mueva un centímetro en la pantalla eso nos va a garantizar tener un control del examen un control del colon estar como decía nuestro profesor estar nosotros nosotros montados en el procedimiento nosotros montados en el colon y no el colon haciendo lo que quiere con nosotros y llevándonos por donde él quiere técnica de una persona hoy en día se recomienda eso hay técnicas en las cuales el operador lo hace acá y hay un auxiliar llevándole definitivamente eso pierde la retroalimentación que nos da sobre si hay resistencia o no y en que se resume eso en que si ustedes ven esa imagen es una colonoscopia en la que estamos en el ciego y tenemos 60 centímetros de colonoscopio adentro eso es lo que tenemos que buscar cuando tenemos eso cuando llegamos al ciego y el colon está cortado nuestra válvula heliosecal siempre va a estar como vemos ahí entre las 8 y las 11 del reloj y vamos a tener siempre el 1 a 1 y la facilidad para revisar todo y para mover todo debemos buscar eso sí sintámonos mal cuando tenemos un ciego con más de 100 centímetros algo pasó y hace que tengamos más colonoscopio la sedación full hace que muchas veces nos llevemos por la rapidez por la facilidad avanzar 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 un poco más y se llegan a los ciegos más largos además el propofol produce un poquito de relajación y el colon tiende a alongarse más y esto porque se da cuando revisamos el scope guide que es la antena electromagnética que se usa y se pone al lado del abdomen del paciente es plataforma de Olympus que están muchas instituciones en Europa y Estados Unidos para educar para ver para facilitar y vamos viendo cómo se van haciendo las asas y se permite presionar en los sitios más adecuados para que no se longue y revisar esto el mensaje final de las comparaciones del lado derecho es esto cuando el colon está reducido el colon el colonoscopio está derechito y se ve esa imagen de signo de interrogación el colon está cortico y ahí vamos a poder manejarlo a nuestro antojo la perforación todavía existe es una complicación muy bajita nos mete en problemas aburridorsísimos y cómo prevenirla nunca sobra decir todas estas cosas uno evitar avanzar en los sitios de resistencia de la punta del equipo cuando la punta esté contra la mucosa no estemos viendo cuando sintamos más fuerza de lo normal espérese ahí puede la punta generalmente el colon izquierdo hundir esa punta en un sitio de resistencia puede perforar casos de inflamación casos de verticulitis pueden ocasionar esto segundo evitar introducir el colonoscopio cuando lo estamos avanzando y vemos que la punta no avanza si está entrando está dando una elongación en un sitio donde no está generalmente esto puede ser la unión recto sigmoidea y puede ser un sitio de perforación esto me parece muy interesante evitar rotaciones y reducciones del asa grande cuando hayamos pasado mucho rato después del transverso estamos muy largos pero en el ángulo hepático y se hacen reducciones hacerlas pequeñas porque es en esos casos que se ha demostrado que puede haber una ruptura esplénica porque al dar la vuelta y jalar el ligamento esplénico se puede romper en la retroversión del recto es importante hacerla pero con mucha precaución en pacientes que tienen distensibilidad rectal disminuida enfermedad inflamatoria antecedente de radioterapia paciente con una colitis activa puede ser con cuidado no quise dejar de mostrarles esta imagen paciente con un sangrado bajo que miren que en la visión normal se veían coagulitos no se veía bien y se hace su retroversión para ver y miren esa imagen es una imagen de paciente con un dispositivo para manejo de hemorroides que tenía sus hemorroides prolapsadas y se puso estos dispositivos de hielo congelan y pues se le congelaron todas se redujo mejoraron los síntomas pero se echó a sangrar al día siguiente también prevenir ojo con los hallazgos anormales uno está muy familiarizado y cuando ve algo que no está ojo aquí hay algo que no está bien entonces este caso por ejemplo hernias válvulos cuando veamos torsiones cosas anormales hay algo raro uno ya sabe cómo es el colon y cuando se ve algo raro ojo este paciente ya había pasado yo el transverso había pasado el ángulo hepático y listo se acabó esta colono y seguía avanzando y avanzaba y miren esa imagen allá aquí hay algo raro yo vengo cortico también me permite la técnica saber dónde estoy todo el tiempo lo voy cortico y miro y no llego al ciego y no veo el ciego como siempre y 110 centímetros pues qué pasó el colon estaba en una hernia inguino escrotal derecha las hernias inguino escrotales más frecuencia se describen del lado izquierdo es el sigmoide el que se mete pero miren que colon derecho también hay que hacer se puede ver se reduce se saca el colonoscopio se reduce la hernia se mantiene la presión y normalmente pasa del lado izquierdo miren que también hay casos no todos son hombres el más frecuente se describe hombres con inguino escrotal el sigmoide es el que se mete ahí pero las mujeres recordemos nuestra anatomía la persistencia del conducto peritoneo vaginal llega hasta los labios mayores y una el colon sigmoide estaba ya metido la tasa de detección de adenomas sin lugar a dudas es la reina hoy de las indicaciones de los indicadores de calidad en colonoscopia está demostrado que está ligada al tiempo a mayor tiempo y cuidado de revisión mayor tasa de detección de adenomas múltiples centros Cleveland Mayo todos los centros que miden su tasa han demostrado que a mayor tiempo mayor tasa de detección de adenomas y de esta manera pues es el objetivo global todos lo tenemos claro es el objetivo de nuestras colonoscopias de screening tenemos que revisarlas en el día a día y el objetivo de ser se dice que debe ser de un 25% se recomienda medirla cada 250 colonoscopias que hagamos esto es una variable no es que yo me quede en una sino que tengo que mirar cómo se comporta en el tiempo cada 250 irlas revisando de ser mayor en hombres el adenoma cerrado que desde hace unos años se viene describiendo ya se dice que todas las colonoscopias deben tener un 7% de tasa de detección de adenoma cerrado y que se debe aspirar a un 35% y a un 10% en esas mediciones irlos subiendo siempre este estudio reciente quizás nos va a cambiar la ley de los 6 minutos hicieron una demostración una comparación un estudio muy bien hecho recientemente publicado y se dice que los 9 minutos parece ser que tienen mayor tasa de detección de adenomas es muy importante compararlo con la propia tasa y aquí mismo lo dicen hay unos colonoscopistas que con 6 minutos tienen una tasa de detección de adenomas del 40% quizás ellos no necesiten esto pero en ambientes educativos en inicios de las mediciones es importante adoptar un mayor tiempo y eso se hace teniendo sus propias mediciones este estudio es muy bonito y sin lugar a dudas el que tiene mayor tasa de detección de adenomas tiene menor cáncer de intervalo esos estudios gráficos están demostrados y miren cómo está muy bien hecho este estudio muy medidas y ese cáncer de intervalo a mayor tasa de detección de adenomas es mucho menor el inicio de la retirada esta no está en las recomendaciones pero me parece fundamental y es ingresar tratar de ingresar siempre a la válvula heliosecal debe ser algo mecánico debe ser algo parte de una colonoscopia debemos hacerlo tener entrenamiento utilidad y mandatorio ensangrado en enfermedad inflamatoria en diarreas crónicas descarta patología definitivamente estando acortados es más fácil habitualmente la válvula está ahí entre las 9 y las 12 nos paramos en el labio rotación izquierda un poquito de up y ahí entramos este es un paciente con una enfermedad inflamatoria que tenemos unos hallazgos ahí úlceras inflamación en el ilión y en el ciego y pues es el acceso a nuestro diagnóstico estar familiarizados con esto es fundamental también esta otra imagen colonoscopia paciente con diarrea crónica y entramos y nos observamos esa lesión biopsia una lesión subepitelial mírenlo como se ve ahí ya ulcerándose en el centro y era un tumor neuroendocrino paciente va a cirugía si vieron la fecha de colonoscopia hace 14 años mujer curada en seguimiento estaba al acceso del colonoscopio nuestro diagnóstico el examen del colon derecho el colon derecho es el que más fallas nos puede permitir nos puede dar en la detección de las lesiones porque son lesiones planas pálidas que acumulan un poco de moco ese líquido bilioso llega primero allá y nos dificulta la visualización recomienda siempre lavarlo muy bien mirarlo muy bien y hay estudios recientes que han demostrado que debe tener una segunda mirada esos 6 minutos esos 9 minutos esos 10 minutos que vamos a demorarnos de más hagámoslos en una segunda mirada del colon han comparado no realizarla versus realizarla y demostró 9% más de tasa de detección de adenomas ¿cómo volverla a mirar? algunos dicen hagamos retroversión en el ciego y nos venimos en retroversión y otros dicen no, devolvamos y volvamos a mirar desde el ángulo hepático y entramos saliendo entre la diferencia entre la retroversión y la segunda mirada no es ninguna la retroversión es bueno hacerla es bueno estar familiarizados obvio más fácil si estamos corticos y tenemos 120 centímetros de colon en el ciego va a ser más difícil hacerla y yo siempre la hago cuando tenemos que hacer resecciones del colon derecho es mejor infiltrar la parte distal del pólipo en retroversión para que se nos venga la parte distal hacia nosotros porque si infiltramos acá es más difícil que fácilmente infiltramos la parte de la lesión y se nos va se nos va detrás del pliegue entonces esa retroversión es importante para esa infiltración las lesiones que ya decíamos la de no más cerrado la tasa de detección buscarlo cuando veamos sombras manchas para eso ayudarnos de cromendoscopia y mejor mejor visualización la cromendoscopia digital ha demostrado utilidad la resección de los pólipos que dicen las guías los pólipos menores de 3 milímetros da lo mismo quitarlos con un asa que con una pinza fría los pólipos menores de 10 milímetros se pueden resecar con un asa fría y eso nos da seguridad porque tienen menor tasa de sangrado las lesiones mayores de 10 milímetros hablan del pismil frío y aquí no hablan mucho y este verde lo pongo yo precaución con las lesiones sospechosas porque si tenemos una lesión que vemos que el aspecto de esa lesión puede ser algo más que un simple adenoma vale la pena de pronto infiltrarlo y hacer una resección más grande hay algo que no está en los parámetros internacionales de calidad pero yo creo que lo tenemos que hacer y lo tenemos que incluir y es estar familiarizados con la identificación del patrón glandular y el patrón vascular vienen de Japón si miramos las guías de Europa de Estados Unidos no está pero los estudios de ellos han demostrado que esas dos cosas nos permiten predecir en un 85% de certeza la histología entonces vamos a poder clasificar el paciente mucho mejor a qué hacerle si una mucosectomía una disección submucosa o si es simple y sencillamente un pólipo menor de un centímetro va directamente a cirugía indicadores poscolonoscopia cuidados dieta ya un minutico y seguimiento de las patologías recomendaciones esta imagen que es un dolor de cabeza que si es una denoma que si son cinco que si son tal que este va al año que este va al dos años hay un cuadrito para eso me parece más importante estos dos comentarios evitar unos seguimientos tardíos en pacientes de alto riesgo y evitar sobre usar algo en lesiones muy pequeñitas que hicimos cuando los hacemos y cuando estamos seguros de la persona que los hizo cuando hay un buen reporte nos da tranquilidad pero si tenemos dudas de un reporte es preferible hacer un paciente antes mensajes finales para llevar a la unidad de endoscopia entonces las cosas que se pueden medir la tasa de la preparación que sea adecuada al 90% la tasa de intubación secal 90% y buscar siempre el 95 el tiempo los seis minutos va a cambiar a los nueve y así dice que debe ser los nueve el objetivo 30% de tasa de detección de adenomas debemos buscar el 35 para los adenomas cerrados del 7 al 10 medir los eventos adversos y definitivamente las mejores prácticas difíciles de medir que la preparación sea dividida cuatro horas antes el último cuatro o dos horas antes la última dosis definitivamente los colonoscopios deben ser de alta definición segunda mirada del colon resecar con asa las lesiones menores de 10 milímetros aquí les digo yo mírenles el patrón vascular y el patrón glandular para predecir un poquito eso mejor no todos los pólipos se operan la mayoría se pueden resecar por endoscopia tengamos informes claros y sigamos las guías de recomendación y muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias doctor Castro por su excelente charla tendremos que hablar entonces más adelante de esos nueve minutos que propone ahora para el retiro ahora vamos a invitar al doctor Nicolás Avillanea el Nicolás Avillanea es cirujano colorectal magister en coloproctología y doctor en ciencias médicas él es médico staff en el instituto universitario CEMIC en Buenos Aires Argentina bienvenido doctor muchas gracias por acompañarnos buenos días a todos muy contento de poder estar acá gracias por la invitación en esta charla voy a hablar de algo que está pasando ahora y que es algo cada vez más frecuente que son de esta tendencia de pacientes cada vez más jóvenes que padecen cáncer colorectal que es lo que sabemos al respecto y cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenir el diagnóstico tardío de este tipo de patología ahí está perfecto bueno lo primero que tenemos que saber es que esta tendencia es una tendencia cada vez más frecuente y como digo ya hay varias publicaciones que reflejan que estamos recibiendo cada vez menos pacientes con cáncer colorectal mayores de 50 años que es lo que estamos habituados a ver y cada vez más pacientes menores de 50 años con este tipo de tumores lo cual obviamente prende todas las alarmas porque son pacientes que no están dentro de nuestras estrategias de screening para cáncer colorectal y así lo así lo como digo lo demuestran varios estudios como este metanálisis en el cual claramente se ve que en los estudios reportados cada vez más pacientes jóvenes más que nada en obviamente países con una población muy grande como Estados Unidos Australia y Canadá y con respecto a cuáles son las cosas que nosotros tenemos que saber sobre esto lo primero es lo que le decía está claramente demostrado en todas las curvas que nosotros vemos que la incidencia de cáncer colorectal en pacientes de entre 50 y 65 años está bajando y eso tiene mucho que ver como hablaba el doctor hace un rato con las estrategias de screening que se han implementado en la gran mayoría de los países y eso hace que baje la cantidad de tumores colorectales pero estamos viendo como ustedes pueden ver en la curva de arriba que en los pacientes de 0 a 49 años claramente la incidencia de cáncer colorectal está aumentando y este aumento por ejemplo motivó un cambio en las guías de screening en Estados Unidos que bajaron la edad de indicación de colonoscopía para screening de 50 a 45 años pensando en bajarla incluso un poco más para detectar tempranamente este tipo de pacientes y cuando digo detectar tempranamente este tipo de pacientes porque es como dije antes uno de los grandes problemas que nosotros tenemos son pacientes que habitualmente se diagnostican tarde porque el paciente viene con síntomas y nosotros nunca pensamos que va a ser un cáncer colorectal porque son pacientes jóvenes y sin embargo después con el tiempo nos enteramos que sí esto que ustedes ven en colores son todos los países que tienen un aumento detectado de cáncer colorectal en jóvenes fíjense que prácticamente todos los países de Europa tienen algún tipo de aumento y nuevamente como pueden ver las curvas claramente demuestran que estamos viendo cada vez más pacientes con esto con esta patología y por qué o cuáles son las líneas de pensamiento de por qué se está pasando este fenómeno y por qué estamos cambiando el promedio de edad en el cual vemos pacientes con cáncer colorectal obviamente estamos investigando varias líneas de pensamiento como puede ser el microbioma la parte genética que siempre nosotros buscamos como explicación para pacientes jóvenes con cáncer la obesidad que es cada vez más prevalente en el mundo cambios en los hábitos tanto alimentarios como de vida y bueno obviamente factores de inflamación crónica en el intestino que siempre pueden predisponer a este tipo de lesiones ahora vamos a hablar un poco de algunas de estas cosas con respecto al microbioma claramente el microbioma es una línea de estudio que se está implementando no solamente para explicar el aumento de incidencia de cáncer sino también otro tipo de enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal cada vez más nos damos cuenta de que la microbiota y los germes que nosotros tenemos en el intestino tanto los comunes como los no comunes a veces predisponen a este tipo de enfermedades y es una de las líneas más fuertes que tenemos para empezar a explicar este fenómeno que estamos viendo hoy con respecto a la predisposición genética también como dije hace un rato cuando nosotros vemos un paciente joven con cáncer colorectal nuestra formación tradicional como cirujanos colorectales y como científicos es que seguramente debe tener alguna enfermedad genética que explique lo que le está pasando ya sea una poliposis o un lynch o otra enfermedad genética que lo predisponga porque no es frecuente ver pacientes jóvenes ahora bien si bien estas líneas se están estudiando no hay todavía ninguna evidencia de que este tipo de pacientes tengan más mutaciones genéticas que los pacientes con edad estándar y así lo reflejan muchas publicaciones en las cuales básicamente lo que dicen es que esto se está estudiando pero hoy por hoy lo que nosotros vemos es que la tendencia en los pacientes jóvenes con cáncer colorectal es igual a la de los pacientes mayores de 50 años en términos de que la gran mayoría de los pacientes son esporádicos y por tanto es difícil encontrar una mutación genética que explique que los predisponga a tener tumores y por eso nosotros todavía tenemos que seguir estas guías de recomendación para screening que han cambiado poco en la mayoría de los países solamente en Estados Unidos que ha bajado la edad con respecto a los hábitos y alimentación claramente en los últimos 20-30 años hemos cambiado los hábitos como vivimos qué es lo que hacemos qué es lo que consumimos cada vez consumimos más alimentación multiprocesada más bebidas azucaradas todo esto y hacemos menos ejercicio tenemos una vida más sedentaria todo esto tiene que ver mucho con la tecnología también y eso lógicamente es una línea de pensamiento que se está siguiendo no solamente para el cáncer colorectal sino para todas las enfermedades que tienen más prevalencia como por ejemplo también la enfermedad inflamatoria intestinal y hay muchas publicaciones al respecto de esto demostrando que podría haber una potencial asociación en los cambios de hábito de los últimos años con en este caso el cáncer colorectal en jóvenes con respecto a la distribución y las características generales del cáncer colorectal en pacientes jóvenes a mí me parece que este cuadro es un cuadro muy interesante en el cual hay muchas cosas que destacar la primera es que la gran mayoría de los pacientes con cáncer colorectal en jóvenes tienen síntomas al momento del diagnóstico casi el 100% y eso es porque van consultando a distintos proctólogos que lo van viendo por distintos síntomas que lo van asociando con intestino irritable o proctorragia que seguramente debe ser una hemorroide y después con el tiempo después de girar por el sistema durante un año encuentran a alguien que decida hacer una conoscopía eso predispone a que los pacientes tengan síntomas cuando uno los descubre es raro que este tipo de pacientes se diagnostiquen de forma incidental tienen una duración desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico es que es claramente mayor a los pacientes mayores de 50 años y fíjense y esto es muy importante para mí la distribución de los tumores si bien la gran mayoría de los tumores son de recto y de colon izquierdo hay un porcentaje significativo de pacientes que tienen tumores en el colon derecho en los pacientes jóvenes y esto yo lo digo porque es importante porque a veces nuestra salida como colorectólogos es le voy a hacer una rectosimodioscopía que es menos agresivo que una colonoscopía y con esto voy a hacer el diagnóstico y ahí nos estamos comiendo todo el colon transverso y todo el colon derecho que muchas veces este tipo de tumores en esta población asientan ahí y lo último fíjense que más del 50% de los pacientes son diagnosticados en estadios tardíos y no tempranos y eso es claramente diferente a los pacientes mayores de 50 años bueno algunas de las cosas que sabemos o que potencialmente sabemos es que como dije estos pacientes tienen más tumores de recto y de colon izquierdo y tienen algunas características histológicas como que son como que tienen más tumores musinosos o de células en anillo de sellos en este tipo de población y de nuevo fíjense esta tabla que también es muy interesante en la cual podemos ver que estos pacientes tienen cáncer de recto tienen cáncer de colon izquierdo pero también tienen cáncer de colon derecho entonces cuando uno está sospechando este tipo de patología el estudio de indicación es una colonoscopía completa no una rectosimodioscopía y una última cosa sobre esto es que este tipo de pacientes ha sido escrito que tienen más incidencia que los pacientes mayores de 50 años de tumores sincrónicos y metacrónicos y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta para buscarlo siempre y vamos a lo importante que es lo que también nos interesa más a nosotros que es qué pasa con estos pacientes cuando son diagnosticados lo primero es que siempre tenemos que estar atentos ahora en consultorio con esta incidencia mayor de pacientes jóvenes con cáncer a lo que se llaman los red flag symptoms que es paciente que viene con proctorragia paciente que viene con pérdida de peso con astenia con adinamia con diarrea crónica tenemos que ser exhaustivos en el interrogatorio y en los estudios que le hacemos no podemos más quedarnos con la premisa de que es una proctorragia seguramente debe ser una hemorroide porque estos pacientes pueden claramente tener un tumor y yo no digo con esto que hay que hacer una colonoscopía a todos pero si hay que hacer un abordaje integral del paciente y donde el cuento no cierra ser exhaustivos con los estudios diagnósticos porque como digo estos pacientes claramente siempre llegan tarde al diagnóstico y es porque habitualmente van girando por el sistema hasta que a alguien le dan la tecla con el diagnóstico como decía está claramente demostrado que estos pacientes tardan mucho más tiempo en llegar hasta el diagnóstico por esto que yo digo que van girando por el sistema y con respecto a los resultados si bien estos pacientes son diagnosticados en estadios más tardíos tardan más el diagnóstico y todo pareciera que pareciera tener paradójicamente un beneficio en la sobrevida con respecto a los pacientes adultos y esto es algo que no se puede explicar porque son tumores más habitualmente que son diagnosticados más tarde pero sin embargo eso es lo que muestra la tendencia y fíjense estas curvas donde si bien tenemos una incidencia mayor los pacientes con tumores colorectales menores de 50 años viven más que los pacientes mayores de 50 años y esta es otra línea en estudio que estamos siguiendo el día de hoy esto es algo más sobre la parte histopatológica que pareciera tener algunas cosas diferenciales con respecto a los pacientes mayores de 50 años y todo esto está en estudio y por último este es un estudio que publicamos nosotros de mi hospital con nuestros pacientes como para mostrarles un poco algo más práctico o datos reales más seteados en nuestro medio y no tanto estudios internacionales que a veces no tienen tanto que ver con nosotros y nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio comparativo en los pacientes mayores de 50 años y menores de 50 años que fueron operados en nuestra institución por cáncer colorectal y fíjense lo que nosotros encontramos que los pacientes menores de 50 años el 15% tenían tumores en el colon derecho y casi el 30% tenían tumores en el recto que con respecto a la sintomatología que presentaban los pacientes prácticamente ningún paciente joven fue diagnosticado por estrategia de screening sino que la mayoría eran todos sintomáticos y muchos presentaban dolor abdominal inespecífico o anemia que fueron las cosas que motivaron la consulta y que finalmente llegaron al diagnóstico y algo muy importante que el 15% de los pacientes fueron operados por complicaciones agudas comparado con solamente el 7% de los pacientes con mayores de 50 años y esto es importante muchos de estos pacientes debutan con complicaciones de la enfermedad que los hacen ser operados de urgencia y esto es un factor de riesgo para tener peores resultados con respecto a los a los a los resultados de la cirugía fíjense como dije hace un rato que muchos de estos pacientes fueron operados de forma urgente y paradójicamente tuvieron más complicaciones que los pacientes mayores de 50 años y esto es esto es muy importante también tuvieron significativamente más reoperaciones que los pacientes mayores de 50 años con respecto al estadio nuestra casuística demuestra va de la mano con lo que yo ya les había mostrado la gran mayoría de estos pacientes fueron diagnosticados en estadios tardíos de la enfermedad y eso hace nos hace pensar a nosotros en nuestro hospital que hemos fallado a la hora de diagnosticar tempranamente a este tipo de pacientes y lo cual me lleva a las conclusiones que es que lo primero es que si bien estamos estudiando varias líneas de razonamiento de por qué está pasando lo que está pasando no hay duda de que la población menor de 50 años está siendo diagnosticada cada vez más con tumores colorectales lo cual nos tiene que hacer prestar atención en consultorio como ya dije a los pacientes que vienen con síntomas como proctorragia pérdida de peso síntomas que a nosotros nos hagan pensar que el paciente puede tener algo más que lo que vemos más frecuentemente y en esos pacientes debemos siempre ser exhaustivos en el interrogatorio y en los estudios que nosotros le pedimos para llegar al fondo de la cuestión porque lo importante acá es lograr un diagnóstico temprano para que estos pacientes sean operados oportunamente y tengan una sobrevida más larga muchas gracias doctora Ayaneda muchas gracias por la charla muy interesante creo que van a haber unas preguntas importantes ahorita para realizarle a continuación vamos a escuchar nuevamente al doctor Antonio Caicedo que ya fue presentado que nos va a compartir ahorita exisión mesocólica completa indicaciones listo bueno gracias nuevamente vamos a hablar de la exisión completa del mesocólo el mesocólo en derecho que por cierto es un tema que se ha puesto muy de moda esto lo escribió Humberger de Alemania más o menos 2010 2009 y la idea básicamente de lo que él plantea es seguir un modelo embriológico muy similar a lo que se hizo con la exisión del mesorrecto con el TMI y esta es la publicación original de ellos no sirve esto allá pero es la publicación original de ellos que muestra cómo en estos pacientes la idea es tener un mesocólo que tiene ciertas medidas pero ustedes ven el área de ese mesocólo y es bastante más amplia que lo que se ve comúnmente es decir este paciente que tiene este espécimen que tiene un mesocólo este sería el mesocólo tradicional con un ok listo gracias entonces esta es la decisión corriente que hacemos una decisión con un nodo un D2 que normalmente está bastante pegada al colon esto sería hacer un D3 y nos da esta ventana esta ventana duodenopancreática que es esa telita que nosotros vemos cuando vivimos los vasos heliocólicos pero preservarla ahí no hay ganglios linfáticos pero preservarla nos da como un poquito de sistema de seguridad de saber que estuvimos donde teníamos que estar pero cuáles son los beneficios de hacer esto cuáles son las cosas que tenemos que medir entonces lo que se dice es la distancia de donde está la ligadura la capacidad de que ese mesocolon esté intacto el grado de ese mesocolon es decir no solamente hasta donde va hasta la raíz de los vasos sino que el mesocolon no tenga defectos y lo último la cantidad de ganglios linfáticos que debe tener ese especimen cuando lo retiramos lo que se ha demostrado es que estos pacientes definitivamente tienen una mayor cantidad de ganglios linfáticos que nosotros retiramos y la evidencia es realmente fuerte en ese aspecto que tenemos más ganglios linfáticos si ustedes lo ven ahí de 29 versus 22 en la mayoría de ganglios linfáticos pero hay alguna ventaja en hacer esto porque nosotros sabemos que en la exisión del mesorrecto hay una ventaja en cuanto a la sobrevida en toda la capacidad o en toda la tasa de recurrencias locales pero hay una ventaja en hacer esto una cirugía que es mucho más invasiva que es mucho más dispendiosa que es técnicamente mucho más difícil hay alguna ventaja en lograrlo el estudio que ustedes ven aquí hacia la izquierda es el Mosaic que simplemente lo que hizo fue mostrar pacientes que a los que se les hizo la colectomía y se les agregó quimioterapia y el otro es el JCO 023 que es un estudio japonés en el que a esos pacientes se les hizo simplemente el D3 y si ustedes ven aquí lo que se muestra es que hay una diferencia de sobrevida enfermedad libre de enfermedad y sobrevida global de un 10% en favor del Mosaic ahora ¿qué pasa? cuando nosotros empezamos a hacer TMI resección del mesorrecto las recurrencias locales del cáncer de recto estaban en dos dígitos eran de 40 a 35% las recurrencias locales del recto están en un solo dígito es decir las recurrencias locales son del 7 del 8 del 1% perdón del 6% hay una diferencia de un solo dígito es decir ¿cuál es el beneficio real de hacer esto? en el mesorrecto las bajamos de 40% a cuando Bill Hill demostró recurrencias por debajo del 5% es decir había una diferencia significativa y bastante importante el JCO lo que mostró y este fue un estudio que simplemente lo que hicieron fue hacerlo abierto y laparoscópico y lo que mostró era que había un beneficio en hacer el D3 por vía laparoscópica de hecho no solamente era igual sino que mostró resultados superiores en cuanto a sobrevida para esos pacientes ese estudio está en el Lancet y lo que muestra al final es que la laparoscopia el abordaje mínimamente invasivo es superior yo pienso que este es un muy buen caso para hacerlo por vía robótica yo no hago resecciones derechas por vía robótica creo que es una pérdida de recursos este es un video que me prestó Maralbert que era simplemente mostrando una complicación y como él la resolvió en un sangrado porque el paciente que uno le está haciendo la exisión completa del mesocolon tiene mayor cantidad de complicaciones la idea es que con cirugía robótica yo creo que es mucho más fácil tener la precisión de hacer la exisión completa del mesocolon pero vamos a ver qué pasa y qué muestra la literatura la mayoría de las publicaciones vienen de donde se entrenó Nicolás de Dinamarca donde tienen muchos estudios pero ellos no compararon manzanas con manzanas lo que hicieron fue comparar casos de hoy con casos históricos y en todas sus publicaciones hay algún tipo de beneficio pero si ustedes ven hay también una mayor posibilidad de complicaciones cuando se hace la exisión completa del mesocolon hay una posibilidad muy grande de tener lesiones venosas y lesiones que pueden llevar a mortalidad lesiones del ángulo esplénico incluso se pueden presentar lesiones que no son convencionales con la exisión completa con la exisión normal de una hemicolectomía derecha casi todos los reportes son de este autor Burstein que reporta pero hay algo que hace falta en este tipo de reportes y es que según ellos hay un incremento en el 10% de la sobrevida lo cual no es cierto porque no hay ningún papel comparativo no hay ningún estudio comparativo que muestre que realmente hay un beneficio mayor en la sobrevida haciendo este tipo de cirugía lo único que podemos nosotros demostrar con esto es que hay una mayor cantidad de ganglios linfáticos que se retiran y ellos hablan del nodo sentinela del nodo apical que es el nódulo que está ahí que básicamente lo que trata de explicar es que habría un salto un skip metástasis es decir no hay ganglios en ninguna otra parte positivos pero que hay un 0.8% de posibilidades de un skip metástasis vale la pena por ejemplo si uno tiene un paciente de 40 años hacerle una excisión completa del mesocolum un D3 por un T2 sin que haya ningún beneficio real en la sobrevida de esos pacientes además de eso como ya lo mencionaba hay una cantidad de estructuras anatómicas bastante complejas cuando nos metemos ahí y no hay nada más variable que la anatomía venosa de estas estructuras cuando vemos la vena mesentérica inferior que tiene cualquier cantidad de variaciones en cuanto a de dónde sale por ejemplo el tronco de Henle dónde está ubicado de dónde sale si sale siempre de la vena mesentérica inferior si hay variaciones diferentes saliendo de cualquier o uniéndose perdón no saliendo llegando porque acordemos que es retrograda por siendo venoso y no hay manera realmente de uno establecer de forma previa aunque sí hay si uno pudiera hacer algún tipo de de tomografía con reconstrucción vascular pero no hay nada que varie más que esto el tronco de Henle y cómo se ubica y de dónde sale las variaciones son todas las que uno quiera incluyendo hay variaciones arteriales que no son tan comunes pero las variaciones venosas en la mayor proporción de los pacientes las variaciones venosas ocurren saliendo ahí está mostrando varias de esas quiero adelantarme aquí un poquitico ahí está mostrando cómo la mayoría por ejemplo la vena gástrica sale de la de la de la perdón sale de la cólica derecha y la la arteria cólica derecha es una arteria que en la mayoría de los pacientes no existe aunque nosotros la vemos en todos los libros está descrita pero menos del 15% de los pacientes realmente tienen una arteria cólica derecha es decir hace muy complejo lidiar con la anatomía de estos pacientes hay unos que abogan por la estandarización y dicen esto nos permite hacer una estandarización de las hemicolectomías derechas porque las vamos a hacer todos iguales porque de hecho no todos hacemos las hemicolectomías derechas de la misma manera nuevamente aquí mostrando diferentes variaciones anatómicas consideraciones para la cirugía determinar la línea media establecer identificar rápidamente dónde está el trazo de la vena mesentérica inferior esto que viene es un papel de una publicación de Stephen Benz creo que todos han oído hablar y conocen muy bien y con su teoría del libro abierto de cómo él lo va haciendo como si fuera pasando diferentes páginas pero siempre teniendo como referencia la ubicación de la mesentérica inferior no empezamos inmediatamente abajo de los vasos y lo cólico sino que le damos un margen de unos 3 a 4 centímetros esto yo creo que hacerla por vía robótica da un grado importante de precisión y lo que tiene uno que ir haciendo es exponiendo aquí la idea en esta presentación hoy no era hacer una cuestión técnica sino era una cuestión de hablar más de las indicaciones ¿qué pasa con este con este concepto de la excisión completa del mesocolor logramos algún beneficio extra desde el punto de vista oncológico para estos pacientes las preguntas son ¿realmente hay una estandarización de la cirugía? sí ¿es posible que se incremente una sobrevida del 10 o del 15%? no sabemos y hasta hoy no hay ningún estudio real que demuestre que esto es así finalmente identificación de ese novo apical que está hasta en un 0.8% que se basa en una idea y en un concepto de los skip metástasis no sabemos y hay una mayor detección de ganglios sí entonces yo no sé si realmente se justifica y si uno tiene en cuenta la inmensa mayoría de las hemicolectomías derechas no sé aquí como sea yo creo que la mayoría las hacen los cirujanos colorectales o cirujanos oncológicos pero en el resto de los países por ejemplo en Norteamérica la inmensa mayoría de las cirugías colorectales las hacen las restricciones derechas las hacen cirujanos generales en la comunidad estamos hablando del 90% de esas cirugías valdría la pena exponer a estos pacientes a que todos estos cirujanos aprendieran a hacer exiciones completas del mesocón cuando es extremadamente demandante y un cirujano que viene a hacer una mastectomía luego hizo una hernia luego va a hacer una hemicolectomía derecha en la misma lista del día con este nivel de complejidad es claro que tiene las ventajas de estandarizar la cirugía si fuera que todas estas cirugías se fueran a hacer en centros ultra especializados pero la hemicolectomía derecha es el pan de cada día de los cirujanos generales entonces yo personalmente creo que no vale la pena para hacer esto no tenemos una herramienta como la tenemos en el recto que es la resonancia nuclear magnética que nos permite estadificar perfectamente los pacientes lo mejor que tenemos es una tomografía que nos dice de alguna forma ese paciente tiene un T3 o un T4 un tumor bastante grande y en algunas ocasiones podemos ver ganglios linfáticos y aquí todo el que ha visto una tomografía de estas con ganglios linfáticos ha hecho la cirugía y se ha encontrado que muchos de esos ganglios linfáticos son reactivos no son necesariamente ganglios malignos ahora si yo en mi opinión y lo que yo he discutido con otras personas si yo tengo una tomografía y veo un tumor grande yo le propongo a ese paciente una excisión completa del mesocolon pero no es para mí el estándar hacer una excisión completa del mesocolon yo trato de hacer un D2 bien hecho profundo que llegue a la raíz de los vasos heliocólicos y dependiendo si ese paciente por ejemplo tiene el tumor cerca de la flexura hepática entonces me voy y tomo la rama derecha de la cólica media si ese paciente no tiene si no está simplemente en el descendente no tengo que tomar ninguna de las ramas de la cólica media hago todas las anastomosis intracorpóreas yo creo que es ideal alejarse de la línea media como cirujanos todas las incisiones de la línea media tienen un riesgo enorme de hernias yo personalmente lo que yo hago es incisiones por fan steel todas derechas izquierdas todas y trato de hacer todas las anastomosis intracorpóreas creo que todas son susceptibles derechas izquierdas todas las que uno haga son susceptibles esa es mi opinión personal no es algo que tenga que hacerse pero hay evidencia clara sobre todo en enfermedad inflamatoria intestinal que la línea media lleva a cualquier cantidad de problemas si yo tengo un paciente joven le voy a hacer una línea media y esa persona desarrolla una hernia ventral esa persona tiene una complicación probablemente para el resto de su vida en mi opinión para finalizar en cuanto al CME yo creo que es una herramienta adecuada no sabemos todo lo que tenemos que saber acerca de ello creo que no debe ser el estándar creo que debe ser en casos seleccionados y en centros seleccionados creo que esto dice lo mismo de lo que yo estaba hablando no tengo más que hablar de esto muchas gracias voy a seguir entonces con la otra que es la linfadenectomía pélvica lateral que creo que es un tema que se ha vuelto bastante interesante ahora para todos nosotros si me la pones por favor el recto ya hemos hablado de la complejidad y la ubicación del recto el concepto es que la migración de los linfáticos del recto es siempre hacia arriba y ese fue probablemente uno de los problemas que tuvo Miles cuando hizo su descripción de la resección del dominio perineal que él pensaba que no había ningún tipo de linfáticos ahí y entonces por eso nosotros yo todavía tengo memoria de estar en la samaritana y acordar ver a mis profesores metiendo la mano y hacerle esto al mesorrecto y se oía el ruidito particular y así se sacaba el mesorrecto no había un concepto claro de los ganglios linfáticos y de cómo se diseminaba el pensamiento es que eso ocurre de abajo hacia arriba y está bien pero qué pasa en esos pacientes que tienen lesiones por debajo de la reflexión peritoneal el drenaje no ocurre solamente hacia arriba aquellos pacientes que tienen lesiones por debajo de la reflexión peritoneal el drenaje también sale hacia los lados no hacia abajo es siempre hacia arriba y hacia los lados sería hacia abajo en aquellos pacientes que tienen lesiones prácticamente en el canal anal como los tumores del ano los tumores escamocelulares del ano que sí tienen metástasis que uno los ve en ganglios linfáticos en las ingles y lo que tenemos claro con esto es que qué hacemos con estos ganglios que están elongados porque sabemos que a mayor cantidad de ganglios elongados pues hay una mayor cantidad de positividad de que esos ganglios sean malignos y aquí tenemos un estudio claro que muestra información evidente de esos tumores que están en la parte baja y mientras más grande sea el tumor allá está la posibilidad de que tengan ganglios linfáticos positivos llegando casi hasta un 30% de esos tumores T4 de que tengan ganglios linfáticos positivos recurrencias locales definitivamente se aumenta la posibilidad de recurrencias locales mientras más distal sea el tumor los tumores del tercio superior del recto se comportan biológicamente de forma muy similar a los tumores del colon los tumores que están extraperitoneales se comportan de una manera un poco más agresiva y tienen una diseminación ustedes ven ahí aquellos que estaban por debajo de los 5 centímetros la posibilidad de esa recurrencia es muy superior comparada con lo que se presenta antes la pregunta es y yo creo que todos hemos visto resonancias con esta pelota fuera del meso recto casos como este aquí lo ven en el PET se ve la masa y en la mayoría de los casos nosotros lo único que decimos bueno démosle quimio radiación y esperemos a ver que pase le hacemos la cirugía y esperemos y en ese caso pues es una abordaje creo yo basado en la esperanza y la esperanza no es nunca una estrategia ¿qué hacer? depende de donde estemos si tenemos estos cirujanos de aquí de este lado si tenemos los cirujanos samuráis de allá del otro lado el concepto es completamente diferente la pregunta es qué hacer entonces pues nos tenemos que ir a diferentes partes del mundo y ver y dividirlo en esas dos partes los cirujanos asiáticos se han hecho la pregunta si realmente la quimio y la radioterapia tiene un beneficio y vale la pena hacer solo quimio y radioterapia para prevenir ese tipo de recurrencias locales cabe apuntar que en Japón la radioterapia no ayudante no es estándar y no se les da a los pacientes y ellos tienen una expectativa que más o menos el 16 al 23 por ciento de los pacientes van a hacer recurrencias locales por lo tanto ellos hacen la linfadenectomía lateral de forma consistente todos los pacientes todo el que venga le hacen es decir el que entre viene por una linfadenectomía lateral y son expertos en hacerlas y la hacen muy bien ellos crearon este estudio en el 2003 y estudiaron pacientes del 2003 hasta el 2010 este JCOG 0212 y lo que hicieron fue más o menos enrolar 700 pacientes y cogieron pacientes a los que asignaron hacerle la linfadenectomía lateral y aquellos pacientes a los que no le hicieron la linfadenectomía lateral y lo que se dieron cuenta y lo que trataron de demostrar era que no había inferioridad en ese estudio era un estudio de no inferioridad pero lo que se dieron cuenta fue que aquellos pacientes a los que solamente se le hacía la excisión del mesocolon tenían una mayor cantidad de ganglios linfáticos positivos una 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 posibilidad de tener metástasis en esos ganglios que era estadísticamente significativa para ellos esto les permitió a ellos justificar hay que hacérsela todos y por eso lo hacemos teniendo en cuenta que ellos no hacen radioterapia en adjuvante esta es una publicación reciente que es un subgrupo de análisis de estos pacientes y lo que ellos encontraron fue que la edad la localización del tumor y sobre todo lo que uno tiene que mirar es el eje corto de esos ganglios linfáticos y se dieron cuenta en su estudio en su subgrupo que realmente los que tenían metástasis eran aquellos que tenían ganglios mayores de 5 milímetros y en aquellos que no que eran de tamaño inferior no había metástasis entonces empiezan ellos también a plantearse será bueno que se lo hagamos a todos porque lo que tenemos y lo que hemos venido manejando como un dogma y como un paradigma de pronto no es tan así pero el problema o no el problema la realidad es que ellos piensan que la enfermedad metastásica extra mesorrectal es una enfermedad regional no es una enfermedad sistémica y si nos vamos en el avión ahora nos vamos para el este nos vamos para Holanda y nosotros que pensamos la idea de nosotros es que esto es una enfermedad sistémica y que la quimio y la radioterapia son suficientes nosotros vemos la pelota de golf y decimos no démosle quimio y radio después le hacemos la recepción local y todo va a estar bien ¿es eso adecuado? bueno este papel de alguna forma ayudó a alimentar esto y siempre hemos dicho no es que nuestros pacientes son diferentes son muy gordos los japoneses y los asiáticos son flaquitos y son chiquitos y lo que hicieron ellos en esta publicación en ese momento fue decir miren este estudio en Holanda y lo que hicieron fue darles solo el TME darles el TME y la radioterapia y lo compararon con los japoneses y se encontraron con resultados muy similares el estudio tiene un poquito de problemas metodológicos pero justifica la teoría de lo que ellos están diciendo entonces no nos preocupemos que la quimio y la radioterapia con la cirugía son equivalentes a hacer la disección de los ganglios linfáticos pero ¿qué pasa? este otro estudio que lo que hicieron puede comparar esto es entre no sé si este es el estudio perdón entre un metaanálisis de más o menos del 65 hasta finales de la década anterior y lo que ellos mostraban era que no había un beneficio de la disección lateral desde el punto de vista oncológico y esto corroboró lo que los holandeses estaban pensando entonces si nos vamos al tiempo de hoy los cirujanos del oeste piensan esto que ya es una enfermedad metastásica que la quimioradioterapia es suficiente para esterilizar la pelvis y que estos pacientes no se van a curar con una enfermedad con una disección lateral de la pelvis lo contrario lo piensan los cirujanos asiáticos y hablamos de los japoneses coreanos principalmente casi recientemente hace pocos años este consenso del estudio de los nodos lateral node study consortium que tiene participantes de Japón tiene Julio García Aguilar está aquí Chris Cunningham de Inglaterra está aquí Gerald Beetz de Holanda Miranda Custer está aquí y tiene más o menos un estudio con 1200 pacientes y lo que ellos trataron de encontrarse fue saber si había algún tipo de diferencia dependiendo del tamaño y si ustedes ven aquellos pacientes a los que no se les hizo una disección lateral con ganglios con un eje corto de más de 7 milímetros esos pacientes miren la recurrencia global está ya al final en esa Kaplan-Meyer está casi por el 20% mientras que aquellos pacientes con ganglios por debajo de 7 milímetros tuvieron una recurrencia muy baja y de dónde sale esta idea de los 7 milímetros pues ellos lo que hicieron fue comparar todos los tamaños y los midieron muy bien de forma crítica y se encontraron que el punto de quiebre era a los 7 milímetros con una recurrencia casi de un 20% es decir que con 6 milímetros todavía es importante pero de 5 hacia abajo prácticamente no existió y aquí ven ustedes de forma detallada como estos pacientes que no tuvieron resecciones laterales tuvieron 19.5% versus aquellos que sí la tuvieron a los 5 años fue de un 5.6% además esto se extiende en el tiempo y va aumentando de manera progresiva 25-30 similar a lo que habíamos visto en los estudios anteriores estos resultados mostraron en su estudio cosas como que solamente tuvieron un 6% de márgenes positivos la recurrencia a los 5 años global de todos los que incluyeron y los que no incluyeron fue más o menos de un 10% en ese momento y alrededor de 50 pacientes con metástasis locales no tenían metástasis sistémicas lo que reafirma el hecho de que probablemente estas metástasis en la pelvis no es enfermedad sistémica sino es simplemente enfermedad regional este es un estudio recientemente publicado en lo que un estudio interesante porque lo que hace es comparar pacientes del MD Anderson con pacientes de Australia pero pacientes históricos de Australia y lo que vieron fue que aquellos pacientes que le hicieron la disección lateral tenían un 3% esos aquellos pacientes en Australia era de un 11% y esto fue estadísticamente significativo sin embargo no hubo diferencia en la sobrevida global de estos pacientes nuevamente Miranda Costers Aidenven trataron de hacer un estudio y encontrar si había algún tipo también de diferencia en el tamaño de estos ganglios linfáticos lo interesante que ellos encontraron fue la invasión vascular el EMVI y se dieron cuenta que los pacientes que tienen EMVI tienen una diferencia importante con aquellos pacientes que tienen ganglios positivos los ganglios positivos llevan a recurrencias locales la invasión vascular lleva a enfermedad sistémica muy diferente tener ganglios locales no lleva de per se a tener enfermedad sistémica por lo tanto podemos decir que esto es enfermedad regional y ellos también se encontraron que en el eje corto de esos ganglios linfáticos yo me imagino que todos los que operan cáncer erecto leen o no las leen pero están familiarizados con las resonancias porque tiene uno que estar muy familiarizado con las resonancias y de alguna manera saber leerlas y saber discutir con el radiólogo yo pienso esto yo pienso lo otro y aprender el uno del otro pero lo que ellos se dieron cuenta fue que ese eje corto si ustedes saben a lo que me refiero cuando el ganglio normalmente es ovalado el eje corto cuando era de más de 10 milímetros la posibilidad de recurrencia en ese caso de tener enfermedad positiva era de un 33% ¿cuáles fueron las hipótesis del estudio de ellos? bueno que era enfermedad local que los ganglios no producían enfermedad sistémica a diferencia del EMBI que si lo producía y que había de pronto un subgrupo de pacientes que se beneficiaba de hacer algo más que simplemente hacer la quimio y la radioterapia este muestra lo clave y lo importante que es la resonancia nuclear magnética y muestra algo bien importante porque nosotros mandamos a este paciente a neoadjuvancia y luego hay que reestadificarlo ¿qué pasa en esa reestadificación? muchos pacientes responden y lo que hay que hacer es esos pacientes que tenían ganglios linfáticos que estaban más o menos por encima de los 7 milímetros y respondieron pero tienen ganglios que permanecen más o igual a 4 milímetros esos pacientes se benefician de una disección lateral los que tienen ganglios de menos de 4 milímetros nunca mostraron metástasis porque la pregunta es esa después de que uno lo reestadifica ahora ¿qué hacemos? al principio sabíamos que estaban positivos pero ahora bajaron ¿ya no le hacemos nada? dependiendo y la clave está en esa resonancia nuclear magnética ahora los ganglios no todos están ubicados en los mismos compartimientos y ahorita un poquito más adelante les muestro pero hay ganglios en la ilíaca interna hay ganglios en el obturador hay ganglios que se van hacia adelante son diferentes los componentes y es muy diferente el patrón de comportamiento de esos ganglios y hay que saber cómo manejarlos este estudio a mí me parece súper interesante porque ellos cogieron pacientes que no tenían ganglios negativos que no tenían ganglios positivos perdón le dieron quimio y radioterapia y después los operaron luego cogieron pacientes que tenían ganglios positivos ustedes ven ahí los que tuvieron respuesta y los que no tuvieron respuesta entonces 61.72 y 23 los que tuvieron respuesta los dividieron en dos grupos el grupo A le hicieron solamente excisión del mesorrecto al grupo B le hicieron excisión del mesorrecto y de los ganglios linfáticos y al grupo negativo le hicieron TME y excisión de ganglios linfáticos no sé cuál piensan ustedes que le fue mejor de todos ¿no? nadie se arriesga al grupo B son los que le fue mejor en todos los aspectos en recurrencia local en enfermedad sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global es decir pacientes que tuvieron quimio y radioterapia que respondieron y que se les hizo la disección de los ganglios linfáticos es decir que no se ignoró que a pesar de que tuvieron respuesta se les hizo esa disección y esto es lo que yo les decía hay diferentes ganglios ganglios que están en el obturador ganglios que están en la heliaca interna y alguien pudiera decir no yo le digo a mi urólogo no yo le digo a mi ginecólogo es muy diferente las disecciones que ellos hacen miren las disecciones de la próstata miren las disecciones del cáncer cervical lo que hace el ginecólogo lo que hace el urólogo lo hacen en 20 minutos en 30 minutos una disección del mesorrecto se puede demorar uno fácilmente dos horas si no es más haciendo la disección como tal entonces la resonancia de alta definición es la clave para uno definir qué va a hacer con estos pacientes y restadificarlos ya esto lo vimos y las respuestas aquellos que tengan después de la estadificación menos de 4 milímetros ahora que es nuevo pienso yo que es nuevo para nuestros pacientes como dije antes siempre nos hemos preocupado si hay un problema importante con el tamaño de nuestros pacientes y decimos no es que los asiáticos todos son flaquitos y no no todos son y si ustedes ven aquí el más chiquito aquí le va a ganar al más grande le ganó y nuestros pacientes a pesar de que sean obesos tienen el mismo comportamiento biológico en esos ganglios linfáticos ya están cambiando de alguna manera perdón las decisiones el que ustedes ven arriba es un estudio coreano en el que ya ellos están pensando un poco más en hacerlo de forma selectiva el de abajo es un estudio holandés en el cual también están pensando en hacerlo de manera selectiva y si uno ve en las conclusiones están llegando más o menos a la misma idea de los 5 milímetros yo no sé qué tanto sean los 5 milímetros yo pensaría al menos lo que yo tengo en cuenta es hacerlo con los 7 milímetros entonces la idea de que si lo hacemos en todos estamos sobre tratando más o menos al 90% de esos pacientes estamos haciendo una cirugía tremendamente invasiva con una gran posibilidad de complicaciones con una gran posibilidad de difunción ahora hay que ser muy cuidadoso con la preservación de los nervios en estos pacientes pero existe la posibilidad ahora la pregunta ¿es para todos? no, no es para todos yo creo que la respuesta es que hay que hacerlo de manera selectiva ¿cuál era el principal problema en estos pacientes cuando hacíamos la cirugía abierta? que se puede hacer abierta pero el principal problema es el sangrado esos pacientes se complican más porque sangran y lo que muestra los estudios tanto de hacerlo por vía laparoscópica como por vía robótica es que ese sangrado disminuye de manera significativa es decir la morbimortalidad de estos pacientes se reduce al hacerlo de manera mínimamente invasiva con Nishi que yo creo que todos han oído ese nombre con Nishi dice que está ahorita en el MD Anderson si él está haciendo la cirugía y le toca convertir y hace la resección del recto abierta cierra y luego pone para hacer la disección linfática después de que lo hizo abierto que dice me sangran un jurgo si los hago abiertos entonces lo cierra pone los puertos pone el robot pone lo que sea y termina su cirugía qué dicen las guías estas son las guías de la ACRS a pesar de eso dicen que bueno que sí pero no están haciendo realmente un endorsement no están diciendo que haya que hacerlo de una forma clara dicen que si hay enfermedad ipsilateral ahí lo pueden leer hay un beneficio pero que esto no confiere una ventaja en la sobrevida de estos pacientes es decir todavía no es algo que esté aceptado y creo que la tendencia está cambiando ¿qué dicen las guías japonesas? 2019 todavía dicen que la recepción para todos es el estándar esto se me repitió yo creo que estamos llegando a esto a un entendimiento entre oeste y oriente y estamos más hacia hacerlo de una forma selectiva que hacerlo de una forma para todos esto esto era simplemente para mostrar de manera rápida cómo hace una medialización del ureter y esto es por vía robótica y uno toma esa fascia hipogástrica y la reflexiona hacia el lado externo ahí se encuentra uno con la arteria umbilical que está hecha simplemente para que uno tenga de dónde agarrarse que eso se oblitera no sirve para nada se puede mover sigue uno pegado a la fascia preservando las estructuras hacia adentro se encuentra uno con el nervio obturador es fácil encontrarse con el nervio obturador ahí de frente la otra manera es hacerse cerca donde está la bifurcación de la vena ilíaca ahí en el nacimiento donde se encuentra la ilíaca interna y externa ahí se identifica el nacimiento del obturador es fácil se continúa de manera medial ustedes ven ahí los vasos ilíacos son el límite interno ilíaca interna ilíaca externa luego la pared uno sigue llegando hasta que vea ahí ven la bifurcación de la vena y luego por debajo de la bifurcación de la vena se va a ver nuevamente la raíz del nervio cuando sale y la idea es uno tratar de hacer una división de un paquete completo se pueden dividir todas las ramas de la arteria ilíaca sin ningún problema ahí está ahí está el nervio expuesto ahí lo veían ahí lo pasamos el obturador que obviamente hay que preservarlo y ahí está este tejido nodal que hay que ponerle clips porque si no la linforrea va a ser importante y es lo que no queremos seguimos haciendo la disesión que viéndola y todos los que han hecho robótica saben la precisión y la visualización perfecta que se obtiene y súper importante y creo que es algo que está muy recomendado es tratar de identificar los pequeños nervios de los plejos parasimpáticos que son los que van a tener la mayor afectación en la difusión urinaria hay que ligar el conducto diferente yo no creo que siempre hay personas que lo hacen de rutina yo prefiero no hacerlo ligarlo de manera rutina ahí está el plejo lumbosacro pero no es una operación que esté libre de complicaciones ahí ya estamos a punto de remover la parte más distal y ustedes van a ver cómo quedan todas las estructuras expuestas pero lo más lo más importante aquí el problema no es técnico el problema es de manejar la anatomía esto se puede lograr fácilmente si uno se aprende el problema es saberse la anatomía y no creo que sea una de esas cirugías de videos y me pongo a hacerla pero hay que entrenarse y luego de entrenarse ahí está se remueve ya prácticamente el paquete y se revisa que las estructuras estén ideal que pedir una biopsia por congelación que lo peor que puede pasar es que uno haga todo esto y dejó el ganglio ahí metido después nada más que hacer en conclusiones la quimio y la radioterapia solas son insuficientes para tratar la enfermedad lateral pélvica tiene un gran existe un gap muy importante un déficit entre los cirujanos pienso sobre todo en los cirujanos de nuestro lado de occidente tenemos una limitación técnica y de conocimiento bastante importante y bueno los ganglios deberían ser tratados con una disección lateral para evitar la recurrencia local de manera selectiva y 7 milímetros creo yo que es lo que la evidencia demuestra como el punto de corte de esos ganglios que deben ser considerados afectados por la enfermedad y 4 milímetros después de la restadificación muchas gracias muchas gracias doctor Antonio Caicedo como siempre esperamos escucharlas con alta expectativa y nunca nos decepcionan siempre quedamos con ganas de escucharlo una vez más queremos invitar a los presentadores de las tres conferencias aquí adelante para invitarlos a una sesión de preguntas ¿alguien del público tiene alguna pregunta para los expositores? mientras mientras van pensando yo quería preguntarles a todos empezando por el doctor Castro acerca me llama mucho la atención lo del tiempo del retiro la gran mayoría de los que estamos aquí hacemos cronoscopias siendo honestos y con la mano en el corazón cuánto tiempo o no se miden miden el tiempo de retiro rutinariamente quién se los informa lo hacen viendo el reloj o lo hacen ciego en algún sitio donde yo trabajaba nos medía el tiempo de retiro la auxiliar de enfermería y era estimulando la digamos la autoconciencia de ese tiempo cómo lo hacen ustedes en sus centros doctor Castro y me gustaría también escucharlos a ustedes no lo hago midiendo en realidad pero si es despacioso y trato de ver circunferencialmente cada pliegue miro la pantalla cuando llego al ciego y miro la pantalla cuando voy como en el sigmoide cuando voy en el transverso y si veo que van menos de tres minutos vuelvo a entrar estoy haciendo rutinariamente la segunda mirada del colon derecho y eso se toma dos, tres minutos y lavar y es que ningún colon llega a nueve, nueve ningún colon llega nueve sobre nueve entonces yo considero que esa lavada y esa revisión y esa succionada es en parte del tiempo de examen entonces ahí se toma y siempre miro cuando voy en el sigmoide y ahí van cinco, seis minuticos y ahí se van listo no soy estricto al final mira uno al tiempo de salida y lo pone pero no es estricto en los centros educativos dicen hoy en día tres minutos en el derecho tres minutos en el transverso tres minutos en el izquierdo algo aburrido esa pero iniciando yo creo que puede ser una buena conducta y yo no hago dos copias nosotros ya hacemos y el equipo tiene un relojito y la enfermera está pendiente yo creo que es un ejercicio inútil porque uno puede llegar y parquearse en el recto esperar a que se cumplan los seis minutos y le dice la enfermera ah mira ya hice los seis minutos un ejercicio enteramente inútil es una cuestión de conciencia de saber uno y medirse medirse lo principal para mí es el adenoma detection rate ahí es donde está la clave yo tengo mi detección de adenoma en un 35 40% estoy bien si no algo pasa y me tengo que revisar pero yo me puedo quedar en el recto cinco minutos yo quería hacer un comentario con respecto a los ganglios laterales nosotros pues yo creo que la mayoría de los coloprotólogos latinoamericanos inicialmente no los buscábamos o sea o no nos lo reportaban entonces la resonancia no solamente de post sino la previa hay que revisarla muy bien hay que buscarlo porque generalmente no nos ponían en el escenario el ganglio lateral y entonces esa resonancia de inicio de estadificación inicial es la que nos va a marcar la pauta claramente por el eje corto por el tamaño por todas las cosas y después lo otro y por eso es que nosotros no queremos no le hacemos nada adicional o no le queríamos hacer de entrada una linfadenectomía nosotros buscábamos que y si lo encontrábamos esperábamos que la radio o la quimio nos ayudaran con el bus adicional que le daban en esa área entonces como para precisar o el comentario va en buscarlo nosotros mismos también porque generalmente recibimos resonancias de cualquier sitio que no tienen una técnica adecuada para recto que es súper importante tenerlo en cuenta solo te hago un comentario al respecto es que yo creo que la resonancia primero la tiene que hacer un radiólogo que sea experto en eso pero uno tiene la responsabilidad como cirujano de saber leer esa resonancia porque esa pelota de golf la ve hasta el hijo de uno si uno está por ahí descuidado mira mi papá tiene una metástasis ahí le dice el hijo de uno entonces uno tiene que saber leer esa metástasis y hacer una no dejárselo al azar sino saber identificar esas metástasis yo creo que esto por ejemplo es lo que pasaba con el cáncer de estómago que hacer de tres con las disecciones que siempre buscamos una excusa para no hacerlas no es que eso es de allá de los japoneses y veo que el paradigma hoy está cambiando o independientemente de los ganglios del tamaño del ganglio no le hacen PET al paciente si se hace el PET siempre tiene unas complejidades allá y es las aseguradoras en Canadá como es una medicina subsidiada una medicina que dependía de los seguros uno decía quiero un PET y uno solo tenía que justificarlo y se hacía ahora aquí en mi experiencia de Estados Unidos es que depende mucho del seguro que el paciente tenga si hay dudas se le pide un PET y una cosa que nosotros hacemos fundamental no hay un solo cáncer de recto que nosotros hagamos que no se discute en una junta así sea un T1 o la bola que tú dices no es un TAMIS y sale con respecto a eso igual el PET o sea estamos hablando de lesiones de menos de un centímetro y a veces no nos va a marcar entonces generalmente lo que tenemos que mirar es el estado inicial y después el eje corto del crecimiento de la reducción del ganglio post neoayudancia entonces generalmente yo creo que no tiene tanta indicación el PET tiene que haber mucha duda para uno pensar en el PET Sí, de acuerdo Pregunta para Nicolás y es si hemos visto que se ha venido bajando la edad de tamizaje de colonoscopio de tamizaje y con estos datos que se han presentado y que además no es una tendencia fuera sino que Latinoamérica lo está viendo esto que deberíamos empezar nosotros de pronto no a la población de alto riesgo que es otro cuento diferente sino a la población general bajarnos hacia los 35 40 años de pronto en la cronoscopia inicial Sí, lo que pasa es que yo estudié mucho este tema y el problema con eso a ver, lo lógico sería bajar la edad screening o sea es si tenés está bajando 50 años y está subiendo entre los 30 y los 50 años habría que bajarla a 40 por lo menos lo que pasa es que del otro lado es un costo para el sistema de salud que es realmente un costo muy alto y esto está estudiado no es que hicieron análisis de costo en Estados Unidos para bajarla a 45 y ya fue un problema porque realmente es un costo y en los sistemas de salud por lo menos en Argentina que el 75% es prepago y siempre está fundido permanentemente plantear esto es algo que seguramente puede llevar a una controversia porque nosotros ya tenemos problemas ahora para justificar las cronoscopías de los mayores de 50 no te quiero decir lo que va a ser en los 45-40 como médico sería lo lógico como agente de salud es donde bueno hay que plantear realmente la discusión y ver costo-beneficio de bajar la edad es mi un comentario en Estados Unidos la edad se bajó a 45 años y a 40 años a personas de raza negra porque hay una mayor incidencia de cáncer colorectal y uno a uno las personas de raza negra en Estados Unidos tienen peores resultados en cualquier enfermedad la que tú escojas enfermedad cardiovascular diabetes enfermedad renal lo que uno quiera bajarlo a 40 o a 45 siempre va a ser un problema de salud pública porque dice uno no los recursos y los costos igual si lo mantienes a 50 años no existe la mano de obra ni el tiempo suficiente para hacerle colonoscopia a todas las personas no existe no es posible por eso existe el colo hogar y todavía sangre oculta y lo mejor es algún tipo de screening que ninguno pero bajar la edad tiene sentido porque es el mejor test que existe para los pacientes de riesgo convencional de riesgo normal y una pregunta para Jorge Mario es de las opciones que siempre tenemos ahí para evaluar el colon derecho que es donde se ha visto que es la mayor tasa de no detección de adenovar más colon derecho luego transverso luego el izquierdo en ese orden ¿qué prefiere hacer? y yo empecé a adoptar la retrovisión del ascendente y el doble abordaje del ciego de rutina porque uno si se da cuenta que ahí es donde más problemas ¿cuál prefiere usted hacer? ¿cuál es la recomendación que más nos da sobre eso? Juanca yo hago la segunda mirada siempre y la retroversión no la hago rutinaria pero la segunda mirada si rutinariamente llego al sabemos que llegamos al ángulo hepático transverso vuelvo a entrar y mirar los puntos ciegos del colon derecho ese punto entre el orificio apendicular y la válvula iliosecal lo vemos siempre que entramos a la válvula iliosecal entonces también me gusta mucho entrarle siempre y el pliegue derecho frente el pliegue derecho del ciego frente a la válvula iliosecal es una zona ciega pero esa zona ciega cuando estamos corticos y nos pegamos allá ahí se logra ver entonces prefiero el doctor el doctor Figueroa tenía una pregunta hola si usted uno tiene que hacer tamización uno disminuye las edades yo me doy cuenta que cuando uno ingresa al paciente un programa de tamización por colonoscopia generalmente no cumple nunca los seguimientos porque son muy malas las colonoscopias en sus reportes no fotodocumentan uno queda tranquilo yo no jamás iría a 10 años es más hágagela el otro año muchas veces entre en un programa ya que puede acaparar mucho costo en salud usted por ejemplo consideraría más bien lo que dijo el doctor que hizo meterlos en test de sangre oculta etcétera sí yo creo que sí lo que pasa para mí sería lo mejor porque uno baja los costos y igual a todos los pacientes lo meten algo lo que pasa es que hoy los estudios dicen que el mejor estudio es la colonoscopía entonces cuando uno piensa en qué es lo que le estoy ofreciendo y si nuestra salida es hacerle test de sangre oculta a materia fecal me parece que es una buena salida pero también tenemos que saber que no es lo mejor entonces todo esto es un análisis que uno tiene que hacer y meter todo en la bolsa y decir bueno si no le puedo ofrecer colonoscopía capaz le puedo ofrecer otro test que sea más barato y que sea más fácil creo que hay que pensarlo Yo quería continuar con esa misma línea de preguntas y dar un poquitico a colación el artículo que levantó tanto revuelo y tanto polvo el año pasado el doctor Michael Brehauer que publicaron en el New England Journal of Medicine y creo que va un poquito en contravía a lo que estaba pidiendo justamente el doctor Nicolás yo creo que le dieron más paro del que realmente se merecía porque el artículo tiene una a mi parecer una excelente metodología pero tal vez las conclusiones no iban como a fin de muchos intereses y probablemente por eso le dieron tanto garrote al doctor pero no era muy diferente a lo que yo había mostrado otros estudios es que probablemente quien tiene mejores resultados en temas de tamización no es la colonoscopia sino la sigmoidoscopia la colonoscopia no ha demostrado ser superior a la sigmoidoscopia cuando evalúan el riesgo de desarrollo de cáncer colorectal y mortalidad relacionada con cáncer a 10 o 15 años no termina siendo superior y aunque lo que le dicta la lógica uno es que pues yo estoy aquí ya tengo el colon el colonoscopio en el colon izquierdo porque no revisar el resto del colon y ya sale pues obviamente eso tiene impactos económicos y lo que parece mostrar ahorita modelos de biología molecular es que parece que está virando y está cambiando todo y tenemos mucho más cáncer o más bien los que tienen más riesgo de mortalidad y complicaciones parecieran ir virando hacia este lado y por eso el impacto de la sigmoidoscopia entonces no sé si realmente se justifique intentar insistir más en colonoscopia o en otras estrategias como la sangre oculta o la misma psicomidoscopia que resultan ser más económicas sí pero no te olvides lo que dije en la charla que claramente en todos los estudios está demostrado que hasta un 30 o 40% de los pacientes tienen cáncer de colon derecho en jóvenes pero creo que en una de tus diapositivas también mostradas y nos contabas que en pacientes jóvenes incluso el 30% eran cáncer de recto y el 15% de colon derecho pero de vuelta hay un 30% que no uno de cada tres pacientes tiene un tumor de colon derecho que si le hacemos solamente la sigmoidoscopia no lo vamos a detectar y entonces para mí eso hay que resaltarlo porque digo uno de cada tres pacientes es mucho entonces es una discusión muy bonita y muy linda porque nosotros siempre vemos los pacientes o vemos estos temas desde el punto de vista clínico porque somos muy clínicos y nosotros terminamos viendo nuestro paciente como ese 100% pero esta discusión va mucho más allá que es un tema de discusión de salud pública y el impacto que tiene en términos de costos y de otra gente que sí está interesada en ver eso y parece volvemos a lo mismo porque eso eso es justamente lo que vemos nosotros de forma individual en nuestro consultorio y claramente es un drama y claramente nos impacta impacto a la familia pero en términos de costos aún así con esa pregunta que te vas haciendo Juan no parece ser superior el problema de Alexander no es si es o no mejor el problema es como tú lo acabas de decir como hemos discutido el problema es de salud pública tenemos la posibilidad de hacerle la colonoscopia incluso la sangre oculta en heces en el estudio nacional del pólipo en el National Rectal Pólipi Study mostró que tenía un impacto en salvar vidas esto es un estudio de los 70 y mostró que el hacerle sangre oculta en heces a pesar de que si tú te comes hoy una ensalada con remolacha te sale mañana positivo o pasaba mañana positivo o si te mordiste la encía te sale positivo pero fue probablemente por los siguientes 30 años el estándar ahora ni siquiera hacemos por lo menos allá sangre oculta en heces sino hacemos porque es guayaco y que no es tan sensible como es sensitivo hacemos el ColoGuard que lo que muestra es la hemoglobina prácticamente el DNA de esa hemoglobina es lo que te detecta pero el asunto es tenemos la posibilidad incluso hay un estudio británico que muestra que hacer sigmoidoscopias flexibles es como medida de salud pública solo si rectosigmoidoscopias flexibles baja la mortalidad de estos pacientes pero si fueras tú por ejemplo ¿qué prefieres tú? ¿un estudio de sangre en heces o una colonoscopia que además de solo no es diagnóstica sino es terapéutica y además previene que te quita el pólipo y remueve la posibilidad no hay discusión que el estándar es el estándar pero como problema de salud pública ¿qué hacemos? un tipo que tiene ese problema de salud pública pues tiene que decir resuélvame háganme tú dices tengo 3 millones de dólares ¿me compran un robot o ponemos un programa de tamizaje? hagamos un programa de tamizaje yo tengo un comentario y es que con respecto a aquí también hacemos sangre oculta para detección de sangre humana y hay que tener mucho cuidado con los datos de la sigmoidoscopia flexible porque la sigmoidoscopia flexible como impacto acumula cientos de miles de pacientes históricos y sin duda la sigmoidoscopia cambió el resultado de sobrevivir los pacientes porque detectó a un momento que no había detección detectó toda la mitad de los tumores de colon entonces es importante no extrapolar los datos de sigmoidoscopia a colonoscopia total por ese punto nosotros todos los presentes en esta sala somos quizá la última persona que está buscando ese paciente para solucionar y antes de nosotros ha pasado por tres o cuatro yo creo que no tiene sentido muy respetuosamente digo que al coloproctólogo al cirujano gastrointestinal se le pase un cáncer del colon derecho de un paciente joven que alguien más le haga el diagnóstico yo prefiero hacerselo yo yo estoy de acuerdo con la discusión de esa manera y probablemente yo estoy acá como siempre negrito llevando la contraria en todo pero es porque me parece una discusión muy bonita y surgió justamente a raíz de ese artículo y hubo muchas más discusiones que fueron mucho más allá desde el punto de vista de salud pública al punto que se discute hoy en día por ejemplo si realmente la PSA que parece un estándar ya muy claro y muy definido para cáncer de próstata realmente debería ser de forma sistemática como se hace porque eso ha aumentado la detección de enfermedades tempranas haciendo tratamientos mucho más agresivos y que han terminado produciendo muchos más cáncer en otros órganos en otras estructuras de la pelvis que antes no se veían cuando esos mismos pacientes no eran sometidos a radioterapia por enfermedades tempranas entonces por eso es que es muy importante la discusión a raíz de eso y probablemente la pregunta del doctor Caicedo si yo estuviera ahí que quería hacerme pues probablemente sí la colonoscopia pero es que vuelvo a mi punto y es que esto no es una discusión individual por ejemplo en nuestro país sabemos que hay por lo menos unas guías escritas del ministerio todos conocemos los criterios nos adaptamos a los de la sociedad americana a los 45 años probablemente es lo que hacemos en nuestro ejercicio en nuestra conducta pero aquí no hay una política de salud pública definida donde inviten todos los pacientes mayores de 45 años o todas las personas perdón ni que era pacientes asintomáticos a una colonoscopia ni siquiera una sangre como tú sabes yo vengo trabajando desde el 2011 en eso en la prevención de cáncer de colonia en nuestro país en el valle del cauca en cali luchando por eso si existe una guía una norma en la cual dice tengo el artículo en algunas ocasiones se los he expuesto en la cuando doy la conferencia eso fue del 2013 desafortunadamente apenas desde esa época en la cual dice que los colombianos tienen derecho después de los 50 años hacerse o una sangre oculta en esas con inmunoquímica porque el guayaco tiene muy baja sensibilidad o una colonoscopia total eso está en el papel y ahí se queda las aseguradoras las EPS aquí no autorizan hay un artículo hay una ley hay una y está pues la reglamentación lo que pasa es que en Colombia la difusión de la prevención es muy muy mala yo trabajo en esto todos los días porque todos los días a mi consulta y sé que a ustedes me llega la misma historia el paciente sí consulta pero el médico no lo detecta pero sí existe ¿no? sí existe y lo que tenemos es eso entonces que hacen algunas EPS sangre oculta en ese pero con guayaco que sabemos que tiene muy mala especificidad y sensibilidad pero sí sí tenemos por lo menos nosotros de dónde cogernos como para pues para ayudar a que eso siga porque es más costoso tratar un cáncer que mandar una colonoscopia que en muchos centros en nuestro país la verdad es que es mucho más económica por ejemplo es más más barato una colonoscopia que una calprotectina en algunos centros en Colombia yo tengo una cambiando de tema tengo una pregunta para Antonio para mí la discusión de TATME y la discusión total de mesocorio en derechos en Latinoamérica es una discusión que va es distinta por un tema de volúmenes yo estuve en el 2020 en la Cleveland Clinic y estuve con Dana Sands que hacía muchísimo TATME y cuando volví a Argentina estaba emocionadísimo hice dos o tres casos y después salió del estudio noruego y la conclusión que yo me lleve del estudio noruego que comparto todas las salvedades que vos hiciste es que es un procedimiento que depende de volumen y para hacerlo bien uno tiene que tener cierto volumen anual como para poder perpetuar la técnica y un centro alto volumen en Argentina que opera cáncer recto opera entre 30 y 50 pacientes por año eso es un centro alto volumen en Argentina y tenemos los datos o sea que te lo puedo decir o sea que lo dejé de hacer porque básicamente mi conclusión que es un centro alto volumen yo estoy en un centro alto volumen de Argentina nunca iba a dar con el número necesario de casos mensuales para poder hacer bien la técnica y que al paciente le vaya bien pero la sesión total de mesocolon es una discusión completamente distinta porque yo también estuve en Dinamarca como dijiste vos con una cirujana que hacía 250 resecciones de colon de colon el que opera colon no opera recto en Dinamarca hacen solamente las resecciones de colon oncológicas y hacen de rutina la sesión total del mesocolon y a mí me parece que esa es una técnica completamente distinta porque para cualquier centro alto volumen en Latinoamérica puede llegar a darle el número de colectomías derechas para poder hacer esa técnica y hacerla bien y es un tema de estandarización de la técnica uno lo puede empezar a hacer hoy probablemente al principio tenga complicaciones pero va a dar con la curva y después se va a poder perpetuar porque el número de colectomías derechas que hace un cirujano colorectal en Latinoamérica habitualmente es alto en un centro alto volumen por eso yo digo que para mí son cosas paralelas y me parece yo según mi criterio si debería estar haciendo sesión total de mesocolon derecho pero no debería estar haciendo TATME yo como cirujano no, no estoy en desacuerdo con nada de lo que dijiste totalmente de acuerdo o sea tú estás evaluando tu situación y dices esto me sirve perfecto el doctor Keiseo había dijo en su charla que el TATME en realidad existía para asegurar el margen distal y también de cierta forma para evitar el problema del grapado cuando nos contabas del ángulo de la cadera y todo eso ¿dónde queda parado para ustedes y para ustedes si alguien quiere opinar lo que ha propuesto desde el 2018 Antonino Spinelli el TTSS? el TTSS es una técnica absolutamente perfecta súper linda tiene un principio muy parecido al del TATME lo que pasa es que utiliza una plataforma totalmente diferente yo creo que la última vez que yo lo vi hablar de eso y él hizo una encuesta ya como el 10% de los centros europeos lo habían adaptado pero como todo es un abordaje y al que le sirva yo nunca he hecho TTSS en el momento de lo que hace Nicolás en mi ejercicio no creo que lo necesite porque tengo el TATME y tengo la cirugía de robot pero habrá alguien que en su momento dirá hey a mí me sirve el TTSS y la pelea con Nicolás la dejo para ahorita para el debate por eso no le quiero contestar Doctor Caicedo tú dijiste que haces un dedo lo más profundo posible pero tomas algún punto de referencia y secas un poquito la vena mesentérica y donde ves la vena iliocólica y haces la ligadura ahí para arriba o tienes alguna referencia anatómica Empiezo como 3-4 centímetros por debajo de los vasos iliocólicos es decir todavía mantengo ese poco de tejido diseco el vaso iliocólico casi que a la salida y mantengo la integridad de la ventana esa duvenopancreática lo que no hago es irme y disecar el tronco de gen eso no lo hago y exponer toda la vena mesentérica inferior hasta arriba no la expongo pero ahí me voy bien profundo a donde salen los vasos iliocólicos como te dije la inmensa mayoría de los pacientes no tienen cólica derecha uno cree que sí pero la verdad es que uno ni la ve ¿cuál es la definición formal que toman ustedes para decir que esto es un D3? el D3 tiene diferentes definiciones y depende de lo que uno lea depende si uno lee los japoneses depende si uno lee la literatura alemana de Humberger y lo que se basa básicamente es en la exposición de la vena mesentérica inferior y empezar 3-4 centímetros por debajo e ir removiendo todos esos vasos que salen de ahí e irse en una forma paralela hacia arriba un reparo anatómico bueno es el ligamento falsiforme cuando uno levanta el colon transverso y eso le da uno la indicación de dónde va la vena mesentérica es decir cuando uno empieza uno pone la cámara levanta el colon transverso hacia el ligamento falsiforme y eso le da uno la vía de dónde está la mesentera y empieza uno a abrir el mesenterio y hay que exponer necesariamente toda la vena mesentérica inferior y yo sí me insisto en que una cirugía que me va a causar una reducción de no sé 2% de reducción en recurrencias locales yo no se la hago a todos no es exactamente la misma no el D3 es la exposición completa de la la exposición y por supuesto que la remoción completa del tejido fibrodiposo que está sobre la vena mesentérica superior ese es para mí un D3 es que la vena tiene cualquier cantidad de modificaciones y no hay nada más cambiante en la anatomía que las venas pero para mí es exponerla o lo que yo hago que fue lo que me preguntaste es exponer la vena irme por ahí y la arteria la cojo ahí donde nace yo creo que ahí parte pues arranca gran parte de la discusión que hay alrededor de esto y es la dificultad que se ha tenido en la definición de estos conceptos yo también estoy de acuerdo con Carlos y para mí el D3 es la arteria la exposición de la arteria y el D2 es la exposición de la vena que si es cara anterior lateral o medial de la vena que ya también le va metiendo más detalle fino a eso pero eso justamente lo que ha generado discusión ustedes ven los trabajos más importantes el RELARC el COL todo eso a veces comparan exisión médica completa con D2 o con el mismo D3 o sea hacen como mezclas de cosas pero al final es una de las cosas que yo quería preguntar y yo tengo muy claro y muy presente un artículo que publicaron Surgery del 2017 un trabajo muy bonito de 417 pacientes sobre las metástasis ganglionares en tumores analizando por sus grupos T1, T2, T3 y T4 y aunque no hay una diferencia significativa en los T1 y T2 en los T3 y T4 si habían en los ganglios intermedios una mayor probabilidad de metástasis hasta el 13 y 15% para T3 y T4 y si uno analiza esos ganglios intermedios y la necesidad de discepción de eso guiándose por los vasos intermedios usted tendría que ir hasta la emergencia en los vasos hilosicocólicos y eso probablemente lo lleve hasta la vena a la cara medial anterior lateral de la vena pero por lo menos hasta la vena y para mí eso implicaría mantener ese velo mesentérico y hacer una exisión mesocólica completa probablemente no necesariamente la disección detallada del tronco de genre de acuerdo que tanto tenga usted que disecar de acuerdo donde está el tumor con respecto al ángulo hepático pero si hacer una exisión mesocólica completa el problema y ahí estoy de acuerdo es en lo que eso ha repercutido en el impacto en la recurrencia local y en la mortalidad general y en la sobrevida libre de enfermedad que es donde parece que los porcentajes se acortan más y le cuesta a uno más trabajo sostener la discusión para defender la exisión mesocólica completa incluso pero en mi práctica yo trato de hacer exisión mesocólica completa no de tres pero lo ajusto el dedos justamente precisamente por lo que explicaba anatómicamente si tú eres un cirujano colorrectal tiene el volumen tiene la experticia tiene la experiencia y a ti te funciona a mí me parece perfecto si yo le voy a decir a todos los cirujanos que hacen resecciones derechas que tienen que hacer exisión mesocólica yo creo que nos vamos a meter en más problemas que soluciones porque la posibilidad de reducir que están en un solo dígito va a ser realmente insignificante y como dije antes en el recto tenemos la resonancia en el colon no en el colon tenemos la tomografía que tiene un porcentaje que es de adivinar que si es o no es lo que decías de la arteria y la vena acuérdate que la vena puede estar por delante o puede estar por detrás de la arteria también la variación anatómica es de ese estilo y es casi como tirar una moneda al aire 50 y 50 que estén atrás o adelante por eso si yo sospecho que es un T3 o un T4 yo se las hago si yo sospecho que es un T3 veo el tumor en la tomografía lo veo grande y que se sale y que está ahí yo lo hago muchas gracias bueno muchísimas gracias vamos a estirar las piernas un momentito tomar un cafecito la pelea la pelea viene ahorita y volvemos a a escuchar el crossfire bueno continuamos nuestra jornada invitamos al doctor Avellaneda quien nos va a hablar en que va sus estudios colaborativos en la TAM en cirugía colorectal hola bueno muchas gracias a todos por estar acá esta es una charla un poco distinta de la dinámica del congreso no es una charla tan científica sino más una charla emocional por varias de las cosas que hemos estado haciendo últimamente con varios colegas de acá de latinoamérica incluidos varios amigos de acá de Colombia así que bueno en principio lo primero es comentar que yo no estoy dando esta charla en nombre mío sino en nombre del consortio colaborativo de cirugía colorectal de latinoamérica el consortio es un grupo de cirujanos colorectales y generales que se dedican a cirugía colorectal con los que venimos trabajando hace mucho tiempo va mucho tiempo dos o tres años para poder generar estudios colaborativos y evidencia de lo que estamos haciendo en latinoamérica para poder con esa evidencia y con esos números poder mejorar y esto digamos como se creó este grupo de gente o consortio con el que estamos trabajando fue a raíz de un estudio que organizó la sociedad europea de colorectología que es un estudio que básicamente lo que buscaba era generar un cambio en la técnica de la colorectomía derecha para reducir el número de fístulas anastomóticas después en este tipo de cirugía básicamente planteaba hacer una intervención y nos hicieron una llamada para involucrar centros de latinoamérica en el estudio ya que era un estudio mundial y esto es lo que nosotros hicimos esto fue en el año 2020 durante la pandemia y básicamente lo que hicimos fue contactar a una gran cantidad de cirujanos de distintos países de latinoamérica para invitarlos a participar del estudio y meterlos dentro de la red de contacto para poder seguir trabajando juntos en el futuro fíjense que contactamos un montón de gente y al final solamente terminaron participando 33 centros pero reclutaron más de 200 pacientes prospectivamente lo cual para latinoamérica es un muy buen número y diría que es un hito histórico para un estudio colaborativo pero no importa ese estudio porque es un estudio que se organizó fuera de latinoamérica con lo cual no es tan relevante pero lo que sí es relevante es que gracias a ese estudio generamos una red de contactos en todos los países de latinoamérica con los cuales después nos propusimos como objetivo seguir trabajando para poder crecer y básicamente lo que hicimos fue disociarnos un poco de las sociedades de afuera y empezar a armar nuestra propia experiencia y nuestra propia historia con respecto a la cirugía colorectal en la región y esto es un artículo que fue publicado en Colorectal Disease donde contamos un poco cómo fue la experiencia de crear un consorte colaborativo en una región como latinoamérica que seguro es una región completamente distinta a Europa o Estados Unidos que es de donde siempre salen los estudios colaborativos y eso tiene una implicancia muy importante porque básicamente nosotros muchas veces seguimos guías o seguimos experiencias de países y de lugares que no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros en el día a día y entonces como era algo muy relevante nos invitaron a hacer esta editorial y posteriormente planeamos nuestro propio primer estudio colaborativo en Latinoamérica que no fue un estudio colaborativo para ver dos tipos de régimen de nueva adjuvancia en cáncer recto o algo muy específico y muy trillado sino un estudio de resultados de colectomía derecha creo que es algo que hacemos todos incluso los cirujanos generales y por eso dirigimos empezar con algo fácil y lo que hicimos fue llamar a todos a estos cirujanos en los que estaban participando en el consorte y en la red e invitarlos a participar del estudio reclutando retrospectivamente pacientes que habían sido operados por cáncer de colon derecho fíjense que reclutamos más de 2.500 pacientes provenientes de 46 hospitales en 11 países de la región lo cual es un hito histórico creo que no hay grandes estudios colaborativos previos a este y nos permitió tener un montón de información relativa a qué es lo que estaba pasando con la cirugía de cáncer de colon derecho en nuestra región fíjense que Colombia tuvo una participación bastante preponderante en el estudio reclutando casi 100 pacientes y lo que nosotros evaluamos en este primer estudio fue comparar centros de alto y bajo volumen qué diferencia de resultados tenían y básicamente lo que pudimos probar es que en los centros de alto volumen a los pacientes tenían mejores resultados que los que se operaban en centros de bajo volumen y esto parece una redundancia porque es algo que ha sido extensamente probado en el mundo pero nosotros no tenemos ninguna información de Latinoamérica que pruebe esto con lo cual nos permite eso y empezar a identificar algunos factores para poder empezar a trabajar y mejorar los resultados de este tipo de cirugía y bueno hicimos obviamente una decisión multivariada donde pudimos probar todo esto y también pudimos encontrar otros factores de riesgo para complicaciones después de la cirugía y esto como digo es un buen estándar o algo que nos permite empezar a pensar cómo podemos hacer para modificar estos factores en los pacientes de Latinoamérica para que a los pacientes les vaya bien después de la cirugía y después de ese estudio hicimos varios estudios más que podemos decir que son los hijos de este primer estudio que habíamos hecho este estudio no lo voy a repetir porque es un estudio que ya lo charlamos ayer en la charla de ayer de enfermedad inflamatoria pero este estudio es un estudio que hicimos comparando resultados de resecciones y los secales por enfermedad de Crohn en pacientes que habían sido operados con y sin complicaciones de la enfermedad y este es un estudio que no solamente fue muy importante para Latinoamérica sino que también fue muy importante a nivel mundial porque fue el primero o de los primeros estudios después del IRIC en tomar esta aposta y seguir hablando de la importancia de la cirugía temprana de este tipo de pacientes y esto se logró gracias a la colaboración con un montón de cirujanos de enfermedad inflamatoria de acá de Latinoamérica que creyeron en esta idea y quisieron participar en el estudio varios son de acá de Colombia a los cuales obviamente estamos muy agradecidos y esto demuestra básicamente que nosotros como cirujanos de Latinoamérica podemos y debemos generar evidencia que sea evidencia que se pueda comparar con la evidencia generada en otros países o en otros lugares del mundo con más recursos que nosotros sobre esta misma cohorte publicamos este segundo trabajo que es sobre factores de riesgo para complicaciones después de las resecciones y los secales este estudio está publicado en la revista española de cirugía y después hicimos una encuesta para tratar de entender qué es lo que está pasando con la cirugía de cáncer de recto en la región este estudio fue publicado en la revista argentina de coloproctología y lo que hicimos fue generar una encuesta que fue dirigida a todos los países de la región de la que participaron casi 400 cirujanos de varios de 18 países de Latinoamérica donde pudimos ver ciertas tendencias y ciertas cosas que estaban pasando con respecto a el manejo de los pacientes la técnica quirúrgica si los centros cuentan o no cuentan con comité multidisciplinario y otras cosas relacionadas con el cáncer de recto de la región y creo que obviamente la encuesta siempre es un nivel de evidencia muy bajo pero nos sirvió para arrancar arrancar a pensar en hacer un estudio colaborativo de cáncer de recto con pacientes fíjense que nuevamente Colombia tuvo una participación muy importante en este estudio y como dije esto nos sirvió de puntapié inicial para empezar y terminar un estudio sobre el abordaje de pacientes con cáncer de recto en la región involucrando pacientes e hicimos este estudio que es el estudio CARELA en el cual conseguimos información de más de 2000 pacientes operados por cáncer de recto en la región es un estudio que ya está terminado en el que estuvimos trabajando con Antonio con Juan estuvimos trabajando mucho para poder generar y procesar los datos y generar una publicación de calidad y es una publicación que pronto vamos a mandar a publicación y nos da un montón de herramientas no voy a presentar resultados porque son preliminares pero digo nos da un montón de información para poder empezar a trabajar en mejorar los resultados del tratamiento de este tipo de pacientes también y como digo por último pero me parece que no es menor es que esto también nos sirvió a nosotros en Argentina para empezar nuestro propio registro prospectivo de cáncer colorectal en Argentina es decir pacientes operados por cáncer colorectal generar un registro prospectivo de estos pacientes para generar información de calidad que nos permitiera saber realmente qué estaba pasando con los pacientes con un nivel de información y una calidad de la información muy alta y que el día de mañana nos va a permitir a nosotros generar estrategias para mejorar este estudio hoy tiene este registro de perspectivo hoy a casi un año y medio de haber arrancado tiene 29 centros participando en Argentina y más de 1500 pacientes ya estamos pensando en hacer el año que viene una jornada de estandarización de técnica quirúrgica para mejorar los resultados que tenemos y a su vez hemos hecho dos publicaciones una presentando la base y los resultados de la prueba piloto que hicimos para arrancar y la prueba piloto es una prueba que hicimos el año pasado durante seis meses en la cual involucramos a los ocho centros académicos más importantes de la Argentina y les pedimos que durante un periodo de seis meses ingresen a la base todos los pacientes operados por cirugía colorectal en seis meses reclutamos más de 300 pacientes y lo que yo les voy a mostrar ahora es información que es muy importante ¿por qué? porque lo que nosotros nos dimos cuenta en esto lo primero es que nos dimos cuenta que un país de Latinoamérica puede tener un registro prospectivo de cáncer colorectal no es imposible no es algo que está solamente en Dinamarca y en países en Londres y en países altamente desarrollados nosotros también lo podemos hacer y lo otro es que nos dio información de alta calidad para saber no lo que nosotros creemos que está pasando sino lo que realmente está pasando y eso es algo que nosotros en los congresos de Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ver vemos un montón de cirujanos que hablan de su experiencia y de sus cosas y de lo bien que le va a los pacientes y eso no está publicado en ningún lado y ese análisis no está hecho y entonces no podemos saber si realmente es verdad o no y fíjense lo que pasó son los ocho centros más grandes y académicos de Argentina y sin embargo un gran porcentaje de pacientes son operados por cirujanos generales y no por especialistas un gran porcentaje de pacientes son operados por vía convencional y el ratio de conversión de la paroscopía a cirugía convencional es muy alto y el número de complicaciones intraoperatorias en los pacientes y estamos hablando de los hospitales más grandes es demasiado alto comparado con lo que está publicado en la bibliografía internacional con respecto a los datos posoperatorios fíjense casi un 30% de los pacientes tuvieron una internación prolongada de más de 7 días eso es mucho y con respecto a las complicaciones posoperatorias casi un 40% de los pacientes tuvo algún tipo de complicación después de la cirugía estamos hablando de pacientes operados por cirugía por cáncer colorectal o sea que podemos decir claramente que este es un número demasiado alto de complicaciones sobre todo para centros académicos fíjense que la tasa de fístula anatomótica fue casi el 10% altísima y el número de reoperaciones y reinternaciones también fue alto y creo que cuando yo hice el análisis de estos resultados y se lo tuve que mostrar a los participantes de los centros obviamente mi centro también estaba participando básicamente el planteo que nosotros nos hicimos fue podemos agarrar esta información y hacer lo que hacemos siempre que es meterlo debajo de la alfombra y hacer de cuenta que esto no pasó y hacer desaparecer el registro junto con la información o podemos publicar esta información y dar la pauta de que la situación ideal es generar información de calidad prospectiva que nos diga realmente que es lo que estamos haciendo y como podemos mejorar este es un mensaje fuerte y claro no solamente para Argentina y para los cirujanos de Argentina sino para los cirujanos de todo el resto de Latinoamérica y de todo el resto de los países de las regiones que son como la nuestra de que no solamente es posible hacer un registro sino que es importante hacerlo porque con la información de calidad y perspectiva nos damos cuenta que todos los estudios que habíamos publicado previamente que son retrospectivos definitivamente subestiman los problemas que realmente tenemos así es que y ya para ir esta es otra publicación que es la segunda publicación que hicimos de factor de riesgo para complicaciones y ya para ir terminando no solamente nosotros estamos en el negocio de tratar de mejorar los resultados de forma práctica adentro del quirófano sino que también estamos en el negocio de querer generar oportunidades formativas para que los cirujanos que así lo quieran puedan generar no solamente herramientas prácticas sino también teóricas y para eso lo que hicimos fue yo hice esta maestría es una maestría de una universidad de Inglaterra es una maestría que dura tres años y la verdad que a mí me ha cambiado muchísimo no solamente mi práctica quirúrgica sino también mi práctica científica como me pareció que era una muy buena oportunidad tuvimos varias reuniones para generar oportunidades para que los cirujanos de Latinoamérica que así lo quieran puedan tomar esta maestría a un precio descontado teniendo en cuenta que nuestra realidad no es la realidad de Inglaterra en términos de ingreso per cápita entonces hoy tenemos oportunidades para que cualquier cirujano de Latinoamérica que se quiera incluir en la maestría lo pueda hacer y lo puede hacer a un precio absolutamente descontado para poder generar herramientas no solamente prácticas sino también teóricas así que para terminar hoy lo que hemos podido hacer es generar un grupo de gente cada vez más grande que quiere mejorar que quiere generar cosas distintas en Latinoamérica que quieren sacarnos el mote de que no generamos información de calidad y evidencia de calidad y generar que en un futuro Latinoamérica sea un lugar donde podamos generar evidencia y prácticas que se puedan aplicar a regiones como la nuestra que estoy seguro es mucho más frecuente que las regiones de las que salen los grandes estudios como Estados Unidos y Europa como dije al principio seguramente los resultados van a ser malos pésimamente malos como nos pasó a nosotros con la base nacional pero creo que como dije uno puede tomar una decisión fácil o difícil la decisión fácil es seguir haciendo lo que hacemos ocultar la información debajo de la alfombra y hacer de cuenta que las cosas no pasan o tomar la decisión difícil que es empezar a auditar realmente los resultados y empezar a mejorar si empezamos a auditar los resultados y empezamos a mejorar seguramente en 10, 15 o 20 años esperemos estar vivos para verlo vamos a tener un continente fuerte con buena evidencia y con buenas prácticas como dije es una oportunidad podemos tomarla o podemos dejarla creo que nunca para un cirujano de Latinoamérica estuvo tan fácil participar en estudios colaborativos generar evidencia poder auditar sus resultados y lo mismo poder estudiar y formarse dentro de nuestra especialidad está en nosotros tomarlo o dejarlo y como digo esto ya no es algo futuro es algo actual así que cualquier persona que quiera participar en este tipo de iniciativas o tenga una iniciativa propia y quiera conseguir gente que se quiera sumar a la iniciativa lo único que tienen que hacer es preguntar muchas gracias muchísimas gracias doctora Avellaneda vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final de la sesión invitamos al doctor Anuar Medellín Anuar es amigo nuestro es coloproctólogo y jefe de coloproctología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor asociado de la Universidad de los Andes de cirugía vamos a hablar de endometriosis intestinal bueno buenas tardes a todos nuevamente buenos días gracias a la organización por la invitación vamos a cambiar un poquito el espectro de lo que estamos hablando estamos hablando bastante de cáncer de recto y vamos a a tomar otro otro aspecto de nuestra de nuestro oficio endometriosis con compromiso intestinal para nosotros los coloproctólogos que nos enfrentamos a esto es muy importante comenzar a aprender y a hacer curvas porque es una patología bastante demandante entonces definimos que son la presencia de glándulas endometriales y estroma en sitios extrauterinos pueden ser superficiales ováricas o profundas y las profundas invaden el espacio rectovaginal generalmente y el intestino pero la lesión debe estar situada por lo menos 5 milímetros por debajo del peritoneo para decir que pues se está invadiendo y invade por lo menos al menos hasta el nivel de la capa muscular y entonces ya comenzamos a hablar de endometriosis peritoneal 95% de estas de estas de estos implantes se presentan entre la cerosa y la muscular y 38% en la submucosa y 6% en la mucosa es decir son muy pocas las que generalmente llegan a atravesar la pared intestinal o la del colon entonces es un trastorno crónico veneno y frecuente sin embargo su comportamiento es bastante agresivo o doloroso o da una morbilidad importante en los síntomas de las pacientes 15 a 35% de las de las pacientes son premenopáusicas en algún grado de endometriosis tienen antecedentes tienen un antecedente importante familiar 6 veces mayor cuando cuando la madre tiene presenta esta patología y el compromiso rectovaginal o intestinal está entre un 5 y un 25% el sitio extragenital más afectado es la unión recto simuidea en un 71% el apéndice en un 19% el hílion en un 6.7% y el ciego en 5.5% la patogenia hay múltiples teorías de la patogenia en esto pero en general las células endometriales ectópicas se implantan y crecen y generan una respuesta inflamatoria focalizada que genera las adherencias y produce un proceso inflamatorio crónico pélvico que genera el dolor y la fibrosis en las pacientes y pues hay varias teorías la más aceptada es la menstruación retrógrada y donde hay un implante de las células endometriales a través de una menstruación retrógrada en la cavidad endometrial en la cavidad pélvica perdón entonces pero no todas las pacientes que tienen endometriosis han tenido menstruación retrógrada entonces existe una diseminación hemática además también linfática entonces hay varias teorías y hipótesis de esto ¿qué factores de riesgo tenemos? como ya había hablado la historia familiar aumenta la nuliparidad la exposición prolongada estrógenos endógenos la menopausia tardía la obstrucción del tracto genital entonces manifestaciones clínicas en este estudio donde se hizo un estudio prospectivo con 120 pacientes buscando 116 pacientes y buscando cuáles eran los síntomas entonces las mujeres que presentaban este dolor y que presentan estos síntomas y que nos hace pensar para todos los que vemos dolores abdominales hay que tenerlo en cuenta y es muy importante tener esta causa como causa de dolor o exacerbación de un colon irritable o otra situación entonces defecación clínica dolorosa se presentaba en 67.9% de las pacientes cotipación clínica en 54.7% el tiempo de evacuatorio era mayor en muchos de estas pacientes y también estas pacientes tenían desórdenes del apetito entonces cuando 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 van al ginecólogo pues le dicen que tienen dismenorrea dispareunia e infertilidad y ese es el paciente que generalmente nos lleva y nos debe llegar a la consulta previo a la cirugía eso es fundamental cuando nosotros cuando nosotros hablamos con la paciente que tenemos que preguntarle tiene defecación dolorosa tiene cómo es el dolor abdominal coincide con la menstruación o no coincide con la menstruación hay sangrado rectal o no hay sangrado o hay una presencia de alguna masa abdominal que es lo menos frecuente pero igual toca buscarlo entonces ¿qué tenemos? esto es una pieza de nosotros del grupo de endometriosis de la fundación Santa Fe entonces hay una obstrucción intestinal por nódulos endometriósicos puede presentarse generalmente en la unión rectosimoidea o en el tabique rectovaginal y el sangrado asociado a sangrado menstrual ya habla de compromiso infiltrante muy poco común pero se presenta ¿y el tamaño de los síntomas corresponde al tamaño o a la extensión de las lesiones? no no es generalmente así o el compromiso pélvico no es el que va a dar todos los síntomas hay pacientes que tienen una endometriosis importante pero no generan síntomas gastrointestinales que eso es lo que tenemos que buscar no no esa defecación dolorosa o esos problemas ahí es donde tenemos que prender las alarmas o las reflags entonces la historia clínica el examen físico un tacto bimanual es súper importante para encontrar esa paciente tiene que hacerse un tacto vaginal inicialmente y después un tacto rectal para buscar la lesión en el tabique rectovaginal que generalmente a veces no la tenemos biomarcadores ¿por qué hacemos biomarcadores? no sirven para nada en endometriosis pero sirven para descartar patología maligna es importante buscar el CA-125 tenerlas orientadas pero si o sea claramente si nos llegan de cero pues generalmente ya estas pacientes a veces son estudiadas por los ginecólogos que se dedican a esto ecografía de mapeo súper importante como toda ecografía es operador dependiente para nosotros no estamos tan acostumbrados a este tipo de ecografía no las no las no las clasifican por segmentos y entonces tenemos que buscar en áreas profundas de la pelvis lesiones sugestivas la profundidad de la invasión y tiene un 96% de sensibilidad y un 90% hay ginecólogos expertos en esto y que se dedican a hacer esto con mucha regularidad y les da a uno una mayor una mayor un mayor plan o le mejora el plan quirúrgico a uno cuando ya sabe que tienes compromiso de la pared intestinal ecografía trarrectal también tiene un 91% y un 97% de especificidad la profundidad de la infiltración y la distancia sobre todo a la unión anorrectal para nosotros es súper importante para toda la cirugía colorectal sin embargo no es la que comúnmente nosotros le mandamos generalmente esta paciente o llega con una ecografía de mapeo o con una resonancia pero idealmente que tenga por lo menos la resonancia entonces nuevamente las imágenes hacen parte del planeamiento quirúrgico para nosotros es súper importante revisar bien estas imágenes para no llevarnos sorpresas entonces la enfermedad que busca la resonancia entonces que nos defina si tiene enfermedad en el tabique rectovaginal porque todos presumen que sí y a veces no sabemos el grado de infiltración el resultado negativo no excluye el diagnóstico porque hace que o sea generalmente el ginecólogo debería enviarte esa paciente previamente para sospecharlo y tener una charla amplia con la paciente con las posibilidades de manejo y esto tiene una especificidad del 96% lo cual es bastante alto colonoscopia no salen las guías generalmente pero poco yo no conozco el primer colorrectal que no haga una colonoscopia previa a un procedimiento quirúrgico pues la señora puede tener un pólipo puede tener otra otra condición clínica entonces hay que hacerle una colonoscopia previa a la cirugía es súper importante tener esto en cuenta entonces a quienes operamos quienes no operamos entonces todo depende de los síntomas del paciente no todo paciente con endometriosis con endometriosis debe ir a una resección quirúrgica no toda paciente debe irse a una laparoscopia la ubicación de la enfermedad los síntomas la defecación la defecación dolorosa todo esto hay que medirlo para definir si vale la pena o no entrar a operarla claramente el que toma la decisión inicial siempre de la cirugía es el ginecólogo tratante pero hay que también nosotros tener un límite para decirle hombre porque esto puede terminar en una resección intestinal que hace más difícil o tiene unas consecuencias defecatorias a largo plazo entonces no todas las pacientes tenemos que operarlas entonces es lo que le acabo de decir no sabemos si es el estándar diagnóstico pero generalmente pues claramente debemos entrar por la paroscopia mirar todas las lesiones y comenzar y comenzar a mirar cómo se resecan este tipo de lesiones entonces la elección del tratamiento entonces el tratamiento médico se lo dejamos a pacientes que tengan una estenosis de la luz menos del 60% o hay que intentar un tratamiento médico una lesión infiltrante menos del 50% de la circunferencia y nódulos menores de 3 centímetros cuando superar esto pues claramente nosotros vamos a poner pero las guías las guías de ginecología que hablan de esto dicen que cuando hay obstrucción intestinal o ureteral o cuando y llama la atención cuando es elección del paciente ¿por qué elección de la paciente? porque esto es una paciente que generalmente ha consultado tres ginecólogos ha pasado su vida con mucho dolor abdominal y que generalmente tienen problemas de fertilidad entonces esta paciente ha recorrido muchos grupos o centros buscando una opción de manejo y entonces cuando se decide o cuando ya se decide ella misma dice lleve más cirugía tratamiento médico aines paracetamol neuromoduladores antidepresivos una cantidad de cosas no es superior al placebo y esto tiene pues claramente efectos secundarios estos tratamientos los manejan los ginecólogos esteroides supresión ovárica hasta inhibidores de aromataza se utilizan para esto y muchos de estos pacientes ya pasaron por ahí cuando ya llegan a nuestras manos tratamiento quirúrgico y ahí es donde vamos a comenzar a definir puede ser abierto laparoscópico o robótico puede ser cualquiera de estos y nosotros estamos buscando escisión y ablación pero bueno nosotros estábamos había una tendencia general que era solamente limpiar lo superficial ya no es así hay una técnica quirúrgica definida esto se tiene que hacer en un grupo multidisciplinario con un cirujano ginecológico que maneje bien la pelvis en nuestro grupo nuestro cirujano es oncólogo entonces él entra por todos los espacios que deberíamos hacer pero sin embargo nosotros estamos expuestos al llamado intraoperatorio eso es lo que no debe pasar el llamado intraoperatorio es para nosotros una catástrofe porque uno encuentra una pelvis llena de sangre y no encuentra los planos y no sabe ni por dónde va la cosa y a resolver un problema que no estaba previsto cuando podemos terminar hasta en un estoma sin querer afectar a la paciente entonces sabemos que estos pacientes con dolor pélvico crónico disparo y disminorrea son los que estamos pensando en endometriosis entonces enfermedad sorpresa es lo que le llaman mucha gente pero no debe ser la enfermedad sorpresa porque no debemos enfrentarnos a una pelvis sin saber sin haber revisado imágenes sin saber qué tipo de lesión y cuáles son las posibles alternativas de tratamiento y que la paciente sepa que puede terminar en un estoma o una recesión intestinal múltiple para que la paciente vaya con toda la información suficiente para que cuando su postoperatorio cualquiera de estas cirugías no tenga una morbilidad adicional en ella entonces que hay que mirar los ligamentos uterosacros las paredes laterales de la pelvis el tabique rectovaginal el intestino y la vejiga hay que ver si están comprometidos entonces el urólogo hace parte del grupo es súper importante es el que generalmente menos entra pero debemos tenerlo a la mano y el paciente tiene que saber que puede haber también implantación en la vejiga entonces de 5 a 12% hay una afectación intestinal y 90% en el simoide o en el recto entonces ¿qué podemos hacer? resecciones superficiales que es el shaving resecciones discoide o una resección segmentaria para nosotros la resección segmentaria no es común porque generalmente nosotros hacemos todos los planos todos los planos embriológicos y tenemos hacer una resección más localizada a veces más demandante para lograr una anastomosis el abordaje debe ser sistematizado esto se hace en conjunto con el ginecólogo generalmente él es el que lo inicia él es el que debe hacerlo entonces hay que hacer la movilización del colon y esto se refiere que múltiples estos pacientes tienen adherencia al útero o a la pelvis o a la pared lateral de la pelvis y entonces hay que movilizarlo hay que hacer una disección del ureter para lograr tener un plano adecuado y tenerlo expuesto y inmediatamente entrar a la apertura de los espacios para rectales que hay que dejarlos libres entonces y claramente identificación del nervio hipogástrico porque pues nosotros no queremos lesionarlo y esto se repite de ambos lados y posteriormente lo que hacemos es centralizar la enfermedad es decir ya abrimos los parareptales quedamos con la enfermedad medializada y no solamente nos quedaría el tabique rectovaginal que es el que generalmente que nosotros tratamos y ahí seleccionamos según el tipo de lesión si le hacemos un disco o le hacemos un shaving entonces estos dos doctores fueron lo que desde el 2021 pues publicaron el shaving y ahí hay una muestra de dónde de dónde cómo quedaría el colon otra cosa súper importante para los coloprotólogos generalmente nosotros la energía avanzada es bipolar la que utilizamos los ginecólogos los ginecólogos en este procedimiento utilizan el armónico o energía avanzada que nosotros no estamos tan familiarizados y nos da un poco más de miedo hacer una recepción por encima a excepción del doctor Juan Carlos que lo maneja perfectamente pero la mayoría en Colombia no maneja el bipolar ya avanzado entonces técnica de shaving para quienes nódulos superficiales pequeños esto dicen las guías menos de dos centímetros tiene una recurrencia del siete por ciento siete al ocho por ciento tiene que haber una ausencia de compromiso muscular y ausencia de enfermedad multifocal esto es variable si uno le puede resecar todas las las lesiones por shaving sería lo ideal porque es la menos invasiva claramente tiene la tasa más alta de recurrencia y entonces o muchas de estos pacientes terminan disminuyéndole el volumen pacientes con nódulos de tres cuatro milímetros le hacemos una disminución con shaving del volumen y podemos llevarle un disco para poderlo hacer entonces resección discoide lesiones menores de tres centímetros menos de cuarenta por ciento de la circunferencia y no sobrepasan la capa muscular y la resección de la la resección local de la lesión de todas las capas ¿cuáles son los riesgos? claramente es un corte en el intestino puede haber perforación o fístula rectovaginal en algunos casos es muy bajito pero existe al lado derecho pues ven ven el esquema donde se hace y esto es un video nuestro de una resección discoide ahí un momento entonces si ven el escenario es está está como corrido bueno no sé por qué ese no es el temblor del cirujano bueno entonces se localiza se localiza la lesión se le pasa un punto y se invagina y con una EA se pasa y se hace la resección se hace la resección para muchos pues claramente los que estamos familiarizados con cirugía de recto la sutura es 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 familiar para nosotros y podemos sacar el disco ahí revisamos al lado a lado ya le hemos hecho un shaving a esa lesión generalmente nos gusta poner toda la cerosa tenerla clara porque si no de ambos lados ahí ya se rompió el hilo y sacamos el disco ahí hay un delay posteriormente a eso le hacemos una prueba neumática y ahí está la pieza ese es el disco generalmente lo revisamos que esté todo hay quienes hacen doble disco o sea vuelven y hacen otros tratando de evitarle hacer una resección cementaria no lo he hecho no he tenido el primer caso que lo haya tenido que hacer generalmente el que es cementaria va a cementaria y el otro es que el que va a esto pues generalmente con ese con ese solo disparo se va a todo muy importante para mi truco siempre medir el medir el el diámetro del 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 colon con probadores porque uno a veces piensa que la 28 o la 29 le va a servir y resulta que la paciente tiene un 25 es muy pequeñita la señora y no le cabe o a veces no le logra pasar la lesión entonces con un probador previamente lo que hago eso pues no lo leí descrito yo generalmente lo que hago es paso el probador y trato de sobrepasar la lesión si ya me sobrepasa ya yo sé en donde estoy y puedo y generalmente cuando no me sobrepasa ya yo comienzo a pensar que estos pacientes van a necesitar una recesión cementaria cuando no logro pasar el probador y ya no ha abierto la sutura técnica de Rowen es una técnica descrita con con el contour es una técnica descrita en 2015 creo que fue entonces esto es una técnica mixta donde se hace un abordaje laparoscópico y se hace un abordaje trasanal es un abordaje donde pues el médico el cirujano hace unos puntos en parachute y se trae la lesión y la corta bajo visión casi directa por vía trasanal con una con la contour hace a veces dos disparos para resecar esa lesión claramente si ven la diferencia del disco ya no es un disco ya es una resección intestinal súper importante un nódulo de 3 a 4 centímetros no es generalizada nunca la he hecho no sé si alguien en el auditorio tiene la experiencia entonces resección segmentaria estos tipos de nódulos también son los que nosotros presentamos esta paciente generalmente me pasó lo mismo no pasó el dilatador no me pasó el dilatador no me iba a pasar ningún tipo de sutura y por fuera al parecer no teníamos esto claramente si estaba planificado este paciente ya habíamos sabido que sabíamos que tenía un compromiso importante y entonces nos fuimos a una resección segmentaria pero curiosamente esta paciente no nos dimos cuenta en los exámenes prequirúrgicos que tenía un compromiso de la válvula iliosecal porque en la resonancia no se alcanzaba a ver y así fue nos tocó hacerle una colectomía derecha y nos tocó hacerle una resección anterior de recto la anastomosis me quedó a menos de 5 centímetros entonces ¿cuáles son? nódulos mayores de 3 centímetros compromiso mayor del 50% en una enfermedad multipocal sospecha de neoplasia eso está en la guía pero me parece que no debería estar por eso lo puse porque porque cuando uno piensa un minuto cuando uno piensa en neoplasia pues hace una una resección oncológica una resección radical no es cementaria tiene una posibilidad de decencia del 1 al 6% fístula rectovaginal estenosis de la anastomosis y difunción vesical aquí está la pieza de la obstrucción intestinal ahí tenía doble era multifocal dos nódulos entonces ¿cuál es la mejor técnica? la menos invasiva la que tenga experiencia al cirujano la que le ofrezca a la paciente menor movilidad la que logre quitarle el dolor y logre mejorar la enfermedad y que el paciente la paciente quede satisfecha súper importante grupo multidisciplinario con gente entrenada para poder abordar esto previamente tenemos que analizar esa paciente tiene que ir a nuestro consultorio y no tiene que ser un llamado intraoperatorio que es lo que generalmente nos pasaba que ahorita ya pues hay una tendencia a cambiar esto pero eso no puede volver a pasar gracias bueno a continuación seguimos con el doctor Alexander Obando él es cirujano colorectal de la universidad militar actualmente trabaja en en Valle de Lili en Cali y él nos va a hablar de las urgencias anorrectales no importa si no eres colorectólogo muchas gracias por la invitación a la a la junta de los organizadores del evento y a las personas que están aquí acompañándonos de verdad y genuinamente yo me sentí muy complacido cuando nuestro jefe nos invitó a participar en este evento dando conferencias pero seguido de la de la motivación y el entusiasmo y no la preocupación cuando le escuché el título de la charla que me tocaba dar a mí urgencias anorrectales lo primero que pensé fue el chicharrón de venir a hablar de este tema en un congreso de gastroenterólogos sin que se me notara el cirujano y que no quisiera resolver todo con bisturí afortunadamente me encontré que hay varios cirujanos colorectales o sea que estaría muy complacido que intervengan y pregunten mucho cuando quieran como les decía lo primero que se me vino a la cabeza era pensar si esto era realmente un tema importante y de mucha validez para la cotidianidad de los gastroenterólogos y lo primero que hice fue como acudir a la epidemiología tratando de buscarle la justificación a esta charla y efectivamente las urgencias anorrectales por lo menos en los norteamericanos que siempre tienen registros importantes de todo aparece como el 15 a 20 por ciento de todas las consultas proctológicas y un total de 3 millones de consultas en los servicios de urgencias en sus registros y obviamente hay una serie de patologías que se relacionan mucho más con esto que están definidas de acuerdo a algunos síntomas cardinales y esos síntomas cardinales se justaponen o se sobreponen entre sí y es lo que hace mucho más complejo la evaluación de estos pacientes a veces pero sobre todo y aunque no son condiciones que como tal amenaza en la vida y la mayoría de ellas logramos resolverlas en escenarios ambulatorios sí son muy significativas para los pacientes y son muy alarmantes y por eso demandan atención prioritaria en muchas ocasiones y la idea es poderles ofrecer las mejores alternativas con los mejores recursos que tengamos basado en la mejor evidencia disponible y pensando justamente en eso y en el cuoro que vamos a tener aquí pensé que pronto las patologías que más podíamos abordar dentro de esa urgencia anorectales que manejamos nosotros sin que se me saliera el cirujano fueron la fisura anal las hemorroides complicadas los abscesos perianales y los prolazos rectales parciales o completos complicados la facitis necrotizante y los cuerpos extraños retenidos obviamente a veces implican más decisiones quirúrgicas que los otros casos entonces vamos a hablar un poquitico de eso y como les decía en la mayoría de estas patologías generalmente que son condiciones benignas la mayoría de ellas se sobreponen tres síntomas cardinales usualmente el dolor el sangrado y la sensación de masa y prolapso que la mayoría de las veces logramos con el interrogatorio y el abordaje clínico con los pacientes poder identificar estos cuadros clínicos hacer un diagnóstico preciso y poder ofrecerles el mejor tratamiento a ellos pero la idea es siempre tener en mente clara como la historia clínica y hablar muy bien con el paciente en esa anamnesis inicial que le da una pauta clara de lo que tiene y hacia dónde va y cómo lo vamos a poder manejar en tan de materia hablemos de una de esas patologías una de ellas es justamente la fisura anal la fisura anal es una de las más frecuentes representa dos millones de las consultas por urgencias en Estados Unidos 10% del motivo de consultas proctológicas casi que uno de cada mil norteamericanos dicen que puede tener incluso fisura anal crónica en algún momento de su vida lo frecuente que son y siguen siendo de acuerdo su ubicación uno puede relacionar como la etiopatología o la etiopatogenia de estos cuadros de fisura anal y las posteriores todavía siguen siendo las más frecuentes son el 80% de los cuadros de las fisuras anales crónicas y normalmente está relacionada esta ubicación con la fisiopatología que es lo que hemos reconocido tradicionalmente de la hipoperfusión el aumento de la tonicidad y también el aumento de lo agudo del ángulo en la parte posterior de la unión no rectal que hace que haya un mayor trauma por la materia fecal en esta zona y cuando tenemos las otras ubicaciones las anteriores pero sobre todo las laterales debemos o estamos obligados a pensar en que son fisuras anales atípicas y que pueden tener otro tipo de etiología como enfermedades infecciosas como el VIH la TBC sífilis enfermedad de crón psoriasis incluso pensar también en trauma sexonal y neoplasia con que es muy poco frecuente pueden haberse pueden haber casos que inicialmente puedan presentarse así o que no sea muy evidente por la anatomía del paciente como les decía la mayoría de estos pacientes uno casi que los dilucida o tiene el diagnóstico claro cuando está hablando con ellos porque el síntoma cardinal es el dolor acompañado de sangrado en algunas ocasiones o muchas de ellas pero siempre lo característico y lo cardinal en ese paciente es el dolor entonces cuando estás conversando con él y hacer las preguntas claras y precisas sobre ese síntoma cardinal sobre la intensidad de ese síntoma de esa proctalgia probablemente ya vas hacia la camilla pensando justamente cuál es el diagnóstico que tiene el paciente y la mayoría de las veces con una inspección una observación en la camilla una posición de sino lateral izquierdo que es lo que normalmente hacemos ubicamos la lesión y podemos decidir de acuerdo a los elementos que vamos en esa inspección clínica las alternativas de tratamiento que vayamos a tener pero ahí es donde vienen las preguntas interesantes y si hay dudas con el diagnóstico si no es tan evidente de pacientes con glúteos muy prominentes con esas anatomías que a veces no precisan crestas cutáneas muy grandes que no lo dejan a uno observar o otras lesiones que hagan sospechar cosas diferentes ¿qué podemos hacer con esos pacientes entonces? En esos casos la anoscopia bajo anestesia siempre me parece una buena opción sobre todo porque hay que tener en cuenta que efectivamente estos pacientes que llegan por urgencia con la fisura anal evidentemente tienen mucho dolor y la inspección puede estar también limitada por el dolor entonces pensar en esa evaluación bajo sedación con una anoscopia probablemente nos pueda ayudar a resolver el problema pero cuando no también está la opción aceptada por diferentes guías internacionales del tratamiento empírico si la sospecha es tan alta por los síntomas del paciente por lo característico del cuadro clínico arrancar con un tratamiento empírico ya sea con nitratos con blocares de canales de calcio por un periodo de por lo menos tres o seis semanas le va a permitir a uno establecer confirmar esta impresión diagnóstica la colonoscopia tiene alguna cabida probablemente pensando específicamente en la fisura podría parecer demasiado pero hay que pensar en otras patologías de acuerdo a la ubicación de la fisura como veíamos en los casos de las ubicaciones laterales o cualquier otra condición que nos haga pensar en alguna otra situación como enfermedad inflamatoria intestinal o alguna otra condición que pueda estar asociada y las imágenes tienen alguna cabida en esto lo usual que hacemos en nuestra práctica clínica por lo menos la mayoría de los coloproctólogos creería yo y por lo que se define en esas guías que también son escritas por coloproctólogos es que no hacemos imágenes de rutina para evaluar pacientes con una fisura anal o para diagnosticar una fisura anal pero aquí hay un dato curioso y un dato que me pareció importante traerlo y mencionarlo y es que se ha visto o hay estudios recientes que muestran que estos pacientes con fisura anal parece que tuvieran dentro de su etiopatogenia algo de una etiología infecciosa y que pueden tener cuadros clínicos con infecciones subyacentes en planos interestintéricos o sus mucosos que podrían estar asociados a eso o algunas otras cuadros clínicos como fístulas o abscesos que pueden tener expresión como una fisura anal y la endosonografía podría jugar un rol importante allí o la misma resonancia magnética cuando piensen en condiciones diferentes ¿qué hay de tratamiento? entonces cuando ya tenemos claro que es una fisura anal pues hay un tratamiento de primera línea que nos sirve tanto para los casos de fisura anal aguda o crónica que ya sabemos que se define por el tiempo de evolución de al menos seis semanas y lo primero que hay para hacer con los pacientes especialmente con la fisura anal aguda porque generalmente es autolimitada pero si le ayudamos con ciertas recomendaciones pues obviamente el paciente va a estar más tranquilo y probablemente vaya a ir en un mejor camino hacia su mejoría y esas recomendaciones justamente higienico-nutricionales que ya están hay suficiente evidencia alrededor de ellas y que se ha demostrado que funcionan y sirven el aumento del consumo de fibra incluso desde la dieta y con suplementos de fibra está indicado además de ablandadores de heces específicamente incluso en algunos casos con estreñimientos severos el uso de laxantes también está indicado pero teniendo en cuenta o la claridad que la idea es no llevar al paciente o tenerlo en ninguno de los dos espectros ni en estreñimiento ni en diarrea porque ambos cuadros pueden exacerbar la intensidad del síntoma en el paciente el aumento del consumo de agua clarísimo para que la sinergia como juega con la ingesta de fibra los baños de asiento que aunque en algún momento pareciera que hubiera estado discutido yo creo que hay suficiente evidencia que muestra la utilidad de eso no solamente en términos de mejoría clínica de ayuda a la curación sino en el confort que produce el paciente si me lo preguntan a mí yo creería que de las cosas que más generan confort yo creo que incluso más que la misma tasa de curación o de cicatrización como tal de la fisura pero sí de confort y tranquilidad del paciente son los baños de asiento los baños de asiento bien indicados bien explicados en la forma de ejecución del paciente con el calor y la temperatura correcta produce mucho confort y mucho alivio en el paciente y aquí hay un fenómeno particular y es que la mayoría de estas recomendaciones generales funcionan muy bien pero funcionan mejor cuando es uno el que se las explica al paciente y probablemente hay un efecto placebo grandísimo yo puedo darle esas mismas instrucciones a los médicos hospitalarios cuando me llaman del servicio de urgencias que hay un paciente con ese cuadro clínico pero el impacto que tiene en el paciente es diferente cuando uno mismo se lo cuenta porque si usted le dice al paciente si el médico hospitalario le dice que le va a mandar baños de asiento él llega a la consulta diciéndole que solamente le mandaron unas agüitas con caléndula y nada más pero si usted se lo cuenta con la especificidad y con la seguridad que le ha manejado muchos pacientes y explicándole el confort que realmente produce eso el paciente llega a la siguiente consulta diciéndole que le fue maravilloso con la misma agüita de caléndula y obviamente en estos pacientes que no mejoran tienen cabida los analgésicos orales los analgésicos orales obviamente van encaminados como a disminuir esa respuesta inflamatoria local y el control obviamente del dolor pero siempre teniendo la consideración que la mayoría de las veces ni son necesarios ni se recomienda tampoco dar opioides precisamente por el efecto que tienen a favor del estreñimiento y los ungüentos locales que de alguna manera nosotros mismos los colopatólogos en algún momento los hemos condenado yo creo que dentro de la literatura no creo que haya la suficiente evidencia para proscribirlos probablemente no muy contundente para recomendarlo pero tampoco para decir que están proscritos este tipo de medicamentos lo que sí se debe tener claro es que lo que estamos formulando y la intención que le estamos formulando porque no existe en el mercado yo no conozco personalmente el mercado aquí en Colombia ninguno de estos medicamentos que resuelva de forma mágica ni esta ni ninguna de otras patologías pero hay ciertas consideraciones especialmente cuando el paciente está muy agudo que pueda ayudar a resolver cosas específicas y lo que hay que tener en cuenta es que algunos de ellos por ejemplo tienen esteroides corticoides que a largo plazo pueden producir efectos deleterios en la piel alrededor del paciente que van a producir otro tipo de síntomas y otro tipo de enfermedades entonces hay que ser muy claro y muy preciso con estas cosas cuando creamos que haya algún espacio para indicarlos ¿qué hay con respecto a las diferentes alternativas de tratamiento locales? hay como ya todos conocemos aquí diferentes opciones entre los bloqueadores de canales de calcio los nitratos el que más se encuentra aquí en nuestro medio probablemente para prepararse el dinitrato de isosofía la toxina botulínica y el metronidazol tópico hay diferentes revisiones sistemáticas y metanálisis como tratando de abordar esta pregunta de cuál es mejor y cuál tiene probablemente mejores tasas de curación menor recurrencia y menores efectos adversos y lo que se ha encontrado en la mayoría de esos trabajos y revisiones sistemáticas es probablemente como los mismos resultados muy parecidos pero yo en aras del tiempo de concretar la información para esta charla les traje específicamente por dos cosas uno porque me parece que fue un estudio muy bonito bien realizado y dos porque es un estudio local de la fundación Santa Fe de Bogotá y tiene unos resultados muy interesantes y es publicado este año en el Digestive Disease y lo que muestra es lo que les decía unos resultados muy parecidos a los otros que habían previamente y en general cuando comparan los calcioantibonistas en esta primera gráfica que está mostrando Diltia-CM versus gris de trinitrato los resultados están a favor de el Diltia-CM en términos de curación de tasas de cicatrización cuando comparan el otro calcioantibonista que compararon este estudio que fue nifedipino versus lidocaina pues obviamente era claramente mejor a favor del nifedipino pero también compararon en este metanálisis buscaron también estudios que incluyeran la aplicación de toxina botulínica y lo compararon contra otros nitratos y aunque aquí solamente tienen dos estudios uno a favor y otro en contra de la uno más a favor del nitrato y otro a favor de la toxina botulínica el que tiene mayor peso en ese estudio o en los resultados finales es el que está a favor del nitrato pero lo que muestra en general la literatura es que los resultados con la toxina botulínica no son superiores son muy similares alrededor de entre el 43 al 65% de las tasas de curación entre el tratamiento médico con la toxina botulínica no hay como una superioridad de la toxina respecto a los otros tipos de tratamiento local y aquí lo compararon específicamente con el dinitrato y sosorbide que fue exactamente lo mismo y que hay respecto con el metronidazo el tópico este me pareció muy interesante justamente por lo que les mencionaba unas diapositivas atrás y este es como un un resumen gráfico de este artículo publicado en Alas of Coloproctology de este año en 2023 y compararon justamente diltiacen solito versus diltiacen más metronidazol hicieron en cada grupo 50 pacientes con esta estrategia de tratamiento y lo que encontraron es que adicionándole el metronidazol tópico reducía la severidad del dolor y la duración o necesidad de duración del tratamiento y al parecer es por el tema de que parece que estos cuadros tienen como un cuadro infeccioso de base asociado que puede influir en eso a pesar de lo que siempre hemos creído que las infecciones ahí generalmente no son muy usuales y como les decía indefectiblemente uno siempre siente la necesidad de terminar hablando de tratamiento quirúrgico pero en especial en la fisura anal porque es lo que mejora el resultado de nuestros como les decía anteriormente las tasas de curación con los tratamientos médicos incluso con la toxina botulínica no son superiores al 60% y las recurrencias van más o menos por ese mismo número pero si uno compara eso con esfinterotomía lateral los números son bastante diferentes la tasa de curación con la esfinterotomía lateral interna es de alrededor del 90-95% dependiendo de los trabajos que uno revise el problema obviamente es que exponemos el paciente a el riesgo de incontinencia anal relacionado con la sección de las fibras del esfintero anal interno y esa es una de las preocupaciones que hay justamente con eso por eso se trata de ser lo más preciso posible en las indicaciones de cirugía de esos pacientes incluso en algunas guías como en esta por ejemplo de guía italiana de fisura anal crónica proponen para la evaluación de estos pacientes realizar manometría anal para evaluar la tonicidad del esfintero anal en el momento de decidir si realmente se beneficia hacer una esfinterotomía es decir solamente los pacientes con esfinter hipertónico o sea que hay una hipertonecidad de base relacionada con esa fisura anal se considera que se deberían llevar la esfinterotomía mujeres que han tenido historia obstétrica embarazos previos historia obviamente de incontinencia o cualquiera de otro procedimiento anal no deberíamos en teoría ofrecerles la esfinterotomía lateral porque se aumenta la probabilidad de que desarrollen finalmente una incontinencia anal que obviamente no es un problema menor así sea comparado con la misma fisura anal y la fisurectomía como otra estrategia de manejo quirúrgico pensando precisamente en esos pacientes que no podemos hacer esfinterotomía lateral interna también juega un rol importante pero en este los resultados de los estudios son más variables hay tasas de curación de hasta el 80% pero también hay tasas de curación de 40-50% y tasas de recurrencia incluso del 60% y fundamentalmente consiste en destechar abrir completamente como es el proyecto submucoso por encima de las fibras del esfinter anal interno e incluso resecar los bordes de mucosa relacionados con la fisura no es algo que yo haga como de rutina en mi práctica clínica sobre todo cuando hay termas de recurrencia o la imposibilidad de hacer una nueva o una esfinterotomía por algunas de esas condiciones que les contaba previamente del paciente utilizo más la alternativa del colgado anocutáneo cuando son fisuras anales recurrentes que ya hemos intentado todas las opciones de manejo creo que es una buena alternativa pero la verdad en mi práctica tampoco he tenido como la necesidad de utilizarlo mucho porque en general yo hago un manejo escalonado y la mayoría de las veces pues se parece mucho lo que muestran los estudios una tasa de curación de alrededor del 60% con tratamiento médico y cuando no vamos a la cuando mejoramos la esfinterotomía lateral interna yo creo recordar uno o dos casos que no mejoraron con la esfinterotomía lateral y en esos casos utiliza el colgajo y finalmente funcionaron pero es muy poco lo que he tenido que acudir a ellos esta es otra de las patologías que frecuentemente nos encontramos en los escenarios de urgencias las hemorroides con las diferentes complicaciones que pueden tener y aquí hay un dato curioso y es como la impresión que tienen tanto los diferentes como los pacientes como los diferentes médicos y especialistas relacionados con la hemorroide porque en general todo lo que sangra todo lo que duele y todo lo que se brota a través del ano son hemorroides entonces este es un estudio del 2019 donde muestran revisaron 476 historias de remisión a coloproctología y encontraron que las causas por las que lo remitían eran sangrados 63% dolor 48% y sensación de masa 39% solamente solamente el 48% describían el examen anorrectal que habían realizado y encontraron una certeza diagnóstica para hemorroides finalmente el 65% pero el resto del otro 35% eran generalmente fisuras pliegues cutáneos papilas hipertróficas incluso para encontrar un paciente que era un cáncer lo que realmente habían identificado como un hemorroide y aquí hay un dato chévere en ese mismo trabajo y es la referencia con las diferentes especialidades la referencia primero como los pacientes perciben lo que tienen lo que están sintiendo en ese momento como anastomosis que estaban errados hasta en un 36% y analizándolo por subgrupos en las diferentes especialidades pues obviamente los que más errajaban eran los ginecólogos y los gastroenterólogos tenían un error diagnóstico hasta en el 24% pues con eso el contexto con ese contexto pues obviamente lo que nos invita es justamente a saber exactamente qué es lo que se está prolapsando o molestando a través del ano no todos son hemorroides y aunque sean hemorroides no todas son las mismas ¿de acuerdo? y el comportamiento que tienen clínicamente y para poderlas manejar también es diferente entonces por eso las dividí aquí en tres patologías fundamentales que podríamos creo yo encontrar en escenarios de urgencias las hemorroides externas trombosadas hemorroides internas trombosadas o prolapsadas y estranguladas y el sangrado hemorroidal esta es la foto típica o lo que vemos típicamente de una hemorroide externa trombosada y eso no tiene como ninguna consideración pues particular o dificultad para el diagnóstico ahí el tema es la pregunta clave de eso qué es lo que vamos a hacer con ello si un manejo quirúrgico versus un manejo conservador y el manejo quirúrgico hay que tener dos consideraciones que se consideran ahí hacer una trombectomía que es una incisión extraer el coágulo que en ese escenario como el de la foto anterior yo creo que no tiene ninguna discusión o una hemorroidectomía al parecer las hemorroidectomías tienen mejores resultados en términos de recurrencia pero obviamente implican más dolor y un tiempo más largo de recuperación versus el manejo conservador o la misma trombectomía y esto es exactamente lo mismo entonces generalmente yo no hago trombectomías a no ser que eso esté ahí ya a punto de salir y yo sí siento que ayuda en el control del dolor de forma significativa el paciente refiere a la mejoría y adicionalmente en el síntoma del sangrado porque el coágulo adherido a las paredes de la hemorroide dilatada no termina de dejar cicatrizar esa zona este trabajo ahí rápidamente es como un resumen de las diferentes series ahí lo que quería mostrarles es que la mayoría de los trabajos que hay con el mayor volumen de casos son retrospectivos prospectivos con un volumen importante de 150S el otro son volúmenes más bien pequeños y en la mayoría de los resultados que están allá en la última parte de la tabla muestran que la mayor tasa de recurrencia justamente es con el manejo conservador y con la trombectomía esto es una hemorroida interna prolapsada y estrangulada incluso con algo de necrosis aquí lo que nos toca plantearnos las dos preguntas claves desde mi punto de vista es si es posible reducirla mi colega en la fundación siempre dice lo que está afuera tiene que tratar de ir adentro yo creo que eso depende de la situación de las condiciones porque hay veces que reducirla no es posible y hay que mejorar esas condiciones antes de intentarlo porque no vamos a producir más dolor y a veces es necesario tener los pacientes hospitalizados para eso y lo único que necesitamos es un poco de paciencia y la otra pregunta importante si hay un tejido necrótico asociado porque eso probablemente nos dificulte un poquitico más la decisión de saber si realmente lo vamos a contemporizar y vamos a aguantar a ese paciente o definitivamente vamos a tener que ir con él a cirugía pero en mi consideración siempre lo intento y trato de llevar a esos pacientes con un manejo conservador así sea intrahospitalariamente de medios físicos locales antiinflamatorios a una condición que me permita o reducirlo o mejorar esas condiciones de ese tejido si es que definitivamente lo tengo que llevar a cirugía porque si yo llevo a la cirugía a un paciente en un terreno edematizado con todo ese nivel de compromiso en los tejidos internos y externos voy a tener que hacer resecciones muy amplias y a posterior voy a tener otro tipo de complicaciones como la estenosis anal que le tengo más miedo y el sangrado hemorroidal es la otra condición importante relacionada con esas hemorroides aquí la discusión el punto es si realmente los procedimientos de consultorio tienen alguna cabida allí yo creo que obviamente depende de los escenarios siempre la historia clínica la evaluación endoscópica y lo que encontremos justamente como causa del sangrado nos va a ayudar a definir si lo podemos resolver o no y cuando son esos escenarios urgentes generalmente en el ambiente hospitalario están más asociados a otras comorbilidades al uso de anticoagulantes antiagregantes que le obligan a uno probablemente no solamente a tener en el arsenal la ligadura con bandas sino tener otros recursos quirúrgicos o energías avanzadas para poder tener el control del sangrado y disminuir la probabilidad de recurrencia del sangrado voy a ir un poquitico más rápido aquí en esta parte de los abscesos los abscesos solamente a todos conocemos esta clasificación la mayoría son de origen criptoglandular y los abscesos y fístulas permeantes corresponden al mismo proceso infeccioso en diferentes fases pero en la urgencia específicamente a lo otro lo que nos interesa es resolver el absceso y ya está la fístula es muy probable que si no la tenga la va a desarrollar por lo menos hasta en un 60-70% de los casos y lo que necesitamos es justamente resolver ese proceso infeccioso agudo o sea que lo que quiere salir de ahí ya sea con tratamiento médico o quirúrgico en la mayoría de las veces tratamiento quirúrgico médico solamente en contadas excepciones como lo mencionaremos adelante el diagnóstico clínico es a veces muy evidente otras veces no es tan evidente en esos casos necesitamos una imagen y cuando necesitamos una imagen en esas situaciones pues creo yo que la resonancia magnética es como el gol estándar para eso y la literatura eso es lo que muestra y aquí hago me gustaría hacer énfasis especialmente los pacientes con inmunosupresión cada vez tenemos más en los niveles de alta complejidad de nuestro país pacientes con unidades de hematóncología que tienen pacientes en tratamientos de inmunosupresión muy profunda y encontramos mucha mayor cantidad de pacientes con complicaciones anorrectales además de las hemorroides fístulas a veces otras cosas que son más difíciles de diagnosticar o sea que es muy importante siempre establecer el diagnóstico con la resonancia y el tratamiento para esto es el drenaje quirúrgico es fundamental el tratamiento médico con antibióticos solamente en contadas excepciones cuando tenemos abscessos rectales complicados o respuesta inflamatoria local muy extensa respuesta inflamatoria sistémica en pacientes con inmunosupresión que muchas veces no se pueden hacer drenajes quirúrgicos o no hay nada para drenar esto es un poco más de cirugía voy a pasarlo rápidamente para que podamos ir a la última parte que es esto que es el prolapso rectal complicado aquí hay dos preguntas claves desde mi punto de vista uno es que tanto está prolapsado si es efectivamente un prolapso de espesor completo como el del lado derecho de ustedes o un prolapso de espesor parcial que se puede definir clínicamente y estableciendo esas diferencias podemos saber también que estrategia de manejo vamos a tener y la siguiente pregunta clave es si se puede reducir ese prolapso si podemos intentar reducirlo aún con el edema que tenga o necesitamos utilizar algunas otras otras medidas para hacerlo y dentro de esas medidas aunque parezca mentira una de las mejores estrategias que me parece a mí fácil y barata es lograr utilizar el azúcar el azúcar tradicional que tenemos con eso con una suficiente impregnación del prolapso le da uno un compás de espera de tiempo para lograr reducirlo fácilmente y al mismo tiempo poder definir si ese paciente va a requerir algo más de acuerdo al grado de percusión que tenga recordemos que la mayoría de las veces hacen congestión venosa eso puede conducir a trombosis pero no necesariamente siempre va a pasar así pero cuando hay un mayor nivel de compromiso a esa percusión pues obviamente vamos a estar obligados a pensar ya en un manejo quirúrgico y eso es todo muchas gracias bueno continuamos la sesión con el doctor David Vaquero amigo profesor que decidió abandonarnos en Bogotá y venir a jugar de local aquí en Medellín en el hospital Pablo Tobón Uribe él nos va a hablar del examen rectal no importa si no eres coloproctólogo gracias gracias yo no voy a esperar esperaba que vinieran tantos entonces muchas gracias porque hay charlas muy taquilleras y que hayan venido aquí me hace sentir aliviado yo quise cambiar el nombre de la charla que era inicialmente no importa si no eres coloproctólogo y lo cambié por punto de vista porque a la hora del texto el tacto rectal es una prueba diagnóstica y muchos de nosotros estamos expuestos a hacerla y deberíamos hacerlo y nuestro punto de vista siempre tiene quizás una intención quirúrgica y de pronto ahí podemos diverger con el gastroenterólogo clínico o inclusive con el médico general y yo les quería mostrar este otro punto de vista pero para hacerlo más rico y ya que estamos muchos coloproctólogos acá quiero que me acompañen y que me ayuden a hacer la charla les voy a preguntar algunas cositas yo quiero partir y eso lo mostró en la charla previa Alexander Obando habló de patología perianal habló de hemorroides que están en el ano habló de fístulas que están en el ano y abscesos que se originan en el ano entonces yo lo primero que quiero decirles es que el nombre de tacto rectal está mal puesto debería llamarse y esto lo dice la asociación internacional de de anoscopia de alta resolución y propone el término examen ano rectal porque en realidad tocamos muy poquito del recto y tocamos todo el ano esto es tomado también de esta sociedad y nos está exponiendo esto dice a la hora del té podemos palpar el recto distal un poquito de pronto de la parte media pero en realidad vamos a tocar todo el ano y todo el margen anal y vamos a detectar muchas patologías anales tanto como rectales el primer punto que quiero tocar es la importancia de hablar de optantes clásicamente hemos hablado de lo que es el eje de las 12 esta hemorroide está en el eje de las 5 pero esto va a diverger completamente de acuerdo a la posición en la que está el paciente y que lo estemos evaluando y uno siempre se pregunta qué referencia estaba tomando la persona que examinó y que hizo el examen quizás es mucho más conveniente y generalizado hablar de 8 cuadrantes en el ano anterior posterior lateral derecho izquierdo y anterolateral o posterolateral ahí tenemos 8 cuadrantes donde vamos a poder describir con mucha fidelidad todas las lesiones que podamos encontrar también uno dice que el tacto anorrectal tiene un nombre mal puesto porque a la hora del té el examen arrancas con una inspección sin siquiera palpar sin siquiera tocar y lo digo para que no se nos puede olvidar que eso es una parte muy importante del examen tenemos que evaluar la piel por supuesto la presencia de hemorroides cómo se comporta el ano cuando hago la separación glútea si abre si no abre qué pasa con todo el periné con la maniobra de valsalva habrá algún rectocele cómo se está comportando hay algo de escape esto lo tenemos que evaluar y es la parte inicial del examen por supuesto vamos a ver si hay orificios secundarios si hay fisuras si hay estenosis y esto es una parte del examen que no se toca se ve todo esto lo vamos a seguir describiendo por octantes vamos a evaluar después el tono vamos a ver la línea dentada y por supuesto nos empezamos a adentrar en cosas más en materia la información que podemos obtener del tacto anorrectal te voy a llamar así aunque me cueste para ser congruente es muy grande es muy grande tenemos que evaluar las paredes si hay presencia o no de masas y vamos también otras otras cosas cómo está una anastomosis colorectal en un paciente que tuvo y esto nos llega mucho en un paciente que tuvo neoadjuvancia cómo se está tocando ahora cómo se tocaba antes entonces a la hora del test es un examen que ya deja de ser simple y empieza a tener mucha complejidad porque hay mucha información de vital importancia que podemos estar obteniendo y hay más cosas se puede evaluar el espacio retrorectal las fosas isquiorrectales el espacio supralevador se debe palpar el coxis que puede ser el responsable de algún dolor perineal importante voy a presentar dos casos clínicos el primero es una mujer de 25 años que ha sido intervenida tres veces por una fístula perineal y asiste para concepto porque nuevamente tiene esta fístula el siguiente caso es una mujer de 82 años que ha sido diagnosticada con enfermedad hemorroidal y ha recibido muchos manejos tópicos sin mejoría yo me disculpo con todos pero por lo obvio pero debo partir del principio y es algo que de lo sencillo muchas veces lo olvidamos y olvidamos evaluar al paciente en un lugar apropiado olvidamos explicar lo que vamos a hacer olvidamos que estamos tratando con una persona que por supuesto puede que para nosotros hacer un tacto rectal sea el día a día pero para él no tenemos que explicar tenemos que hablar para que es el examen y tenemos que llevarlo a un sitio donde no se vulnare su privacidad veía constantemente en mis sitios de práctica y veo a veces que como uno tiene una lidocaina en el bolsillo que yo si la llevo muchos quieren lubricar con jabón de la pared inclusive he visto el que lo intentó hacer con alcohol glicerinado nunca eso fue en otra en otra vida posiblemente pero si es bastante importante contar con las herramientas apropiadas esto se tiene que tratar con toda la debido a toda la información que tenemos y que podemos obtener por supuesto que tenemos que examinar al paciente de la forma en la que es tenemos que enseñarlo y es parte de nuestra responsabilidad y hay muchísima literatura con respecto a esto y lo que uno tiene que evaluar entonces es qué queremos saber del tacto rectal por qué lo estamos haciendo ya que podemos obtener tantísima información pues tenemos que como toda prueba diagnóstica aumentar su sensibilidad con una mejor probabilidad pre-test ¿cierto? entonces yo le pregunté a los coroproctólogos de Colombia a través de un chat de WhatsApp ¿qué les parecía importante obtener en un tacto rectal? en este chat están la mayoría son como 40 personas y tuve muchas respuestas y todos concordaron en que la pared en la cual está el tumor es muy importante que es muy importante saber cuántos centímetros hay desde donde está el tumor hasta el margen anal pero voy a avanzar aquí un poquito algo que yo veo que se reporta mucho en las colonoscopias y en los tactos rectales que la punta del dedo sale limpia y si ustedes lo ven a los coroproctólogos es una información que no nos importa tanto en la parte derecha solamente tres personas consideraron esto relevante pero es algo que consistentemente se evalúa entonces aprovechando que ustedes tienen el micrófono quería preguntarles ¿por qué un coroproctólogo piensa que la pared en la cual hay una neoplasia es importante? si por favor doctor Figueroa no pues las relaciones perirrectales son muy importantes los músculos del ano la vagina la próstata por eso la pared puede ser importante saber que atrás hay hueso y está más menos probable que sea una enfermedad que comprometa las estructuras adyacentes por ejemplo y en ese orden de ideas también cobra importancia el tacto vaginal digamos en el caso de una paciente con una masa anterior pues también debe hacer un tacto vaginal y evaluar la vagina sí miren que la imagen que está a la izquierda es una imagen esquemática tomada de internet pero ponen el mesorrecto que es lo que está en amarillo como si fuera siempre siempre de la misma forma y estuviera presente anterior posterior lateral pero en la de la derecha podemos ver que el mesorrecto es mucho más prominente en la parte posterior que en la parte anterior y es por eso que muchos esto es la publicación del doctor Hill la inicial cuando propuso que la escisión total del mesorrecto tenía que ser una norma y podemos ver en la de la derecha la de color que un tumor posterior probablemente no amenaza mi margen circunferencial porque el mesorrecto es voluminoso pero en la parte anterior el mesorrecto es delgado es pequeño y a más inferior está el tumor esto se hace más evidente entonces es muy importante para nosotros saber en qué pared está esto es un concepto que es muy importante y es difundido en los que operamos el cáncer del recto y es un concepto quirúrgico y que por eso se los quiero contar a los que no son quirúrgicos esta clasificación que se hace en el 2013 la propone el doctor Rullier y evalúa el tipo de cirugía que debería hacerse de acuerdo a la localización de un tumor de recto y lo clasifica en cuatro posibilidades y aunque no quiero que nadie se la aprenda quiero contarles que si es muy relevante y que si es muy importante la relación que tiene la ubicación de este tumor con la cercanía del piso pélvico que es muy fácil tocar si recuerdan el dibujito inicial de la de cuando se toca mucho el ano y poquito el recto es esta relación de lo que está apretado en el dedo esta clasificación propone que la cirugía a realizar depende de qué tan abajo está el tumor entonces aquí nuevamente les decía uno debería hacer su tacto anorectal palpar muy bien el ano y donde se acaba el ano que es la zona de más presión evaluar si el tumor está en relación a esta localización o más alto y poderlo medir y estimar en centímetros esta es teniendo en cuenta que el tacto anorectal también puede ser una herramienta muy importante para evaluar la respuesta post neoadjuvancia y lo es aquí lo que yo quiero demostrar es que hay un tumor que era inicialmente de mayor tamaño y que disminuyó entonces tenemos que poder ojalá tener comparación del tacto previo al tacto actual y poder ver y decir qué tanto logró regresar pero no todo es tumores hay otras cosas que podemos evaluar y una de ellas es la fisiología anorectal entonces nosotros tenemos que pedirle al paciente que haga movimientos de contracción anal de relajación y tenemos que evaluar si hay un descenso del piso pélvico si hay un descenso del músculo elevador del ano y evaluar si hay rectocele este es un artículo pequeño en la cual evaluaron a 50 mujeres que tenían síntomas funcionales distinergia incontinencia y todas ellas tenían historias de partos y pusieron un experto a que examinara y que le hiciera una evaluación clínica pero también la sometieron a diferentes modalidades diagnósticas avanzadas y se encontró que a la hora del tener una evaluación inicial no había ninguna información que no se pudiera obtener clínicamente como evaluación inicial por supuesto algunas personas que van a requerir un manejo mucho más específico requerirán estudios pero inicialmente un examen digital conscienzudo es suficiente entonces yo me puse en la tarea de encontrar la forma de que esto que yo les conté no quedara por ahí volando sino que alguien quizás pudiera aprendérselo ¿por qué no? entonces me tomé la tarea creo que te llamé a ti Angélica y te pregunté ¿qué me invento acá? y encontré esto pantomima porque es un género teatral basado en gestos y movimientos sin utilizar la palabra entonces que dice como una analogía a lo que es un tacto anorrectal crear una pantomima entonces vamos a evaluar la pared el anillo anorrectal teniendo en cuenta esa clasificación de Rullier que es la importancia para tomar una decisión quirúrgica pero también vamos a evaluar funcionalmente el tono la cirugía de Miles es la resección abdominoperineal entonces con esto quería decir que no olvidemos nunca tocar el ano y si hay una masa poderla palpar y poder moverla para saber si es una lesión móvil o no móvil y esto también debería quedar en nuestro informe pantomima es mi propuesta pero está sujeta a su aprobación y a su verificación esto esto es real y me pareció no es un caso mío pero me llegó y vi que alguien había descrito el tacto rectal de la primera paciente se acuerdan 25 años con una fístula tres veces operado y así lo describieron ano con cicatrices por cirugías previas al separar los glúteos está entreabierto no hay dolor me da la impresión de que es un poco hipotónico no palpo masas luminales en la pared posterior a unos 7 centímetros y con extensión hacia cefálico más allá del alcance de mi dedo hay una irregularidad pero la muqueza parece íntegra me da la impresión de una masa extra rectal posterior yo quedé encantado dije que tacto tan increíble pero no solo eso el médico que después lo había hecho dijo considero una resonancia y me llegó a mí con la resonancia y por supuesto que la fístula iba a residivar para siempre porque no era una fístula criptoclandular tenía una lesión presacra que había si tenía un orificio secundario perineal y por esta razón la cirugía nunca iba a ser exitosa la segunda paciente que había sido diagnosticada con hemorroides desde hace años tenía 82 años dicen es fílter hipotónico en pared posterolateral izquierda del canal anal hay una lesión dura infiltrativa mide unos 3 por 3 centímetros y es dolorosa me da la impresión de que compromete planos profundos no evidencia otros hallazgos entonces me parece que logra hacer una pantomima diría yo este segundo caso efectivamente ese sí tenía una lesión posterolateral izquierda como había dicho se había dicho que por su color era una hemorroide trombosada crónica y era un melanoma anal requiere una cirugía de Miles entonces de nuestro tacto anorrectal tenemos mucha información para extraer yo que quisiera dejar que no olviden lo de los octantes que es mucho más fiable que hablar de ejes en horario de reloj porque puede estar sujeto a interpretaciones bueno a la hora del telnombre no importa tanto pero si tenemos que tener en mente que una parte importantísima del examen es palpar el ano y poderlo ver también yo les diría que como toda prueba diagnóstica de acuerdo a la probabilidad pretest su sensibilidad va a variar así que tengamos en mente por qué lo estamos haciendo y también qué queremos comunicar en nuestro informe a los que lo vayan a ver después las preguntas serían ¿para qué estoy haciendo el tacto y qué información deseo obtener? a mí me encanta tener la oportunidad de hablar a un auditorio diverso donde hay otras especialidades porque uno tiene la posibilidad de un aprendizaje bidireccional para terminar les dejo entonces esta canción de Jorge Drexler que es autor cantante y médico uruguayo y habla todo se transforma porque la idea de estas reuniones con personajes diversos es posible es intercambiar conocimiento y transformarnos creciendo muchas gracias y ese es mi hospital muchas gracias doctor Vaquero ahorita vamos a tener una dinámica distinta vamos a hablar de de un de un debate que van a tener el doctor Nicolás Avellaneda y el doctor Antonio Caicedo yo los invito a quedarse que esto va a estar bien bueno vamos a el título de la discusión va a ser crossfire descenso del ángulo esplénico rutina o selectivo invito a los expositores vos que haces Angélica lo bajas de forma selectiva o con quien te vas ahí depende la respuesta es depende pero me voy a ir con el con el doctor Caicedo entonces yo yo me voy con Nicolás no hay nada pero yo también soy ecléctico en ese punto vamos a ver si me convencen de una vez listo una propuesta aquí del doctor Bando quienes se van con descenso o con el doctor quienes se van con descenso de rutina para todo para todo para todos los rectos para todos los rectos para todos los rectos hasta la intraperitoneal dos cuatro cinco alumnos del doctor Martínez y el doctor allá listo quienes se van selectivo selectivo yo no selectivo muy bien bueno espero cambiar algunas mentes bueno a mí en este debate por decisión del doctor Caicedo que es el más viejo me tocó defender me tocó defender esta posición así que bueno a mí me toca defender la posición del descenso de rutina y como disclosure tengo que decir que el doctor Caicedo es mi amigo me ha apoyado siempre en mi carrera es un mentor también así que es una persona que yo estimo mucho pero a la misma vez la semana pasada yo llamé a Antonio y le dije somos amigos y yo te estimo mucho pero en el debate te voy a tener que destruir así que bueno con respecto a la evidencia que tenemos a mí me gusta mucho esta primera oración en la cual el objetivo primario de una cirugía de cáncer de recto tiene que ser siempre hacer una anastomosis que esté bien perfundida y no tenga tensión si solamente nos quedamos con esta frase yo podría terminar mi participación en este debate bajarme y decir ya está porque la realidad es que no hay manera de hacer una anastomosis de recto sin bajar el ángulo esplénico que esté bien profundida y no tenga tensión y fíjense que no lo digo yo solamente que hace poco estoy en el ruedo sino que este sujeto que ven en la foto que es el rey del TMI de hecho el inventor ya en el año 1994 o sea hace casi 30 años ya proponía que había que hacer el descenso esplénico para todos los pacientes y fíjense que incluso demostraba estadísticamente significativa que si uno hacía una anastomosis con el colon sigmoides tenía mucho más porcentaje de fístula que cuando uno lo hacía con el colon descendido de nuevo podría terminar mi participación en este debate acá pero voy a mostrar algunos puntos más ¿por qué hacerlo siempre de rutina? lo primero que uno tiene que saber es que si uno no hace el descenso de rutina tiene una chance muy grande de tener una menor compliance con los estándares oncológicos de una cirugía y estos son pacientes de cáncer recto fíjense que en este estudio lo muestra claramente que los pacientes a los que no se le había descendido el ángulo tenían menos ganglios y tenían margen distal ¿y por qué pasa esto? porque todos conocemos ese colega colorectal que a la hora de hacer la sección proximal está siempre pensando en hacer una sección corta porque tiene miedo de que no le llegue la anastomosis y esto cuando uno ya hizo el descenso del ángulo esplénico no le va a pasar nunca ¿por qué? porque tiene una gran cantidad de colon para bajar y puede hacer una sección que realmente cumpla con los estándares oncológicos y es importante la distancia sí es importante por lo que digo si uno está pensando en hacer una sección corta probablemente no va a poder cumplir con los estándares oncológicos que tenemos que cumplir como cirujanos colorectales y esto está demostrado ampliamente en varias publicaciones fíjense en esta publicación donde lo que hicieron fue medir el colon y cuánto se ganaba con descender el ángulo esplénico de forma parcial o completa y fíjense la diferencia pasa de 46 a 85 o sea al doble cuando uno hace una movilización completa del ángulo esplénico y esto es realmente algo fundamental y yo creo que esto nosotros lo tenemos que pensar siempre a la hora de considerar que esto lo tenemos que hacer siempre de rutina ¿por qué? porque si uno considera que esto lo tiene que hacer de forma selectiva es decir cuando uno ya hizo toda la cirugía oncológica y está por hacer la anastomosis y dice este colon no me va a llegar entonces voy a empezar ahora a aprender a hacer el descenso del ángulo esplénico ¿a ustedes les parece que después de 3 horas de cirugía es el momento para empezar a aprender algo? lógicamente eso va a tener más complicaciones el paciente va a tener más complicaciones va a tener un peor posoperatorio y a los pacientes les va a ir peor el momento para aprender a hacer un descenso de ángulo es siempre de rutina hacerlo en todos los pacientes y esto es la posición que yo estoy defendiendo hoy y fíjense que hay otras publicaciones que lo mismo demuestran la cantidad de centímetros que se ganan cuando uno hace el descenso del ángulo esplénico de rutina y fíjense lo que dicen los consensos de expertos este consenso alemán claramente demuestra que casi el 100% de los cirujanos consultados creen que es obligatorio hacer el descenso del ángulo esplénico en todos los pacientes para no tener una anastomosis bien irrigada y sin tensión y seguramente acá el doctor Caicedo pero esto es Alemania Alemania no es Latinoamérica los alemanes son distintos pero piensen una cosa no son solamente los alemanes los que lo dicen este otro consenso internacional concluye lo mismo y es un consenso en el cual han participado varios cirujanos de Latinoamérica y todos concluyen lo mismo no solamente concluyen que hay que hacerlo de rutina casi en 100% de los que formaron la opinión sino que también todos coinciden en que hay que hacerlo como primer paso de la cirugía y esto es por lo que yo ya les dije antes si uno arranca a hacer el descenso del ángulo esplénico cuando ya está pensando en hacer una anastomosis y se da cuenta que no le llega eso inequívocamente va a ser peor para los pacientes y vamos a estar aprendiendo sobre la marcha esto hay que ponerlo en todos los programas de formación que contemplen enseñar cirugía de cáncer de recto y para todos los pacientes para que en el caso que realmente se necesite el descenso ya esté hecho y acá vamos a entrar un poco en lo que les va a decir Antonio seguramente y yo les digo tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado con lo que les va a decir el doctor porque nadie resiste al archivo y el doctor el doctor ha sido entrenado en el arte de engañar por los mejores de Latinoamérica y les va a decir un montón de cosas que no son verdad y uno tiene que tenerlo en cuenta porque les digo ha sido entrenado por los mejores ¿en qué? ¿qué es lo que pasa? él les va a mostrar un montón de estudios que dicen que no hay diferencia que no tiene diferencia oncológica que a los pacientes les va igual que no sirve para nada les va a mostrar metanálisis les va a mostrar un montón de cosas pero ¿saben qué? lo que no les va a mostrar es la letra chica de los metanálisis que es las limitaciones de los estudios que hablan de esto no hay estudios clínicos randomizados son todos estudios retrospectivos que no tienen en cuenta absolutamente nada de los pacientes ni siquiera ni siquiera la experiencia de los cirujanos en hacerlo meten todo en una misma bolsa el que no lo hace nunca el que lo hace siempre el que lo está haciendo por primera vez todo lo meten en un estudio y así es la conclusión del metanálisis y acá hay otro metanálisis que concluye lo mismo en las limitaciones los estudios que hablan de esto son básicamente una basura así que cuando el doctor les muestre esto acuérdense de lo que les estoy diciendo y fíjense de nuevo fíjense de nuevo que él realmente fue entrenado por los mejores él está es el número uno en engañar al público yo lo digo porque lo conozco hace mucho que está en el ruedo y les digo que fíjense lo que pasa cuando tomamos los estudios de mejor calidad como este estudio que demuestra claramente el número grande de pacientes que el descenso del ángulo esplénico de rutina debería estar en cualquier programa formativo y eso logra que los centros que lo meten como parte de su estandarización de la técnica hace que después los pacientes realmente tengan un beneficio en este caso en la tasa de fístula anatomótica este es otro estudio que demuestra lo mismo él les va a decir no pero cuando uno desciende el ángulo esplénico seguramente tiene más complicaciones va a tener laceraciones esplénicas fíjense este estudio no hay ninguna diferencia en un centro de alto volumen que haga esto de rutina no hay ninguna diferencia en las complicaciones de los pacientes cuando lo hace cuando no lo hace y acá hay incluso otro estudio que muestra lo mismo ustedes ven las complicaciones y fíjense no hay absolutamente ninguna diferencia en los centros que lo hacen siempre entre los pacientes que lo hacen no lo hacen ¿por qué? porque los cirujanos están entrenados y al final del día lo único que importa es eso si nosotros desde la residencia desde la formación ya les enseñamos a todos a hacer esto no va a haber diferencia en las complicaciones no va a haber diferencia en el tiempo operatorio no va a haber diferencia en nada de todas las cosas que seguramente Antonio les va a decir dentro de un rato y ya para ir terminando por las dudas que Antonio quiera esgrimir el hecho de que hay mucha cirugía convencional acá en Latinoamérica y entonces esto es más difícil esto es un resultado de la encuesta carrera que ya se lo mostré antes fíjense la gran mayoría de los centros que hacen cáncer recto incluso de bajo volumen hacen cirugía laparoscópica y eso eso favorece la cirugía del descenso del ángulo esplénico y lo mismo hay una gran cantidad de cirujanos que ya lo están haciendo de rutina o sea que solamente me queda convencer a mí al pequeño grupo de acá que todavía no todavía no ha adaptado esta práctica así que para terminar creo que claramente nosotros no tenemos que mirar al descenso del ángulo esplénico como el enemigo como algo que es técnicamente difícil lo tenemos que incorporar en todos los programas formativos que traten pacientes con cáncer recto porque el momento para aprenderlo es siempre en el programa formativo para que después el día de mañana cuando el cirujano se tenga que encarar con estos pacientes lo pueda hacer tranquilo no va a haber diferencia en las complicaciones no va a haber diferencia en el tiempo porque nosotros ya le enseñamos a hacerlo y si no lo están haciendo todavía sepan que estamos en el 2023 hay un montón de herramientas en internet que pueden encontrar para aprender a hacer esto para hacerlo de forma sistemática y eso les va a ayudar a todos y a todos sus servicios a poder hacerlo de rutina bueno no sé si no sé si quieren seguir con esto o ya damos por ganado el debate y nos vamos a tomar un buen café colombiano muchas gracias se acabaron los cuentachistes ahora sigamos con la ciencia y con la evidencia como buen maestro del engaño se ocupó de hablar más de mí que de lo que él tenía que hablar y acuérdense que lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan bueno entonces ya vimos aquí el encantador de Culebras también conocido como el no me está avanzando el Dibu Avellaneda que su estrategia es meterse en la cabeza y tratar de moverme nervioso y asustarme tranquilo Dibu que tenemos algunas cositas para ti las cosas que hacemos ¿por qué hacemos las cosas normalmente? hacemos cosas por alcanzar prominencia por volvernos famosos por tener plata esto no lo digo yo lo dicen los estudios psicológicos hacemos las cosas para estar incluidos para ser parte de un grupo para ser parte de algo hacemos las cosas para evitar la prevención de la negatividad es decir para no crear energías negativas y lo más importante hacemos las cosas como bien mostró el Dibu Avellaneda por tradición por dogma ¿por qué? porque siempre lo he hecho así por esto es que hacemos las cosas y nosotros los cirujanos somos como atletas los cuales nos entrenamos y yo les sugeriría leer a esta persona Atul Gawande que es un cirujano general un cirujano endocrino en Boston que ha escrito mucho y ha escrito mucho sobre cómo los atletas los cantantes tienen coaches tienen personas que los entrenan tienen personas que los ayudan y está claro que en cirugía una persona que se entrena alcanza un nivel técnico pero es cuando alcanza el nivel no solo técnico sino el nivel del juicio clínico donde mi contrincante el Dibu todavía no ha llegado a llegar a ese balance entre la experiencia clínica y la experiencia ¿y por qué no ha llegado? porque en muchas profesiones llegar a ese nivel de performance si uno fuera un atleta por ejemplo a los 30 años ya uno está viejo pero el cirujano alcanza su pico máximo y esto está demostrado el cirujano y en otras profesiones más o menos después de los 50 años llega al punto en que llega a mezclar eso al Dibu le hacen falta no sé 40 años todavía algo así más o menos y los cirujanos no somos buenos siguiendo la evidencia no seguimos la regla no nos gusta mucho seguir la evidencia muchas veces nos basamos en lo que pasó en el caso anterior o nos basamos en es que yo siempre lo he hecho así ¿cómo evalúa uno la evidencia en cirugía? uno necesita convertir eso en una necesidad es decir basarlo en una pregunta hacer una búsqueda hacer un juicio clínico de eso entenderlo y evaluar cómo lo puede uno integrar en su práctica clínica yo tuve la oportunidad de escribir este capítulo para el manual de seyes y ahí nosotros dijimos con John Marx hablamos de esto no sé por qué no me sale pero ahí en la letra pequeña ustedes pueden ver donde dice que esta cirugía la desechación de la muerte es realizada por la mayoría de los cirujanos y algunos cirujanos lo hacen de manera selectiva y no es que la persona vaya a prender la persona ya hizo una residencia la persona cuando hace una colectomía total cuando tiene un tumor del ángulo esplénico hace una disección de la flexura esplénica y la baja nosotros estamos hablando desde resecciones izquierdas y si las necesitamos ahora esta no es una decisión que se toma al final de la cirugía cuando uno ya está cansado y probablemente uno va a comprometer las decisiones quirúrgicas esta es una decisión que se toma al principio y es lo primero que uno hace voy a hacer un cáncer de recto me fijo cómo está la redundancia y me voy para la flexura esplénica miro y sigo el colon ahí tomo yo esa decisión y si la voy a hacer yo personalmente es lo primero que hago antes de siquiera meterme a hacer la disección en el promontorio medial a lateral lateral a medial es la primera decisión porque depende del juicio clínico ahora yo tengo claro que tumores muy bajos probablemente cercanos a los 6 centímetros yo las voy a hacer de rutina anastomosis colonales las voy a hacer de rutina porque ahí sé que voy a tener un compromiso si no lo hago porque voy a tener que bajar y es muy probable que hacia el final de la cirugía uno diga estoy cansado ya me quiero ir de aquí no me eso llega sí 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 me llega sí me llega sí me llega y no es mentira lo que el DIU les dijo que uno obtiene mayor longitud y lo que muestra más o menos los estudios es que en promedio uno puede tener una redundancia de hasta 27 centímetros pero qué pasa la movilización del ángulo esplénico a más allá de darle a uno esa distancia no tiene ningún otro beneficio no tiene ningún beneficio oncológico no tiene ningún beneficio desde el punto de vista de la recuperación del paciente y ni siquiera muestra en la evidencia que disminuya la cantidad de fugas anastomóticas no hay manera de demostrarlo que uno tomando la flexura esplénica vaya a disminuir la flexura esplénica las conclusiones de los estudios muestran que es un procedimiento seguro pero que no se puede recomendar de manera definitiva para todos los casos ahora el dibu mencionaba que no había estudios que dijeran que esto había que hacerlo siempre pero tampoco hay estudios que digan lo contrario ni de un lado ni del otro y todo se basa en series retrospectivas o en series prospectivas de qué han estudiado los diferentes grupos y con qué se han encontrado recepción de la flexura esplénica estudio italiano como me mostraba el digo que había que hacerlo no aumenta y no cambia nada no aumentan las disecciones lo único que aumenta es el tiempo quirúrgico es lo que aumenta pero no va a disminuir uno no tiene que decir no es que yo la hago porque yo me aseguro que todas mis anastomosis son seguras pero cuál es el resultado cuál es la ganancia aparte de aumentar el tiempo quirúrgico y el tiempo quirúrgico tiene un impacto en la recuperación del paciente no solamente desde el punto de los resultados o los desenlaces inmediatos sino desde el punto de vista oncológico no aumenta estadísticamente la influencia o la incidencia de fugas anastomóticas movilización de rutina estudio disease of colon rectum esto es un estudio de escocia muestra que la movilización de la flexura esplénica de rutina no es necesaria y hay cualquier cantidad de estudios que una y otra vez lo demuestran yo hablo de mi experiencia personal y no las hago de rutina y aunque él dice y defendió su postura él mismo se delató desde el principio me tocó defender esta posición admitiendo que no lo hace es decir nos llenó de mentiras se puede incluso hay predictores este es un estudio holandés Roger Krola en los que se pueden medir yo no utilizo esto pero hay formas de medir con pelvimetría y haciendo diferentes estudios si uno va a necesitar esto no es decir hay maneras de ser selectivos el dogma de decir esto es para todos Bill Hill dijo hace eso 30 años el conocimiento no cambia no evoluciona la evidencia evoluciona todos los tiempos los japoneses dicen que el conocimiento se recicla cada dos años pero el DIU vive en el dogma creo que no hay nada más peligroso que esto lo hago porque es lo que siempre hemos hecho así que ustedes deciden gracias ¿alguna pregunta del auditorio? aprovechemos a los dos expertos acá desde Nicolás vos lo lo descendés después de esto ya de forma selectiva yo me convencí a mí mismo hace 3 días de que lo voy a empezar a ver tú ¿están usando endocianina los dos? sí pero mira el verde el verde endocianina es una medida todavía subjetiva el verde endocianina es un algo que nos asegura de forma que nos miente porque no hay una manera objetiva de decir qué tan verde es qué significa si se ilumina a los 15 o a los 25 o a los 30 segundos igual el verde endocianina va a regresar por reflujo venoso entonces en su momento se va a iluminar todavía no hay una medida objetiva real del verde endocianina yo lo uso en todas las izquierdas todas y me da algún grado de confianza pero lo que no debo uno hacer es convencerse de que eso es la panacea y de hecho ya creo que Striker y algunas otras compañías están trabajando en mediciones objetivas hay otros fluoroforos que se pueden medir o que se están tratando de medir para tratar de darle un criterio más objetivo ahora el DIU va a salir con otra cosa en Argentina hasta hace dos meses no estaba aprobado por el ente regulador el verde así que no sé recién empezamos ahora pero más tenemos la torre y todo pero no hasta que no lo aprobó el ente regulador no lo podíamos usar ¿cuál es el objetivo de la anastomosis en el lado izquierdo en principio de la sección de la sección de la sección de todas las fugas anastomóticas de las resecciones colorectales el 75% son del lado izquierdo 3 de cada 4 ocurren en el lado izquierdo y generalmente anastomosis colorectales es decir son las de mayor riesgo mientras más bajo mayor riesgo de fuga anastomótica las resecciones del colon derecho riesgo de anastomosis por lo menos lo que yo le cito a mis pacientes 2-3% y ni aún así veo uno de esa cantidad de resecciones de fuga anastomótica entonces del lado izquierdo el 75% van a estar ahí creo que le da un poquito más de seguridad en las izquierdas en las derechas me parece que no ¿no cambia la decisión para los ciudadanos colorectales el sitio de resecciones de cuando comparan haciendo el ensayo de dónde yo voy a cortar antes de aplicarle el verde y después de aplicarle el verde probablemente no modifica la decisión de forma importante en donde parece que si hubiera algo diferente que usted no tiene como evaluarlo ni siquiera subjetivamente es en el muñón rectal ¿qué tanto tan vascularizado lo veo? No, sí cambia si uno ve la serie si uno le pregunta a las personas que trabajan más o menos un 10 a 15% uno cambia la decisión de dónde va a ser la división porque uno piensa aquí lo estoy viendo bien vascularizado y utiliza el verde y todo lo voy a ir uno, dos hasta tres centímetros más próximos si cambia un porcentaje pronto no es el que uno quisiera un 50% pero un 10 a 15% sobre eso tengo dos comentarios hay un estudio de Japón de Watanabe que muestra que cuando el tejido tiene una buena perfusión inicial de los 30 segundos es un tejido que puede ser usado fácilmente para la anastomosis porque es el mejor perfundido es el único estudio que mide eso hay algunos en curso que están sobre inteligencia artificial que nos da un valor y ahí va a ser diferente porque entonces el mismo el mismo dispositivo va a medir el tiempo de perfusión y el grado de perfusión con un número que nos va a dar un poquito más de datos también es cierto que la experiencia del cirujano marca diferencias hay también otros dos estudios que muestran que cuando son cirujanos muy expertos no les cambia tanto no les cambia tanto es que les cambia entre el 4 y el 8% cirujanos menos expertos les cambia hasta el 15 o 30% el sitio de sección y volviendo a las anastomosis intracorpóreas se ha visto que la mayor utilidad es en esos escenarios en los que yo no puedo sacar la pieza quirúrgica como lo puedo hacer en otros tipos de anastomosis porque yo se iba a poder ver intracorpóreamente las zonas que podrían estar mejor perfundidas y uno maneja tres tiempos el tiempo en el que voy a cortar hacer la sección proximal la sección distal el tiempo en el que voy a hacer la anastomosis para medir el muñón rectal por ejemplo y se sugiere hoy en día también hacer una valoración intraluminal tanto de la parte distal en el recto como de la parte proximal de lo que anastomosee porque la mucosa es la que mayor sensibilidad de percusión nos da entonces son las tres cosas que yo quería de pronto comentar sobre eso no no tú la haces miren no se necesita sacar colonoscopio nada de eso cuando yo ya terminé mi cirugía la paroscópica en un trocar de 12 milímetros con el lente con el lente de la cámara si tú quieres usar la cámara de cero grados por ejemplo para seguir utilizando la de 30 se puede pero si ya uno va a hacer esa prueba es porque ya definitivamente estás terminando tu cirugía ya existe la anastomosis lo que pasa es que ¿qué vas a cambiar ahí? ¿pero qué vas a cambiar? te toca repetir nuevamente te toca hacer reanastomosis pero en teoría ¿cuál sería el problema entonces en ese caso? que no me viste en el momento de la sección y no me viste en el momento de ir a hacer la anastomosis es decir uno tiene que medir eso antes y luego confirmar nuevamente como parte de la prueba hidroneumática a agregarle la prueba de la endocyanina si ahí salió algo mal ahí es donde te toca revertir mira, mira Juan, un comentario acerca de eso uno, el verde endocyanina no es la última palabra el verde endocyanina uno lo hace y sigue siendo una herramienta subjetiva no es que haya que hacerlo la prueba de la neumática la prueba hidroneumática tiene más estudios para uno decir si yo tengo una prueba hidroneumática estadísticamente los pacientes a los que uno no les hace la prueba tienen mucho más chances de una fuga enastomosis los que no le hicieron así uno diga no, yo le voy a hacer una derivación ¿qué importa? no, aquellos a los que no se les hizo la prueba así uno los derive sí importa ahora, los pacientes que se les hizo una prueba hidroneumática y se repararon tienen mucho más fuga enastomótica que aquellos que se les hizo una prueba fue positiva se desbarató la anastomosis y se volvió a hacer y hay de hecho una escala que te mide mirando con un simuloscopio flexible la apariencia de la mucosa para decirlo lo que el comentario que yo te quería hacer era cuando tú hablas de estas cuando se extrae el colon cuando uno extrae el colon tiene uno más chances de isquemizar el colon un colon izquierdo y uno está basándose en la arteria marginal uno tiene mucho más posibilidad de romper esa arteria marginal y no darse cuenta y eso lo aprendemos por ejemplo con el TATI en B al hacer las extracciones transanales en lo mismo con el colon derecho usted está haciendo un colon derecho y quiere hacer la anastomosis usted está peleando en un hueco allá y incómodo y lo hace y mientras más grande el paciente mientras más obeso mucho más difícil y la movilización tiene que ser aún mayor yo creo que todas las anastomosis debían hacerse intracorpóreas y el vertido es bueno pero no es lo último por lo que tú mismo dijiste no tenemos una medida objetiva a lo que es con el robo porque ya la paroscópica dependiendo dependiendo si son malignas o si son benignas yo lo que hago es que divido el segmento con energía con lo que sea y si tengo el resto abajo abierto meto el stapler circular saco el ámbil lo separo de ahí o sea el yunque lo meto aquí hago una jareta y luego otra jareta abajo pero por abajo por abajo palestil si la respuesta es si pero lo estás sacando al fin y al cabo por abajo pero la pieza estil no 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 lo estoy sacando por debajo el especificen es como cuando yo hago una hemicolectomía derecha yo cojo después de que he vivido pongo el colon encima del hígado como si fuera un armario lo dejas ahí haces toda una estomosis y al final una incisión de palestil todas las izquierdas todas las derechas todas a menos que haya una razón técnica por la cual no lo puedo hacer yo creo que el hecho de que las hemicolectomías derechas se demoren más en el hospital que las hemicolectomías izquierdas tiene que ver con esa manipulación con esa exposición con el aire con esa irritación del colon cada vez que uno toca esto se cuenta cuando uno hace una reoperación en alguien que todo fue hecho laparoscópico o en alguien que fue abierto la cantidad de cicatrices la cantidad de tejido de adherencia es mucho más solo con manipularlo y solo con la exposición al aire es mucho más fácil hacer una estomosis derecha intracorpórea que afuera y hablar de con las dos reflexiones de ángulos esténicos por ejemplo esa estomosis que hace del plantel o el simóide o lo que sea hay mucha gente que intenta sacarla es mucho más fácil hacer la estomosis mucho más fácil en general creo que sí pero esa estomosis en particular que se trata de la estomosis dependiendo de la parte de la estomosis de la estomosis de su lado en la materia a veces una vez es como la estomosis incluso a veces también la exposición es fuerte que se está expuesto para tener un tiempo y hay algunas otras que no quedaban en el sistema o 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 que no quedaban más divertido si yo hago intracorpórea pero igual aún reconozco que me demoro más cuando lo hago intracorpórea y que también me exige más y me exige también que el ayudante sea un poquito mejor pues obviamente aún con un ayudante malo pues uno es capaz y uno lo saca adelante pero si tuviera yo que darle grado de dificultad y uno por ejemplo uno la puede hacer solo 100% solo pero por dentro necesita algún grado de ayuda ahí estoy hablando de la derecha pero en realidad de las dos y que me dé cámara también y que no 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 si nos tenemos que ir pero una última y Angeli quería hablar ya que la perfusión es tan importante y todo el mundo sabe que la anastomosis de Baker la que es como mejor profundida porque no se hace rutina si la si no cuando la la colorrectal estándar o sea término lateral en lugar de término terminal dejar un bastón esa 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 anastomosis no es necesariamente mejor es una anastomosis uno es más fácil de construir pero en términos funcionales al año se equipara ahora yo te digo si yo voy a hacer una anastomosis bajo el trabajo yo siempre la tengo pero por diverticulitis lo voy a hacer al recto alto no doy la razón ultra baja y bajo la flexión ahora si me alcanza si no me alcanza le hago término terminal pero no hay no hay no hay una razón por la que uno diga que uno diga es que esto me va a dar mejor función el paciente ya quedó con un cambio por vida por facilidad técnica pero díganle si lo que pero